U2 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 Hola gente ¿Qué tal? Ueeh Siempre tengo una canción Siempre tengo una nueva canción Todas las tiendas que una canción distinta Pero cuando empiezo el Stray Bueno, para todos Bienvenidos El día de hoy hay torneo de pool Torneo de pool Solo entré para eso Campeón del torneo de tenis Se presenta al torneo de pool A ver el corte A sorprender A la gente ¿Se guinean o no se guinean? ¿Con qué facha vamos? ¿Con qué facha? Va a tener que hacerme una facha nueva A ver este A ti ya no me gusta Muy impactor ¿Este qué es? Ah, este igual me gusta A ver ¿No te vamos a informar algo? No, este de pescador ¿Ese? No Rosado De rosado A ver A ver este Este creo yo Vamos Compré las fachas Eh, otro día La pajarada Voy a ser Sacar objetos De vidas Ya Las michelas Se enfaban a la mierda Sí Los mojitos igual Las piscolas También Los sex on the beach También Los sex on the beach Ah, pero estamos bien Estamos bien Estamos bien Aquí era el torneo Se supone que ahora Al nuevo Mi auto está aquí Primero que nada Vamos a crear el pase El pase de batalla Pero toda la cuestión En pase de batalla Este es el GTA Y el pase VIP Que hoy No se me va a tener Dos días más Dos días más Se hago una moto Esta moto aquí Sí, sí Bien Qué hora del torneo Tienen 15 años Que lo hacen tan temprano No, a ver si la nube Es buena hora O no Parece que nosotros Rimos tarde Pero que se llama La nube Parece que a mí No me gusta que sea El día cuando El nightclub Está abierto No tiene sentido ¿Dónde vamos a ir? Extra de sentido Vamos a buscar Una camarera Adicional Camarera part time Porque como Ascendimos a la Ana Haga A full time Necesitamos una camarera Part time Extra Y ya para que Para que la barra Este solo atendiendo A la barra Aunque funcionamos bien Ayer con esta gente Por la playa Acá Hola Javier Hola Benja El área del club Está bien Menos del avance No tiene sentido Lo que pasa es que Claro si hasta A la 1 de la mañana Por ejemplo Leud me decía Que después Cuando entra a trabajar Porque cuenta de vacaciones Le va a complicar Porque se tiene que Gastar más temprano Yo supongo Que a toda la gente Le pasa así Querían pasar un par Eso fue De repente Que venía rajado Y primero punto Porque tenía que volver Seguro mirando A ver que tan rápido Yo Del Piero Pier Ah El perro parece Que el león Es del pier The dog El pier De los dogs Que hace Tanta gente Tanta policía Ah Tenía la Ya Salió justo Es el labio Es el labio Ahí está el flocking Ahí está el flocking Mándame el correo Para saber lo que ocurría Con el auto al final No sé No, no Me acabo Me acabo Me acabo Me acabo De meter el GT No sé Me falta un pancito Así No, no Es el de El de invalido Ahí está Por la chocha Que se me olvida Segarme el cinto ¿Qué usé? Bueno, era Vamos a desquejar los autitos Con capita Dos par Cuando empiece a abrir ¿Esto es ese? Sí, sí, sí O Mi escuela es eso O Ah, ya Ah, te lo dijeron Sí, sí, sí A ver, zaparle el tío Entonces Bueno, casi no le problema Es que tapado no tira pinta No es el de wey No, sí Yo tampoco lo quería tapar ¿Dónde hay nadie el corte? Mira Hoy vino el que se está Ese color como brillosito Que va a los costados ¿Ese como celeste? No necesariamente celeste Le pude colocar otro No, pero yo le puse uno Al mío ayer Porque no lo tenía Al principio ¿Qué color brillosito? Mira A ver Mira Caleta de pintas con esto No me acuerdo cómo se llama Ah, pero es que el mío no tiene tantas modificaciones No, no, pero me dijeron que todos los autos lo tenía Menos el mío A ver ¿Ves? Ah, el color Sí, el brillo Pero tú tenés la masculinidad bastante poco frágil, ¿cierto? ¿Cómo? Tu masculinidad es bastante poco frágil, la verdad Este es mi color favorito Además, yo soy floc y mora Morado Está bonito Está bonito No sé si te contó, te conté po Lo que hizo aquí La graciacita ayer ¿Qué cosa? Ah, después te voy a contar Dale Ya, que la Hola Ah, no La desubicadita la dicen, parece Uy, qué mal pensado Si fui a buscar sushi No me gusta que el otro Se vea un curioso de mierda ¿Qué pasó? Algo con respecto a lo que había pasado el día anterior contigo ¿Te acordáis? Cuando estaba metiendo gente en el local Sin que estuviera abierto Parecido Al día siguiente que le dijimos Al día siguiente ¿Cierto? Yo tampoco lo creía ¿Qué pasó? Si entrego que... ¡Halo! Ahí está la verdad Oye, está bonito el traje ¡Halo! ¿Cómo? Bonito, bonito el traje Eh, ¿qué? Hola, Efi ¿Cómo estás? Oye, estás hablando Pero ahí sí Qué puntual es Es que Los campeones Llegan temprano A los torneos Oye, ¿cómo va a ser la modalidad del torneo? ¿Va a ser individual? ¿Individual? Individual Individual solamente van a ver Ocho cupos ¿Ocho cupos? ¿Ah? Así que el que gane Bueno, el ganador ya saben Pues se gana el dinero de todas las inscripciones ¿Un auto? El premio es el dinero de todas las inscripciones Ah, no Creo que se está ahorrando plata en la gente Que quiere premios reales No, pues los demás son pases VIP Pases VIP aquí Oye, pero ¿cómo solo 8? ¿Cuántas mesas tienen? ¿8? Sí ¿Ya entonces pueden ser 16 personas? Como 8 personas Y nos va a faltar personal Porque cada uno va a estar encargado de una mesa ¿Y por qué no juegan en dúo? ¿Y así cubren más personas? Eh, creo que al jefe no le conviene mucho Eh, le gusta que se inscriba más gente Ah, ya, ya, ya Compré, no, compré Pero tranquila, tranquila ¿Qué practicaron? Un poquito, no Pues yo soy malo Yo vengo ahí por la risa Por los cajas Para participar ¿Y este de dos, Mark? ¿Qué tal? Eh, no Yo soy Imposible perder esta vez ¿Cómo el torneo de tenis? Así mismo Vengo de tenis a pool Después ponganme el de fútbol nomás Ah, qué largo Está medio complicado Eso es el de fútbol Pero bueno Sí, la verdad Estuvimos patiando una pelota Fuera el vanilla Y pusimos una caja de pizza Así de arco Un cono por ahí Yo ayer también fui A patear una pelota Y cada uno tenía Una pelota distinta Cada uno veía Su percepción de la pelota Sí Andan todos corriendo acá Sí, sí, sí Oye, está bueno Estaba bueno ya No nos pasaban las llaves A ver qué hora es ella Ah, yo me acuerdo Me acuerdo de esos días Cuando estuvimos sufriendo La llave La llave La llave La llave La llave La contigida Yo me acuerdo de esos días Cuando estábamos enfrente Me acuerdo de que estuvimos como 10 días sin llave Y con el local ahí Para puro guayar No, si no me digan Es que aquí la gente Se metía en las noches A jugar sin permiso ¿Quién? 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 ¿Quién fue? Yo no me acuerdo Tampoco bien fue Que estábamos desesperados Que mala onda No, pero tranqui, tranqui Sí, el jefe le da lo mismo Mientras no rompan nada No ¿Él es el jefe, no? No ¿No tiene su nombrecito? Oye, el muchacho ¿Tiene edad para trabajar? ¿Quién me ayuda? No mucho ¿Quién me ayuda? Es bastante joven Sí, deja el porotito Tranquilo Le digo el porotito Es que estoy ilegal Pero shh Usted no diga nada Ah, ya Lo que pasa es que Él es como un asistente No me digas Ah, ya O está intentando hablar, creo Tienes que tener cuidado Si viene don Don Jocha a fiscalizar Tienes que esconder ahí el amigo Porque Por eso no tiene nombre Ni está con el uniforme Ah, ya, ok, ok Ahí lo metes en una maleta, ¿no? Claro, claro Es un amigo, ¿no? Tante truco local He empezado con cosas muy raras Ni abren todavía Y uno que se preocupa Y sus trabajadoras Bañaditas, limpiecitas Jabonaditas No me digan nada Que creo que quedó en la cagada Y yo era fuera de su local Ah, pero por un payasito ¿Cómo volaron por ahí? Por un payasito ¿Y cómo te enteraste de todo esto? Uno como Uno palanquita Tú me por ahí Oye ¿Cómo te enteraste de ahí? Porque yo trabajo cerca del Del Vanila O si yo estoy en chatarra No estáis trabajando acá Sí, vos, pero es que Como recién abrimos hoy día Y las cosas del Bola 8 Se ven rápido Casi siempre Estoy en chatarra Seguís poniendo ahí En la chatarra mía ¿Me acuerdo de cuando Te conocí? Trabajé ahí allá Pura fuerza Sí, puro fuerza Me compro una Pura chatarra Es que le da bien Puro martillando Puro martillando el tanque Tiene buenos negocios Puro bien Sí, sí, sí Es que vendemos Los productos más caros A la gente Oye, cuidado con el parcito De ahí al lado Si los veimos juntos Ten cuidado No se metan al baño juntos Ni igual rara Que lata Que lata Está divierto No, y pobre que dejé la puerta de la oficina abierta Que entran corriendo No, 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 tranquilo La oficina está cerrada Pero el baño El baño no tengo nada que hacer ahí Ya, les diste ideas, viste Uy, que lata Ya, pero si no voy a tener que mirar los tacos Oye Preguntaste lo que es la mayor o no? Sí, pero todavía no despertaste Bueno, ya le pregunté Déjame confirmar Pero estoy casi seguro Que era 1500 Hagan una filamenta Pero lo que estuve revisando Hermano Eh, para ver el tema Creo que quitaron cosas De esos autos No, pues no empecemos Con guerra Porque ahora estaba Revisando algunas planillas De vehículos antiguos Y pasando el tiempo Comparado al mes Hay autos que le quitaron Cosas En general a casi todos los autos Otra vez Es un premio otro Pum Pero De todas formas Igual le deje el mensaje En el correo Para que me lo reviso Ya Vale Y que cuando despierte Me hagan una respuesta ¿Me dio el pipe? Sí, sí Me dio el pipe Sí Sí Disculpen ¿Ustedes van a participar ahí En el tornito? Sí, a eso vinimos Ah, listo ¿Qué están haciendo ahí la fila? Sí Exacto Por supuesto ¿Vos? ¿Aquí estamos? ¿Usted no es el amigo Que nos ayudó en el barco Lo trae o no? Sí Cuando me llevó a la orilla Bueno, él no Andaba con otro amigo Que nos pitió el bote Y nos llevó a la orilla A buscar el auto ¿No? Sí, sí Ah, sí, me acuerdo Bueno, ¿cómo está vos? Muy bien ¿Y usted? Bien ¿Cómo le fue el otro día Ahí en la pesada? Fuera de ese problemita Bien No fue bastante bien En general Sacamos dos cofrecitos Cada uno Listo Yo ese día saqué cuatro No sé cómo mierda Saqué cuatro Muy bien Sí, es que Tienes que tener suerte Tienes que tener el trébol De la suerte ahí Aparte de eso Después yo saqué Yo saqué dos Digo dos Pero en realidad saqué tres Y uno medio luca Así que ese ni lo cuento Medio mil no Y por lo menos Es cuando te toque el cofre el hilo Porque diría Yo prefiero que me toque el cofre Antes de que estar pescando ahí Ah, bueno, sí Por lo menos Es como diría aquí Rico Riki-Rik ¿Usted le pega el pulo, no amigo? ¿Cómo? Le pega el pulo, ¿no? ¿Experto? No, no ¿Estás por el torneo? ¿Sí? Estamos haciendo fila Bueno Hasta que empiecen ahí La inscripción No sé cómo es No sé cómo es la baixa Yo me pareció un poco egoísta el premio ¿Sí? ¿Qué es? Sí, está medio cagado El torneo de tenis que fui Había un premio más suculento El premio es el costo De todas las inscripciones Ah, listo O sea, no pierden ni uno ellos Si yo Bueno, no voy a ganar Pero si lo gano Lo voy a sortear a otras porciones Lo devuelvo a todos los participantes Sí, ya fue Hay que pedir entrada gratis para la otra Si no es el que gane Ah, por lo menos Hablando de eso Va a haber otra carrera de bici Acá en la ciudad Así que para que sepa Ah, yo no participé Creo que en la primera que hubo Yo justo tenía que abrir el local Así que no pudimos estar allá Uh, es el miércoles La primera fue la de los MS ¿Eh? ¿Cómo? La primera fue la de los MS Sí, sí Bueno, ahí el colega de MS Así que yo lo ayudo ahí Con las inscripciones Ah, sí, lo vi Pero estábamos justo a punto A abrir el local Así que no pudimos ir Estamos todos en reunión Claro, no Igual no sé si Bueno, es el miércoles Así que Si quieren, bueno Participen ahí ¿Oí hubieron muchos accidentes? Eh, sí Al final se retrasó un poco Porque los MS Se le quedaba así Se le quedaba la moto Estaba a terrena Entonces tenía que ir a rescatarlo En medio de la... ¿Cómo se llamaba? De la montaña Se quedaba en el medio De la carrera Sí, mandaban mensajitos Diciendo que se iban a retrasar un poco De repente Uh, ¿cómo? Que los MS Cuando están en medio de la carrera Diciendo que se iban a retrasar un poquito Las carreras Ah, sí Porque iban a buscar a los accidentados Sí, también Ah, es Abu en un tremendo O sea, ese día Tu-tu-tu-tu Así que, bueno Guardia día se con taser Solo que el miércoles Este miércoles S Chicos, pongan las capas Sus vehículos, por favor Dale ¿Qué tal? Esperá Le hicimos antes Nosotros ya callábamos ¿Cuáles son sus fotos? ¿O ya les pusimos? Está... Ya están Tafaditos los de nosotros Este es lo que es re joven, Pugón. Este es lo que es re joven, Pugón. Si. El resto de vacío es para nosotros. 10,8. Debe tener como su... 14, si yo he hecho. No, su 12. Si. Yo creo. Luego debe estar con permiso de su mamá. O no. Buena, buena, copina. No, 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 no. Pero puse con una carita de rally. ¿Se acuerda esa que hizo? Una vez si nos recabamos de la risa. Si, pero es que en ese momento estaba más metido en el server. Estaba más organizando eventos y que así. Pero ahora estoy de jugador, no. Ya no estoy tan más metido como para que... Porque partía hasta el pente ahí, pues. Entonces el pente hacía dos clics y me permitía hacer cosas. Hola, hola. Eh, solamente consumo, no hay precio de entrada. Solamente precio de mesa, por si acaso. Ok. Ok. Vale. Que vaya pasando el primero para revisarlo. Ah, no, guardé las cosas. Ah, espera, calma. No, ¿hay que guardar las cosas? Si, guardé las cosas. Guardé las cosas. Tengo que estar yo. Se me olvidó eso, buh, eh. Voy a dejar esto autito, buh, ya. Dale. Ya, si, si, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Daí, güey. Es lo básico, buh, eh. Lo básico va a depender de la ciudad, buh. No, lo básico va a entrar a un local, no ha entrado armado, buh. Si nosotros pedimos lo mismo. Uy, se nos tocó esto en la pita, ¿no? Sí, mi. Escucha, 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 escucha. Escucha, no es por eso. Escúchame, si no es por eso. Escucha, es por eso. Tiene el huevo. Oye, pero se encuentras con Sumo, ¿cierto? Yo llevo 2 aguitas por su razón ¿El auto? Gracias, gracias ¿Cuánto corre? 203 llega Eso estaba peleando ahora con la ciudad que ni mejorando en el motor avanza un poquito más rápido Así que tengo una demanda 203 por la facha Sí, está bueno ¿Qué pasa, Vale? ¿Vienen al tornito? Sí, pues, para jugar, ¿no? ¿Cómo se hace para inscribirse? Tengo que aburarte porque va a decir que son pocos cubos Así que vamos al toque ¡Te voy a tapar el auto! ¿Qué gente desmayándose ahí, eh? Por la chucha La vio seguirme otra vez La vio seguirme otra vez ¿Aló? Perdí mi cubo en la fila pasa rato Escándate, por favor Escándate, por favor Gracias La vio seguirme otra vez ¿Señorita no tiene problemas con quien la revise? Eh... Ya, bueno Levanten los brazos Adelante nomás, amigos Muchas gracias Hola, buenas Abre los brazos Abre un poco las piernas Reviso A ver si puede, cuidado nomás ¿Este palancón? ¿Este palancón? Eh... Se viene incluido Yo le Este palancón Me hizo chulo Ya, todo normal Paso nomás Perfecto, mi miso Mi, 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 mi Hola, buenas Bien, señor Adelante, bienvenido Vale, gracias Disfrute Increíles el torneo Hola, hola ¿Se va a inscribir al torneo? Sí, señor ¿Dónde? Allá, por favor Voy para allá Ah, perfecto ¿No te agarré conciencia de colarte, tío? Espera ¿Cómo que colarte? No te agarré conciencia, hermano Yo? No me colé Yo estaba allá, mira Allá Adelante, los primeros llegué Mentira Tú fuiste al auto A ver ¿Quién sabe qué cosa? A guardar la palanca Porque se viene a quitar Yo también le guardé el tiro Tengo un poco tarde Porque tengo un problema ahí con un chico que me robó la moto Así que tenemos que tomar cartas en el asunto ahí Ah, bien ¿Todo bien, sí? Sí, sí, no, todo bien Tengo un chico ahí Se lo voy a dejar afuera mientras Yo voy con él a hacer una cosita Y viene llegando otro Ya, vale, vale Ya, así que esto Se lo voy a dejar afuera mientras Vale, vale Ah, casi Vitalio Javier ¿Vienes tú? Bien, bien Número 1 Ya Si es posible... Ahí está Si es posible que vayan Si es posible que vayan Tendrán los cobros esta gente, ¿no? Por eso nos dió la llave y se bronca Deberían mandarnos los cobros Y igual le están esperando a la cocina, me dijeron ... ¿Hola? ¿Es pueden entrar algo para comer, para saber? Eh... ¿Dale? No hay problema Ay, debes ser el reloj conlaterale Ah, pidieron cinco jugos Cinco cosas sin alcohol ¿Qué pasa en la charita? Número 2, me correo ¿Se ve esa manchila de pizcola? Se ve un batido, bueno, dos batidos Porque en la video si no voy a tirar la pelotita afuera de la mesa Así que no quiero tomar nada, si no me está medio, veo, como batido Bueno, no sé, capaz que me voy a... Bueno, en dúo no vamos a ver ¿Vale a ver si se ve el pavo? Ya Ahí estaríamos A ver, ¿qué tiene? ¿Por qué tienen tantas cosas en la ofición, tío, Juan? Tienen que ver, tiene menú, dijo como 5 comidas, 5 jugos y como 3 tragos, ¿no? Ya me cagaron, pero por la chucha, siempre me andan cagando Bueno, igual no sé qué más necesitaríamos, en realidad, yo creo que el local tag es lo que tiene Vamos a aplicarnos más ¿Cuánto cuesta la inscripción? No sé, ¿cuánto cuesta la inscripción? Ojalá cueste 10 lucas porque el primero que sea más o menos piola, pudo Ahí está Póngase la chapita mientras la voy a cobrar Le voy a pasar la chapita número 3 y el DNI Ahí está ¡Malle! Ahí no, a las 9 y media lo más peor es que se comience Ah, leí, está trazando el torneo de Bull Dale, sí No, sí, gracias Hola, buenas ¿Cómo lo hago para inscribirle? Sí, su DNI Sí, pusele su DNI El tiro Para anotar todos los datos Para que empiece Todo bien No, hay una bandeja vacía A nosotros llevo una bandeja de una champaña por lo menos ¿Cómo hay una bandeja vacía? ¿Este güey no te ve plata de la empresa? ¿Cómo? De DNI y la chapita Me creí que en el cual será así, por gastar la plata que viene de la empresa ¿Y él no? Sí, 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 pero muy fácil 9 y media no más peor es que comienza el torneo Atrás de usted está el protagonista, ¿ese no el Maxi? ¿Se parece? Mi número de chapita, el 4 ¿Cómo? ¿Mi número de chapita? Sí Me encanta apuntar por cualquier güey, cuando conversa siempre apunta Tiene la misma maña que yo, yo también hago la misma güey Pero yo no lo noto más en ella, no lo noto en mí Pero siempre que está conversando, empieza a apuntar Para arriba, para abajo, para allá, para el cielo, para todos los Como su gesticulación principal Igual que la mía ¿Buenas? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien, ¿usted? Bien, listo para el torneo Si, ya, si es posible su DNI para anotar todos los detalles Ahí está, mister Bandeja de gana Ahí le paso el DNI y la chapita Número 5 Muchas gracias Javier, me lo engancho La voy a cobrar, permiso, perdón Ah, verdad ¿Cuánto es? 1500 1500 sería Vale, vale Mira, aquí nos sale Ahí está Javier Ahí está Vale, muchas gracias Hola Javier No, bueno, bueno ¿Qué nos? El tío No sé cómo hacerse Ahí está Yo tengo fe, ¿eh? Ah, pero yo no te puedo explicar Pero vos se dable Depende de cómo se elige, ¿no? Si son hijos A ver, está acuerdo Loqui Oye Oye, tú Oye, tú O sea, yo pensaría que si venía aquí A inscribirte cosas raras O sea, gastar dinero Yo pensaría que tú estás saldando deudas, ¿cierto? Tengo que irme Ya, pero si no voy a tomar muchas cositas Ahí está pagado Para probar suerte Pasa de tus 62.500, por favor Va a despejarme un poco 62.500, por favor Ay, ¿qué te entiendes? Directo Ah, verdad ¿No quieres enfrentármelo tú? No, no, no Sabe, ya Estamos pensando De hecho De hecho Es que No, sí, puede ser Puede ser Pero Es que tú ya estás en deuda vos Estás en deuda con el Maxi Por tu auto Y estás en deuda con el local O sea, estás en la mierda Es que el Maxi O sea, más te vale ganar este torneo ¿Te puedo ofrecer algo para comer? Sí, porfa Para comer me gustaría algo ¿Qué tenías? Sí, mira, te cuento la carta Es la siguiente Ahí ¡Oh! 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 El comportamiento está joven Oiga, controla esas manos Oiga ¿Viste, hermano? Tienes que odiar a la gente Que no conocí Por favor Estaba guayando Porque no me respondió nada Tengo ceviche, papas supremas, pasta gourmet, ensalada César, pizza en chip y fajitas ¿Cuánto es la pasta? La pasta está a 300 leprinos Ya, tenemos una pasta y si tenís un juguito natural Ya, una pasta y un juguito natural ¿De qué sabor tenís? ¿Juguito? Juguito de naranja Ya, tenemos igual Las dos cosas Yo también quiero un juguito natural ¿Hace rato no participa a un muchacho más? En un momento ¿Algo más? No, ¿en serio? Por mí eso está bien ¿Dónde está, señorita? ¿Un juguito natural, por favor? Aparte del juguito Eso nomás Y ya Les traigo en serio el pedido Gracias Tengo... Tienes rachos secos Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde me están llamando? Un poco... un poco violenta Bastante Ya te explico... Cuénteme Aloja Aloja ¿Ya? ¿Llegaste al volar? Estamos adentro, estamos inscritos y toda la cuestión Ah, bueno Yo no voy a participar Pero es para como ir a hacerte parras ¿Por qué nadie participar, man? Oh, porque... no sé No quiero ganar el lato Nah, el tío Estoy inscritos Eso es lo entretenido ¿A cuánto está la...? Un par de luke y media la inscripción Está tirado Ah, igual está pelado Ya, igual... Estoy acá con los cabros ¿Estás cambiando ropa y golpe? Eh... ya Nos vemos entonces Dale, nos vemos Chau chau Marc ¿Eres tú? Hola ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Más o menos, ¿no? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa que estoy sin pega ahora, man? Puta, pero te despidieron al tiro, man? No, pues no Es que... Es que pasa que... Juan del Cur me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer la prueba y toda la weada Y... Cerraron temprano No alcancé Igual... Un poquito complicado, man Entonces estoy sin pega Estaba buscando pega ahí, man Bueno, te veo buscando pega acá Pues venía a... Venía a jugar A pasarlo bien Sí, no, pues vengo a... Viene totalmente a jugar, sí Sí, pues... No, si vengo... No, si vengo a pasear un rato Para no estar solo, pues, man Si estoy solo ahí en Pescador, man Ya, pero es que... La vía de Pescador está situada ahí en rato Pero, ¿estás loco? Es el número... 3970 Llevaste súper poco en la ciudad Entonces... No hay comunicación ahí, man Bueno, no hay lugar como lugar, man Bueno, no hay lugar como lugar, man Entonces estoy buscando ahí qué hacer, man Le voy a hacer un cobro a su teléfono De 500 y 50 le prenen Ok Con todas las ganas de... Con las ganas de bajar Y estoy dispuesto a todo, man Dele nomás No, no, es que tuvimos... Cosas de personal y cosas así, eh... Ahí estaría a regresar el cobro Pero, oye, mañana... ¿Curt? Ahí está Efi ¿Su número? Eh... 144 Eh... Va a estar muy... Eh... Va a estar muy... Eh... Ahí estaría Muchas gracias, eh ¿Tu amiga, la del otro juguito? Eh... Pero ahí puedo andar... Oiga, me siento en la mesa... Ah, ahí está No, apoya las cosas en la mesa, ¿cierto? Ah, aquí tengo una silla Puede sentarse donde usted quiere Donde usted quiera Donde usted quiera... En la mesa, man Hola Por favor A ver cuántas llenan estas patas... Ya me las voy a ver después, para ver cuántas llenan las patas Sí ¿Qué pasa, man? Sí, 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 ya me había agarrado para rellenarme, bueno, ayúdame Sí Ándate, ándate, güey Es full rellenador, güey Me quería rellenar, güey Me quería rellenar, güey Me quería rellenar Ándate, güey, ándate acá Ja, 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 ja Ya estás cerrado, ¿no? Sí Hay gente cerrada, ¿no? Oye, pero... ¿Qué tienes para comer? Lo que yo no caché es que van a participar solamente ocho personas O van a hacer, por ejemplo, un torneo de ocho personas, otro torneo de ocho... No, no sé Pasta gourmet Oye, man Porque son ocho personas en el de nadie Pasta de marisco, pescadito, papita y fajitas Eh... ¿A mí? ¡Ah! Sí, más o menos una No, me da cinco Cinco fajitas Pero un poquito Así... Como una vieja Ja, 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 ja A ver, cuánta gente que espera Está tremendo, ¿no? Ahí sí Esperamos, vamos, vamos Ya Y no sé, porque no tengo una oveja Ah, estamos listos ¿Usted sí tiene fe? ¿No lleno? ¿Sentemos una pelota? ¿Eres de a ocho? Dijeron así como cuando... ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? Al principio habían dicho que eran a ocho ¿Eres de a ocho? Sí Había, había visto ¿Se viste los celados a mí? ¿No quiere pasar? ¿Pasado? ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste? Uy... ¡Ey! ¡Están colando! ¡Uy! ¡La localanza! ¡Uy! ¡Ya! ¡Pues deja tus mañas! ¡Joder! ¡No! ¡Si queriste que hay parada mejor van! ¡Ya hicieron! ¡Te regalas sillas para niños! ¡Están pisados! ¡Misprude! Hoy no, no! ¡Nos lo llega a ¡No lo lloramos! ¡Gracias! Bueno, entonces... bien 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 aquí a participar esta barato ¿lo atendieron? si estamos listos esta bueno este cuento es todo el agua este viene que tenemos que rellenar se supone que empiezan a las 9 y media así que llegan 10 minutitos mas ahí estamos esta rica rica la pasta la verdad parece que si igual el tapio o el agua la pasta, la pasta que es del voy a corrigiarlo si ah si 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 esta bueno oye y estos dos se sintieron un poquito esta como de esta como de jumper jajaja todo el par de sentidos ya ahora que me sentí me gusta venga y va se que les dio a ver si ya para gente que se llama oh no tengo aplicaciones o antes de que formate no tengo ninguna aplicación porque me dije a mi mismo el segundo nombre es voy a obligarme a cocinar y no me dije ninguna obligación de comida pero no pensé que quería abrir cigarros oye pero les supone que me parece que se pusieron ambiciosos no ahora esta bien pues si da para mas el problema aqui del pool bueno tu sabes que igual tiene un problema bastante grave la verdad pero el pool tambien tiene otro problema grave que es que cuando echa una bola de rebote que no es la que estan jugando la guay cae pero no no la voy a volver a poner ah si me paso en una ocasión pero igual era dificil que pase guay echa una bola de rebote para sacarle a veces el pool la bola blanca desaparecio ah y que se muquea el agua asi tambien donde esta la bailarina dice duro se equivocó el lugar el mic el mic como le he ido cocinando? estoy seco haciendo arroz pollo quinoa puedes comer de hueco y brócoli y ensaladitas varias y salsitas por pollito y alineas por pollito full saludable full saludable y sus vistocos de siempre yo con eso me defiendo voy a pensar claro voy a pensar y si me llaman que pasen al oro pero igual doy el tiro dale dale vale gracias el antón pero esta un poco fuerte pero si como le queda el pinto? ah no creo En fin pero no No, 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 no No, tenes viola aquí Hola, no, no Mira, a media hora está hablando de un cerrado No, no, pero se lo preguntaron ¿No? Ah, sí Está rapiol así, eh, acá Ahí creo que debe de esa onda ¿Qué es eso? ¿Sabéis lo que deberían hacer aquí? Deberían dejarlo de partida abierto toda la noche Y con la Con la asistente instantánea de la tiendita Como dejar cosas que están vendiendo Entonces se aprovechan de vender cosas Mientras la gente viene a jugar Porque tiene un atractivo Que no necesita Personal, ¿cachai? Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer eso Oh, turnándose Dejar un van, claro Sí, que se vaya turnando Y que vaya cobrando entrada para las personas Que quieran venir Pero es que vas a estar aquí toda la noche si no viene nadie No, pero es que se van turnando Una horita, después para otro Algo en que se quede y a las 5 no me iban a estar así O que hagan Mi bien ¿Qué? Quiero decir que quiero que se vaya conmigo Y es que no se va a estar tan muy bien Y es que no se va a estar tan grande El último que sigue ¿Una consulta y ya la atendieron? No, es que mi amiga está haciendo el ridículo, hay que disculpe Se quedó afuera ahora Ah, listo Sí, nos atendieron Agatha, muchas gracias Voy para dejarme envergüenza al fondo ¡Pero siéntate! ¿Por qué tanto tiritay? Te veo así como a pensar la caleta ¡Ya voy! ¡Y Sao! Es imposible que pierdas Bueno, ¿bajo la aplicación gente? Igual no estaba pidiendo cosas nuevas Bueno, me voy a bajarla, bueno Le voy a andar pidiendo permiso de... Es culiao Sigo unos cigarritos, ¿no? Es que ese es full saludable Para que cachen Para que vayan cachando nomás A ver Creo que desde la aplicación de Google A veces te ofrece la de Uber Eats, ¿no? Mejor que Uber Eats Alimentos Ah, la puedo... De hecho, ya tengo que tener las dos aplicaciones Desde el mismo huerto estirado Uber Eats A ver más tarde ¡Oh! Igual veo un McDonald's Siempre lo veo un McDonald's No, ya empecé a caer en la trompa ¡Ja, ja, ja! Ya, pero si dicen que si... Bueno, si llevo un mes y medio comiendo saludable, bueno Y me como una hamburguesa, esa buena afecta, bueno Pasa que estaba usando esa regla Pero con el copete, porque supone que el copete también es malo Entonces... Estoy gastando ese comodín semanal Con el copete No hecha nada Perdón, no, nada Estaba pensando en el horizonte Estoy bien, pero ya lo atendieron ya, chicos No quieren nada para comer No, atendieron recién Ahí atrás lo llevan amigo Gracias ¡Hola, buenas! ¡Ay, no chifre! ¡Qué caray! ¡Pedía ya dos Pijolitas y dos Papás Suprema! ¡No sé si la señorita se acordará! ¡Que nos fuimos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vale, Dani! ¡Hola! 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 ¡Qué belleza! ¡Ya, pero compran algo! ¡Pero si la acabamos de comprar! ¡Hola, ponita! ¡Hola, ponita! ¡Hola, pon! ¿Cómo estás ahí? ¿Venías a jugar? No, pues sí, yo no sé jugar esto ¡Ah! Pero era tu momento para masterizarte, pon! ¡No! Ya me humillaron en esto Oye, pero si te habrá tenido un sueldo gordo No te cuesta nada los 1500 Para ponerte a prueba ¡Ah! Pero todavía no empieza el torneo No, te voy a ir a inscribir todavía Así tal vez está la chance que yo tengo contra ti ¿Para realiza el cobro o le traje el otro? ¡Ay, no, qué vergüenza! Para ganarme las monedas ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a ir a... ¡Vamos aquí! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Triple! ¡Ay! ¡Perdad que me está viendo algo, eh! ¡Está apagadísimo! Llave la hamburguesa, lechuga y tomate Cuenta con ensalada De igual puede ser, ¿eh? ¡Triple corte de libro con coca-like! No se me puede reír nada Me voy a pedir... No sé, es que es una comida china ¡Que eso sí es saludable! ¡Parrosito y pollo! ¡Cacha! ¡Y brócoli! ¡La base de la comida saludable! Me choco ¿Puedo ponerme aquí? 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 ¿Por qué te echó? No, porque estaba conversando algo importante ¡Anda a inscribirte, po! ¡Dale! ¡Ánimo! ¡Ay no! ¡Si voy a perder! ¡Que participa! ¡Pero! ¡Que hola exactitud! ¡Ya me han humillado dos veces en esto! ¡Uuuu! ¿Pero la tercera es la vencida, dicen, po? ¡No! Y a ver si me la pide la señorita Vale Y la Vale tampoco se dejó esta inscribita, ¿verdad? Sí, mire ¡Con toda la fe voy! ¡Está full en deuda con nosotros así que te voy a llevar a este torneo! Sí ¿Dónde? ¿Dónde me escribo? En la... en la barra principal ¿Con ti? Había... ¿Cómo se llamaba? Javier parece el chico ¿Javi? No me acuerdo ¿Dónde está la pronto copia de KK1? A ver... reemplazo de cigarro por comida adictiva ... un maní No... Será... no es lo mismo knewverde esa estalla ¡Mi vipper! ¡no! pero es que no! hace lo mismo tampoco. lo ha comprado.... ahí está la huevota Eh, ya no quedan como No, ya estoy muy intentando No, cuidado, ya vamos a empezar con la misma talla A mí también me pasa Ten cuidado que te puedes salir por la ventana, eh Oye, pero un tema que ahora comienza el torneo Y la chuta te grabas A ver Ya, ya sé al momento, pero me mostré los productos, ¿no? Yo pensé que ya había empezado el torneo Estaba un poquito arrasado Dijeron, pero las nueve y media, ¿no? Ah, sí, puede ser Vale, ¿me buscamos? Tú jugás en la segunda mesa, eh Creo que nos jugamos juntos O sea, supongo que lo harán por orden o lo harán mezclado No sé, te digo Aquí hay una vivienda Es que tengo un cuarto, no Pucha, aquí no venden las otras, güeya No venden Malboro aquí, pues venden Lucky Z, Z, Z ¿Cuál es el Lucky Fresh Twist, gente? El Linky Fumi Lucky, güey Crash Lucky Strike Crash Creo que ese es de naranja, ¿no? Ya, pero no tiene naranja ¿Y ya? Crash, tendría que ver con naranja, ¿no? Si muero el Orange Crash Estoy seguro Primero juego Ya, vale, vale Gracias Gracias Mora Ah, está viola Esta pillola Alguien te ha llamado Alguien te ha llamado Aquí, 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 aquí Ya Ahí está mi tarjeta, vincula a esta batalla, por favor No me vuelve más Parece que Dígame ¿Cómo? Corre, corre, corre Anda, incidirte, Nick Corre, Nick, corre Corre, incidirte Corre, incidirte, güey, corre, incidirte Corre, güey No alcanza ¿Por qué no corre? Cuando le dicen corre, hay que correr Sí, como que O sea, no actúan bien bajo precio No Vamos a manful, relajados para allá Sí Ya, pero por ejemplo Si tú venís entrando aquí a los Bola 8 Estás a punto de entrar Y salen así Dos personas que dicen Corran, corran ¿Salís corriendo o te quedas a ver qué pasa? Corro, güey Un tema por mi vida Ah, hay que correr, güey Sí Pero si te están grabando un video por TikTok Para engañarte Oh, qué vergüenza Igual sí, güey Ya, pero prefiero Caer en un video de TikTok Que por supuesto no voy a ver Porque no tengo Ah Bien Al poder perder la vida Por no haber correo Puede ser, ¿eh? ¿Es la señorita Vale? Sí ¿Qué se hizo? Chao ¿Cómo que qué me hizo? ¿La veo diferente o qué yo? Y pone respeto al toque, güey ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué me está diciendo? No, no, no Se ve bien, pero ¿soy yo o se hizo algo? ¿Me cambié de ropita, no más? ¿Y el pelo, güey? Están cerrando ciclos El pelo, el pelo Ah No, pero se le ve bonito ¿Y será ese? Es que no la reconocí ¿Se incri... no se incriieron? ¿Están cambiando? Ya que no se incriieron No, pues No le hacemos el pool ¿Ya viste el fracaso? No se me di cuenta la red Sí, nos vio fracasar Sí, así que ahí nomás Siéntense, chiquillas Pídanse algo ¿O ustedes no regresan? No, llegamos recién Sí Ah, siéntense Y llamen al chiquillo Y pídanse algo Para picotear ¿Ustedes son mellizos? Sí Estamos bajo Obliganza de nuestros padres Nick y Akfena Ah, lo que Nos hicieron iguales Somos hijos Permiso Yo ando mostrando el poto Ando con el pantalón a mitad de rajas Y no juego ¿Qué es el link? Me puse violenta Oh, yo ando Si se entró un pantalón Voy a avanzar ese... Perdón, perdón ¿Estás complicada? ¡Ey! Estoy cayendo ¿Ahí? Un cojíncete para acá uno Sin problema ¡No juego! ¿Ahí sí? ¿O no? Les cuesta Dale, dale La goya ¿Y con qué? ¿Es en pareja o no? ¿Es en pareja? Se estaba inscribiendo Solo Solo Q ¿Está bien? ¿Eres en pareja o no? Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no No, verdad Buena, Maxi ¿Qué pasa en manos? ¡Papu! ¿Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-U-U-U-U? ¿Es en pareja o no? el negro está criando el negro está criando me quedo la vergüenza no van a demorar un tiempo por qué el floki tiene el pelo negro no, samurai lo veo negro y lo veo con cara de pepe nooo a la agata también la veo con pelo negro y con cara de hombre a quien? a quien la agata ayer veía a todos con cara de hombre a la gana la veo bien ah yo también ayer cuando atendía en el van vi escaleta de muchacha yo no había tomado nada y en la comisionada me llamaste estaba full hombre que tiene para bebe? conchete, fue horrible fue un momento horrible mi vida tuve que decirle cosas bonitas sin que me gustaran un batido una fajita y un batido me quedo una fajita me quedo una fajita me quedo una fajita me quedo una fajita jefe despues le pido nooo eh blocky sácate los zapatos y póntelos hasta verte si no hace el ahi te veo con el pelo morado viste ah mira siempre que hagan eso siempre que hagan eso sáquense los zapatos va a ser así pum AH lista pum fijito ya bueno en la mesa va a fuerita he quedado en todo eso hola queso y yo chee yo te la pasta oiria ya esto es el pliego ya uh...Butalasdota Por favor. ¿Cómo? ¿Nos van a dar dos? ¡Chaaaa! Pero si yo les pago después. ¿En qué? ¿Esto es esto? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Angie, dame tu numérito de cuenta. Yo también quiero que me depositen. A ver, es 1740. O sea, él pedía. 1740. Ah, pero si es por lo que preste, ¿no? Sí. ¿Está bien ahí? No. Pues sí, se... Oye, ¿y también le doy plata a ella? ¡No! ¡Oh, conche tu mario! ¿Le prestes más plata a esta mina? A mí, a mí, a mí. Yo no presté, yo di. Me estaba cambiando ropita. Imagínate, sale con un Skylight. Y pide después prestado. ¡No! En el Skylight también está como medio prestado. No, y el suelo de ladal también. Me voy. No, está más endeudado esto otro. Y la 72 del barrio. Por eso. Ya no quiero hablar más de esto. Ah, toqui, toqui, toqui. Ya, amiga, ve a un momento en el cual se puede pescar. Oye, sí, vamos a tener que ir a pescar. Ya, vamos a ir a pescar igual de ahora. Yo voy a casar, no sé qué haber permiso, voy a ir a casar. Están todos furados. Están todos furados, ¿no? Bueno, otra vez. Sí, sí, sí. Vamos a tener que ir a pescar. Se hizo un palo, bueno, en menos de una semana. Ah, no, tal, tal. Ya, pero el bajaron los precios y el pum. Pero, yo quiero hermano, quiero seis batidos y seis fajas. Uuuh, concha. ¿Quién más? No, dame ocho mejor. No, no, dos pal links también. Sí, ocho. Bueno, vale. Ocho fajitas y ocho batidos. Sí, por favor. Está buenísimo. Vale, me rey. Ah, la fajita me la va a comer después porque a lo mejor le hace mal. Marco le va a presionador. ¿Por qué? Oye, sí me presionó caleta para inscribirme. Sí, oye, ¿qué? Ah. Es que dijeron que justo cuando llegaste dijeron que abríamos más cubos para que te inscribieras. Ah, cacha. Y me presionaste el calero. ¿Y no llegaste? Ah. ¿Y no llegaste? Sí, bueno. Ahí tengo el número 14. ¿Cómo que no alcanzaste? Ah, no lo había ahí. Sí, pero si me dijeron que no había otro cupo. Dijeron que el último cupo se lo había hecho. Ah, sí. ¿Y cómo si el 14? No demoramos mucho en llegar. La cosa es que deberían ser más horas, deberían ser 16 o no. Sí, bueno. No, cacho. No, pero nada. Si ganas el deck, no más. Sí, yo lo organizo a torneo, no tengo que pilar. Mira, mientras gane uno de este grupo, tú. Sí, a mí alguien me dijo que era... Lo que pasa es que yo soy bueno para todos los deportes y para todos los juegos, muchachos, en general. De hecho, ¿dónde está el mat? Esa es la cosa. Sí, le subió. Pero puede haber alguien mejor que yo que sea extremadamente bueno. ¿Cómo funciona el torneo? porque yo estoy listo para que me llamen ya pase por acá ¿te mando Maxi? no 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 de la madre vamos a ver que molestan que nos costó oye la entra la madita para que te llamen se están llamando que bendición hola hola contra el numero 5 contra el numero 9 hay que buscar rival la mesa ordena que saque un taco numero 5 apuesto y el Luka marca Antunes tenes que jugar con la tuya ordenenme la mesa con Spriteful Spriteful ¿tienes que jugar con alguien tu? ¿puedo estar 10 minutos? el me dijo que le toca aca contra el si si dile que estais listo para que te ordenen y te mandan asignar con alguien les explico un poquito ¿saben como es el volado 8? dime la reprene que gana el marco el standard rayadas y lisas rayadas lisas y al final de mi? no, no he pagado ni la vuelvo no creo si el volado 8 pierde el tiro eso te vas a comprar un auto caricio si te vi llegar en una vezita la cita loca no va ¿que paso con la moto? la tengo aquí por si acaso la quiebra por el auto y no apagais todo el panel como eso es que fui por el auto y llegue y dijeron la vuelva ni la justo te lo juro es que es que comprate una casa mejor esta bien complicado si 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 aprovecha es capitalismo es importante bueno eh juego legal ustedes saben al que gana me avisa y lo gano todo el tiro para la siguiente ronda ok salen 20 agarrando ese atacazo allá al fondo bueno yo perdí jaj listo partido bien jajaja se tiene que poner la bola en estas dos lineas o en cualquier lado? dentro de este cuadrante dentro de este cuadrante claro ahí dentro de eso y podes pegarle a la que queráis todo hola hola contra quien voy yo? le van a decir al tiro contra quien le toca vale vale estoy vendiendo el numero vale que no veis que aqui esta el 9 con el 5 asi que no tiene ni idea como va el orden uy ya va a ir turro ya oye si echo la blanca devuelvo o no? si echais la blanca yo yo como pero no devuelvo bola? ah que no se puede devolver si ahora hubiera caido la blanca hubiera jugado yo nomas pero te hubiera contado yo creo ya son una regla media crucea si 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 ya estan participando y ustedes no pues hasta que se acaben nomas po ten que echarlas rayas y yo echo risa aquí traje 1 el guan con cue había fallado y le rebote y caía en la esquina de ella no puede ser el guan dile que meta la 8 cheque el accesorio que te falta esto número 8 frecuencia eh venga ay dejame la roja no venga tambien en esta mesita no esta ya 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 chico yo creo pa que gana va a jugar el nick cuando la vale y el f... cheque cheque era compadre la gana y lo esta gracias ay era un pixel maya creo que ahí puede ser no despuesito despuesito NOOOOO dale mas fue buen tiro asi el de la 3 eh y el de la 7 lo fallo por nada que echo este weón no la 7 esta complicada que tengo acá no 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 la veo pa que pase no la veo pa que pase ahí no la veo pa que pase ahí eeeeh no se yo se gira las pelotas arrastrándose uno por uno así ay weón andele pego a esta mierda vale que joderme no se si pasa tengo que venir acá ande no paso weón no tengo ahí 8 weón que me da peligro ya me guste ese esa comadita y ahhh le equivale a una buena lista acá 2 numero 14 dígame eh 2 numero 14 falla 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 tu es que era el café hola samarí cómo estas ay uuuh estoy buenito he echado la langa voy a decir igual le pego a esta chulala jajaja ya tu cachai que por ejemplo aquí acomodo dentro de esto pero si la café esta dentro le pude pegar directo la café pues tiene que salir de la línea ya ve ejerla rotar allao exactamente y que tengo aquí por la rechucha No tengo ni una wea, po, wea Ufff Están muy vacan, po, wea Oye, el loco de allá El loco de allá Tienen que romper aquí nomás Para eso tendrá un poco Que no tengo nada mucho Entra ¡Ay! ¿Por qué me voy a dar un golpe de suerte? ¡Mira wea! ¡Mira wea! ¡Mira wea! ¡Las manos están llenando fuego! ¿Cómo va ahí, Mark? Me va ganando 2-1 ¿Tú cómo va ahí? ¡Van ahí, van ahí! ¡No empiezas a jugar, por favor! ¡No me despido por la chucha! ¡No te puedo creer, weón! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Y yo tampoco la veo! ¿Qué?! ¿Me está dejando full pillo? ¿O tiene mucha cuidado, weón? ¡Qué paja, weón! ¡Qué paja, weón! o le echo el culo de full profesional a abrir full profesional para la wea eso es difícil que la eche pega la banda echa la lanca a ver a ver aquí podemos jugármela con la 7 con la 1 con la 4 bien, nice a ver, le puedo pegar el fondo es bastante difícil naranja y agro no, le pego a la maría este que seguro que le pego a la maría que va con la 15 no la ve la 14 está difícil es difícil la verdad mentira ay, ay, chaval culo ni más pueda ahí está, perfecto ahora estoy visualizando creo que se me va un poquito a la izquierda pequeño ahí puede ser mentira se me fue igual por aquí concha ahora que me asusté no creo casi casi la cago el número 8 le ganó el número 15 el número 8 le ganó el número 15 es el ganador el fondo este tiro está difícil si me equivoco no lo puedo manejar preciso ahí igual me quedan dos cómodas por acá y él tiene la quinta, oh tiene la 13 regalada oh y la vio si está pegada la banda porque no la he hecho, no está pegada me va ganando 4-2 toma un taco número 10 lo que me hizo me va ganar este culián manchito profe, ahí estoy usando el lento con el shift no, no estoy pegando lo que me hizo gente me borró me echó a seguida pero ya la pregunta es si no, no estoy pegando no, no estoy pegando con el shift que hace ah, pegarle lento ah, listo ¿qué pasó aquí? está me voy a tragar la mesa más que una vez o sea, el que está la bola ¿qué pasó? me toca se trabó la mesa se trabó la bola ahí no sé qué pasa supongo que sí te toca dale la blanca se trabó ahí en medio del tiro pero no lo logró van a tener uno eehhhhh no, ¿qué? no, qué mentira no, qué mentira no, qué mentira está atropado está atropado está atropado está atropado sorry eehh eehh puta, me quedó con el pico de nuevo esta wea no le deja nada, listo me siento el peligro ah, seguí con mi compa ahora sí, ahora sí nada más hay que intentar hacer atno por ahí ah, la va a echar con cheto marido le va a quedar una ahí está tengo fe oh, está el pico gente estoy muy atrás fallo me pasó algo parecido recién ¿qué hiciste ahí pusiste la mano, compa? le puse el taco oh, perdiste amigo perdidito no se la puedo dejar allá porque la voy a echar así así wea como la mueve esa wea esa se va a hacer la bloque ahí no se es cuenta como que cayó pero parece que está guía lo cual me ayuda a ponerme hasta acá la ventaja de eso ay weon que no la vea que no la vea aaaaaaaaaaa no la vea no la vea vamos más rápido me están sacando la chucha si que sucede te están sacando la chucha? si pero se van ganando porque le tengo yo confiante yo ya gané en la primera oye ya ganaste? y con que traken jugaste? no me queda ninguna vista ahora están no te puedo creer ay lo que falle no tiene nada fácil si le queda por el lado de acá la blanca va a echar la ay que me echa algo a mi mentira vamos que turbio la metí igual la metí igual la metí igual adentro weon la tiene adentro que huella que huella ay ay ricardito esta encantando de victoria antes de tiempo muchachos mejor mete tu la nevi que perdiste tu me lleva mucha ventaja mucha ventaja que si ve la neve esa ahí la ve dentro de ahí así para mimar la cuella también el juego porque me dijiste que iba a llegar la noche no no entró sigue sigue che la misa esta en mi a No, no, la voy a prender fuego, ¿eh? Que meta la 8, por favor Espera, la 8 mierda Es que la tiene regalada, tengo que echarle todo el hilo para recuperarme, va a estar muy difícil Bueno, no puedo fallar esto, por favor Un centro de tío Disculpa Disculpa, disculpa, disculpa Ya mando al amigo a agredirme y Eso del multa después, ¿no? Perdón, perdón, fue sin querer A ver si la tenis Ya, pero disculpate con él, ponlo aquí porque no hay chance Ya era ¿Pueden agarrar el jeep? No se la puedo decir que la veo No se llama que tienes que vigilar esta mesa, ¿eh? El jeep de la vela El jeep de la vela Tengo que agarrar el vuelo, gente ¿Te agarrar el vuelo ahora o nunca? El caballero que está trabajando ahora Mierda, este es que... ¡Wooow! ¡Wooow! Me faltaron 4 más Me faltaron 4 Bien jugado igual, compañero No creo Te saco la chucucha, güey Oye Efi, el Demi no lo viste más ¿Quién perdió, quién perdió? Yo perdí, el 5, ganó el 9 Sí, la otra vez me dijo que necesitaba plata para suerte No, hoy día no lo he visto Pero... Si no te elimino yo No quiere que gane No, no, no ¡Sacaron la chucha! ¿A ti? Perdí, sí Eché la 8 No No, no No, no 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 ¿Cuidado? Ganaste o perdiste Perdí, guau Perdiste? Sí, eché la 8 No, no, no No, igual jugabas, me llevo la ventaja, igual No No Pero si dijiste que eras súper bueno Me auto-jeté, pues. Nuestra esperanza es que la vale el link por Floki. ¿Pero qué? ¿Cuál es el premio, güa? El recaudado, parece, por la inscripción. ¿Cuánto era la inscripción? Como quince lucas, parece que era. Sí. Yo he hecho que pescándome más plata, pero era por el honor. ¡Ay! ¡No pudiste! ¿Está bien? Uy, ya es la cuestión. Estuvo bastante cuela, amigo, así. Te cayeron como tres bolas de zorro. Ponte a mi cigarro, güa. Tengo miedo. Dale, don. Confía. Don Marco. Dígame. Como se perdió, me devuelva la chapita, por favor. No. ¿Me la puedo guardar para irme a mi casa? Ya, pero tiene que sacársela de la vista, por favor. Ah, ya. El loco que tiene un tatuaje en la cara, güa. Igual, para la próxima. Muchas gracias. ¿Eso está mejor, no? No, güa. No creo, güa. Perdió en la primera. Estuve cerca, güa. Cerca de la salida, sí. No. ¿Quién la anda? Humillan a los clientes que primero les pegan, después lo humillan. Después la mesa está truqueada, se traba la bola. No creo. Está tapa de moco la mesa. ¿También quieren? Sí. No. 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 Pero mire, su amigo va a coronar por usted. Ese espero. Por eso le dices el barra. No. Dímelo ahí. No. Se le barra. Se le barra. Se le barra. Dale, dale, dale. Vamos a rendernos a mí. No, te hablo tú con él, güa. Dale, dale, corte. Dale, tu putilla. Dale, que ganáis. Haganía también. Pura fe. Qué son los pagadores aquí, mira. Ah, pidee. ¿Cómo te fue Marcos? Comer hoyo, perdí, perdí en primera ¡Cocha! Uh, me está alcanzando No, eh ¿Viste, Maxi, lo que hiciste? La bufiaste, po ¿Cómo que la bufié? La bufiaste Qué lindo Qué onda que están haciendo Tanta gente acá Y hay un torneo de pool ¿Cómo te fue? Ah, me gano mi aprendizpo Me gano la Ana A la Ana yo le enseñé a jugar Pero es que, weón, me faltaba Una bola Y me metí la negra Sí, me hubiéramos ganado De más que sí Pero le iba ganando, weón, si tenía como cinco bolas La Ana 100.000 aleprinas Ya lo dijo Sí, mira le prende a Vale Gutiérrez Lo dijo, lo dijo Ya, póngale luca Como a mierda que te le pico Ya llan doscientos La presión Que no te coma la presión Oye, Kurt Kurt Saga de los zapatos, weón Te veo con cara y pepe Saga de los zapatos Porque te veo con cara y pepe Con pelo negro, weón Ahí está, weón, ahora sí te ves bien Volviste a hacer luchito, Jara Ni te estoy escuchando Es que hay mucha gente y mucho auto, weón Se ven como Pepe Oye ¿Ya le ganaste el link? Tuvo easy o no? No, porque me metió la bola 8 Ya, dile easy en su cara nomás No importa No, ahora lo escuché, dijo que se estaba dejando ganar Jajaja Viste, te quiero inscribir ahí Dígale algo Está bien, si le ganaste No pude con eso ¿Y usted? ¿Usted ganó, perdió? Perdí, me ganó a esta muchacha de acá Nooo Entonces quedamos las señorita vale y yo sacando la cara hoy Y el Floki perdió también También perdió ¡Vamos señorita vale! Se supone que es así que está ahí Pero no las conozco al 100% ¡Uy! 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 Ya, pero eso es la de acá nomás pues es siempre ¡Me está pillando! LA nación es si tiene que rebotar en la banda al fondo o cualquiera en la mano y la atrapando al fondo ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ah, chula! ¡Eh! ¡Ajjaja! ¡Ah, chula! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No! Uy, soy ridícula. Uy, soy ridícula. ¿Va entero? Che, se me... El auto lo estacioné y ahora tiene que hablar uno por uno a ver con el lanzo. La puta madre. ¿Y te llevo yo a cualquier cosa? Es que me vine con el autito. ¿El Mamba? Sí, tenía venido en una moto. Ay. Ah, me respondieron el coso. ¿Se ve? Opa. De la casa, dale. ¿Por qué este es de gente y miendo esa misa? ¿Porque termina mañana? Está bien, barato. 200.000 oleprines. Está bien, está bien. Te pedí 500 ayer. ¿Hasta qué hora está hierto el vuelo 8? Si, te lo compro yo y si quieres después vemos. ¿Es que tengo que ver en la casa? Si, pero yo tenía hasta meses de apuro en la casa. Bueno, me pasa eso en RL, eh. Bueno, en RL ya no. Nunca me han ganado. ¿6.000? Pero me dicen, ah, tenía meses de apuro en la casa. No juego todo lo tío, no juego solo lo huevo. A puro sueldo el profe llegará al primer torneo. Eh, le transfieres... Le transfieres la plata. Y después le dices tu cuenta y le avisas de que le transfieres. ¿Qué era el fin? Se fueron 8 en 5.000 y tanto. No, me faltan. No, no sé. Esto me da cierto muchachos. Me pongo cómodo. ¿Te seguro? Sí, sí. Tengo... 3.000. ¿Nadie quiere trabajar? Sí. Buena. Te debo 12 lucas. Dice buena. Se hace la buena rival. Por dentro estamos la chucha, eh. Estoy apretando mi pollo de rabia. Un... Eh, partena número 9. Ah. ¿Cómo estás, hijo? Oh, oh, oh. Ya está la tuya, eh. Te voy a acomodar ahí. No... Imposible fallar. Vamos, vamos. ¿Y eso? Ya está ganado. ¿Te apuesto? ¿Has puesto? Listo. ¿Has puesto las escrituras del local a que le echáis? Imposible perder. Imposible perder. Sin presión ¿Pole, te referiste a la misma cuenta, no? ¿La 9? Sí, a la 9 ¡No voy a ser! Soy una ridícula, eso es lo que soy Todo bueno, igual Yo, la dejaste pie La dejaste pie No Puta, intenta hacer una Una hueá súper estúpida ¿Un café? ¿Dónde? Ah, el de Machinto Dale, ve a la derechita ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, listo! ¿Qué sería mi dato? ¿Mi nombre y mi dinero? ¿Nombre y tu cuenta? Sí ¿Sí? Permiso ¿Esa jugada le llamó a Sergen Paz? ¡Eso! ¡No! ¡Uh! ¡Gasi gala! ¡Gasi la tos! ¡Uh! ¡Buena! Se ha pasado mal, weón Dale, la tenis, de allá mismo, de allá, de allá La 8? Sí, de acá, de acá Dale, dale Blablablablabla Dale, dale, dale Te aposté todo, weón, te aposté todo, dale Nadie quiso apostar conmigo Nadie quiso apostar conmigo ¿Cuánto estaba apostando? No, se la dejé Ya fue No hay forma de que fallece Ni Dios te puede detener No, pero es que ya está muy decidido Ya hago ¡Ohhhh! ¡Decidió! ¡Ohhhh! ¡El mega tirón! ¡No! 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 ¡No diga eso! ¡Imposible fallar ese tiro! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Será este el fin de Vale Gutiamos? ¡No! 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 adentro del area el rebote tenemos pie larga el conche su madre me va a entregar la agua en bicicleta por la rechucha no puede ser mi desgracia no voy a salir ay dios ay dios no 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 la esta mofando la esta mofando la mofa la siento que no la voy a chuntar si la esta mofando tranquila yo creo creerle no la mofando la mofando pero heavy la mofando pero heavy no no ultra mofando eso me perdieron los chisillos vamos a cavitario agarra el pico no 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 ojo uuuy era buena la amistad ya fue ya fue esta me trae de recuerdo esta me viento va a anochecer ya si va a anochecer la amistad felicidad uuuu que esta pasando es la final la final para eso final la amistad la amistad la amistad oh no hombre ha echado una blanca si 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 se tiene que repetir el partido si pasa eso que pasa ahi pierde ella cierto esta automáticamente no no puede pegarle hacia adentro no no puede pegarle hacia adentro tiene que ser rebote es el fondo y banda fondo y rebote negra buena adentro adentro si que entre que entre que entre no 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 si si ya le dije lo mismo pero no me hizo caso oye te enojo pa una hora mas yo creo que es el mejor de tres tambien se enojo por favor queda afuera no despido listo ganaste felicitaciones la gopa bravooo a la campeona que buena felicidades la puse como el ojo mas encima a lista pudo cambiarlo no dale no jaja no es difícil no hay forma de que falle tranqui todos te estan viendo por favor una vez se mueró como una hora hasta que la iba a pasar y se me lloró a la tiza y no fue asi luego se la comio oye si mejor tiraron una moneda a darle espacito otra peluisima oye de verdad se empieza por mientras con los otros para que nos dejen de ver tenemos pasado ojo no este partido esta intenso dale da un segundo que este partido esta intenso no no puede ser vale vale dale 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 uuuh salio esa barra reboto dentro y salio ya ahora si ahora si felicidades vale vale y tenemos para lavar felicidades por el triunfo tenemos para darle después vamos a ir a la fiesta para salir el otro no puede ser uy soy mala oye tenemos que abrir el vanilla vale pero nueve jajajaja y no tenia agüita me estoy cagando hace tanto rato que esta deca conectara al numero 8 porfavr oiga jajajajajaja en esta mesa en esta mesa no esta bueno no la tiro ahi si la hacen durar van a llegar a la final directo no se ruben jajajajaja andes con una papa weu jajajajaja tengo de pestañas ah dale como esta rey andes con chale andes con chale yo estoy con el modo fighter modo fighter claro jajajajajaja ese culiao me hizo copiar el corte pero esperado que pasa ah vayan opo igual no puede ser 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 despidete tu cien mil ahi viene oye en el vanilla esta viendo la nube o no? parece que tenemos un infiltrado ah listo? a ver a ver a ver a ver ya confiante vamos a dar su salud nooo eeeeh ok ahi empezamos con la ahi 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 dale y te jugaran si perde señorita número 13 a mi aprendiz una buena por Signoria muy muy una ¡Uah! ¡Es una wey posible! ¡Cuatro contra trece! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Esta meta! ¡Oh! ¡La Vale contra la Ana! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡Adiós, cabrón! Oye, si la tiré fue larga, esta la va a cagar ¡Está la va a cagar! ¡No! ¡Llegó chup! ¡Vale, dale! ¡No, aquí! ¡Diego, aquí tenis! ¡Pero como para tres horas, mínimo! ¡Ve preparando la cama allá en la oficina! ¡No sé, weón! ¡Ya! ¡Número trece y número cuatro! ¡Yo estoy bien por aquí! ¡Número trece y número cuatro! ¿Quieres hacer pedir algo? ¡Tiren dado, porfa, para ver quién empieza! ¡Voy! ¡Por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Número trece y número cuatro! ¡No, por favor! Sobrería viene a pie parece que sí Ahí está Ahí está Vale, gracias Ya, tirate un dedito Un dedito del 1 al 6 4 Ya, pero en cuanto se diría Ya, me salió 1 Aparte no me lo diría Ni lo tiré ¿Estás jugando? Te voy a contar ¿Estás jugando? ¿No te tocó a ti? ¿Nada? ¿Estás jugando a ti? No, yo me lo perdí Me ganó, me aprendí a mí ¿Me lo perdiste? Sí ¿Cómo? Dale, pues Tapaño, aprovecha Tapaño, tapaño Eh Bueno, me acuerdo ¿Estás aquí o no? Listo Excelente No, no No la miré esa Ah, está bien Algo che Algo che Pero no me acuerdo que Lisa, creo Lisa, ya Otro aerobús Llamame, por favor No 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 Nada más Y es la emperatriz, sí El personaje de la emperatriz Yo creo que lo encuentro De la más rica del vanilla No puede ser ¿Cómo están esas coletitas que tiene al lado? Eh, no puedo Esta hueá se puede arrollar Lisa ¿Cómo metiste las lisas? ¿Eso es un regalo para mí? ¿Qué cosa? ¿Esa verde? Parece que no No Sí ¿O sí? ¿O no? No 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 hay nada ¿Eh? Está difícil ¿Qué es lo que está hecho? Eso 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 No puede ser Qué rico Ah Ah, listo Ya sé por qué verdibón Oh, no hay nadie Eso Qué rico Es imposible fallar Y bueno ¿Dónde va a estar? Pero hueón ¿A quién le pegáis? ¿Tú no la veí? No Ah, es que yo veo las 7 ahí por la orilla Por eso fallé dos veces Ya, es una falla visual Ya la eché entonces La eché yo esa Yo la veo ahí pegar la orilla No, no está Realmente no está esa bola ahí Esa es la cuestión Si el torneo No, estamos jugando de Chile Ya perdí ¿Echaste? No A ver Lento ¿Es I con shift? ¿O es shift? Ah, shift izquierda Pero siento que le pegué lento Un poco lento No, te eché un a ti también Te eché un a ti ¿Un pedido grande? ¿Por qué? No, no, no No hay algo para ello Ya, dale, dale Ya, dale No, dale Te lo regalo No, dale Ya, sí, ya, ya Ah, sí, ya, ya Ah, sí, ya, ya En el bar te pueden atender Sí, igual Le pegaste muy despacio Pero era bueno Era bueno El tiro Bueno El chip funciona con las flechas Para posicionar el taco lento Ah, como a moverlo despacito Como de un pixel No es para que el tiro sea lento Vale Shift Ah, claro Oh, no sabía esa weá Son mucho más precisos Por ejemplo Lo imposible no echarle roja Eh, casi yo la leo La mesa sí está Está medio rara La FPS de la mesa Hay gente para la ganda Cuando se junta mucha gente Y tienen malos PC ¿Qué? Bueno, echaste dos Pero no sé cuáles dos Dos tuyas, po' Sí Ah, sí Así como si fuera normal la weá Ni un gesto de felicidad ¿Celebración? Así soy yo Siempre he chogados Sí, va Pero No No Entra ¿Te ha girado? No te creo Vale ¿Qué fue de la isla? Anda poniendo Anda poniendo Con el Kurt parece Y ahora sí Está regalada verde, eh Para allá voy ¿Estás bien? Chif, 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 chif Este tiro no hay ninguna posibilidad de que no falle Ninguna No fallé O no Hola, chucha Si echan la morada Ten cuidado Uy No puede ser ¿Qué tengo aquí? Verde, no ¿Te solucionó el perón, no? Ay, azul Pero por la chucha Te estoy dando aguita, eh Están hablando de Estargan todo Pedido No puede trabajar, mujer No puedo, no puedo Está listo Dejando que me pillé, dale nomás Oye, Efi Rígame A ver si tengo esto ¿Qué tenéis para comer? Eh, mira Ahí ceviche Papa suprema Pasta gourmet Ensalada Espera un poquito Pescado con papa Y fajitas ¿Vas a darme unas fajitas? Ya ¿Cuántas querés? Eh, tirame unas dos Ya ¿Algo más? Eh, y algo así como para tomar Sano alcohol Cualquier cosa tiene alcohol Podemos ofrecerte juguitos naturales Limonada Batido Coca-Cola O té helado Eh, esos juguitos ¿Cuántos? Eh, uno nomás Ya Te lo traigo al tiro Vale Vale Eh Eh ¿Qué pasó? No, no ¿Me toca? Eh, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Pero vamos por colores? ¿Todo bien muchachos? ¿Todo bien? Dale Dale ¡Oh! ¡Casi que sale! ¡Ya se toca! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh! Ya, por lo menos Por lo menos La 8 salió de ahí Voy a pegarle Voy a tener que darme Un minutito más, dale Ya Ya estáis cantando ya Estás tan alegre Me dais raya ¿Por qué? Porque yo soy amargado Póndale alegre Bueno, póndale alegre Ahora ¡Jeje! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Ahí! Esperame un poquito Perdón ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Pero vamos a hacer! ¡Iso es lo que voy a hacer! ¡Ahí está! Número 9 le ganó al número 8 Ya, volví Volví Ya ¿Echaste algo, no? No Voy Estás mariconiando Siempre echo las 8 yo Y me mando una cagada No puede ser Eso y un regalito No puede ser Qué rico Sí me gusta, mía Respeta al jefe Eso fue un regalo, por eso no va, ¿cierto? ¿Cómo? Me regaló eso solo porque soy el jefe Claro Imposible Imposible no echar a esta, güey Te juro que no juego nunca más pulso y no la he hecho Hoy me quedo en regalado, permiso de terminar la partida ¿Cuánto postamos? No hablo postado nada ¿Cuántos eran 50 lucas? Ah, sí, pues, tres veces ¿Todo bien, amigos? ¿Todo bien, amigos? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Pregúntele a ella si está todo bien después de este tiro Parece que para mí ya... ¡NOOOOO! Creo que para mí no está nada ¿Todo bien, amigos? Creo que para mí no está nada No puede ser, güey ¿Qué hace, Mora? No ¿Por qué pasó eso? Ordenala, vamos al mejor de tres, ¿eh? No No te creo, concha Oh, Mark, me acaba de pasar la misma, güey, concha Güey, iba a cerrar, ¿viste lo que te pasó? Güey, vi que gritaste el no, ¿pero qué te pasó? Güey, eché la 8 y la blanca Güey, yo eché la 8 de rebote Ah, de nuevo, güey, cheto Facilito No vas a retirar esta, güey Encima te iba ganando y me pasó la misma historia Te iba ganando, güey Eché amarilla Lisa Ahora sí, mierda No, no, no No, 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 no Y casi pierdo Al primer tiro Mira, pasa de mala cueva, güey Ya, ¿sabes cómo hay? Ah, no creo, güey No creo Casi, el primer tiro casi, casi la cago No creo No voy a perder Dale No voy a perder, güey Échalo más, te rebote Va a rebotar y va a caer la... A ver, dale, te quiero ver Haz esa jugada Dale Bueno, voy a hacerlo A ver, se quedé nervio, güey Uy ¿Entra algo? Sí, entró una... Sí, entró la... Ponce, enraya tuya Enraya Enraya Oh, qué buena Oh, qué buena ¿Echaste? ¿Echaste? Sí, te estoy echando una rayada ¿Ah? Sí Ajusto de este parotu Ah, ya, ya, ya ¿Oíste 600 por mesa, por hora? ¿Por hora solo no debería ser, no? Dime, ¿no? ¿Otra? ¿No te creo? Oye, voy a detenerte, ¿no? No, 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 no Gracias Casi me sales No me has querido humillarme del licho, güey ACHU ACHU Pensé que no lo creíais, mejor Dale, usted va a estar por la vida ¡Ay! Una hueá peligrosa ¡Está vivo maluco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero, pero! ¡Sulito! ¡Oh! ¡Pero es peligro! ¡Cuidado! ¡Al borde de la muerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, si yo volví, muevo a la espira ¡Jajaja! ¡Está Izbo! ¡Oh! ¿What? ¿What? No, llevo tarde. Es full profesional. La cagón. De hecho el mar también hubiese el manejo. Buena, buena. La ocho. No te voy a ir para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Número! ¡Ay, no! ¡Esa no! Dale. ¡Ay! ¿Qué no le vale? Dale de nuevo. Oye, Mark. Creo que... ¿Dónde quieren dejar jugar? Creo que el sobre azul va para otra persona. Creo que... ¡Claramente! ¡Ay! Echala ocho un poquito. No, no, no. No, pero aquí no tiene el número. ¿Una echadita, bu? ¿Que termina ahora? ¿Esto era el premio? ¿No? ¿No están jugando aquí, chicos? Por... Por torneo no. Por torneo no. Dale, dale. O sea, mi honor sí vale. ¡Ah! ¡Ah! Chetumare, weón. Soy muy bueno aun. No, la voy a echar. Y le voy a capturar a la chorrea. eso no ¡No! ¡Tapala! ¡No! ¡No! ¡Ah, listo! ¡No puede ser! Está complicado. Está difícil, está difícil. ¡No le pegué! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, pero a vos te encanta perder. Me encanta echar la 8. Me gusta que entres el juego. Por la chucha. Ya me ganaste. Oye, no sé si la mesa es por... Ah, terminemos de echarla. Ya te gané. Yo con el compa acá jugamos una ronda y nos salimos. Eso, eso iba a preguntar. No sé si es la hora, la media hora, la mesa... ¿Cómo es la cuestión? En el caso de que alguno de la izquierda no se saquen las chatitas... Es que hay dos... Por hora. ¿Y Ricardito dónde está? Ah, por hora. Ah, por hora. ¿O tenéis que ir a vender tus cositas? No, no, si tengo que ir. Van 2-0, ¿no? 2-0 van 2-0. Comparte, llora. Vale. Ya se viene el comeback. Parece que las lisas no son lo bien. ¿Qué pasa BBPack? ¡Oh! ¡Ah, listo! ¿Ya está una lisa, cierto? Sí. Ya, ahora sí. Las rayas son las de la suerte. De nada más. ¿Qué pasa BBPack? ¡Jajaja! Uñau. Vení va otro lisa. Listo. ¡Aaaaaaah! ¡Jajajaja! ¡Ahí va otro lisa! Creo que no se viene mucho el comeback, eh. ¿Ah? Seguen la puerta. ¡Uy! ¡Dime hermano! ¡Ah! 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 ¡Se pegó la puerta, eh! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Pack, por la chucha! ¡Es morir! Sí, estaba jugando con un pack. ¿Se llevó a las 8 o no? Vamos con la vuelta. ¿Ustedes están todavía? ¿Qué pasa BBPack? ¡Jajaja! 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 ¡Ey! A ver... Que robate y vega atrás. A la mierda de la intención de la jugada. ¡Buena, buena! ¡Ya! ¡Pero es que me ha regalado un regalito para mí! ¡Jajaja! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡Así que te la van, no hay que ganar el piso al lado. ¡Para divirsela tanto! ¡No quiero que lo digas también! ¡Que divirsela! ¡Que divirsela! ¡Son los comentarios! ¡Que divirsela van a recuadrarte acá! No puede ser Ahí está, perfecto Va a ir al fondo Uy, sale hasta por otro lado Uy, dale Creo que me están tratando de animar en este punto Y empiezo a dar penas cuando Dando a dar ánimos Estoy drogado Me pasó Ay, sabía que me iba a pasar Buena ¿Echaste? No Ya, ahora empieza mi comeback Lo está ahí muy mal de la la nota No, lo he escuchado ahí bien Yo creo ¡Puja! ¡Ojo! Se viene, se viene Sí, sí, sí Maravilloso Están apostando a alguien No Ay la 8 como se mueve Se mueve, pienso cuando se mueve la 8 Dale termino a esta y voy Acá o no? Tu voy a perder Ah si Como el pico se le tiró Echale a 8 un poquito por favor No Uy Uy Esto no va a pasar Para ir a la 8 un Mejor le rego para allá Casi te echo una Jajajaj Jajajajaj No le dije Mami ella no es yo para pensar las cosas rápido De lo que en realidad le dije Ya, ya tenemos cigarritos No puede ser No estoy esperando No te frustrís Estoy triste Yo no No ¿Tú sabes que si te has frustrado? Yo no Yo te voy a ir partiendo De repente veo a la mía solo de Warfare y le digo Oye, quería jugar para ganarme las monedas con alguien y me gana Y mira lo que hago Soy muy bueno Soy muy bueno en este juego Para equipo contrario ¿Te gusta jugar para otro lado? Sí, tú, madre Eso Ay ¿En qué rebotó eso? Rebotó adentro y salió Listo, cualquier cosa Esta, güey Es la que go, güey Rebotó adentro y te salió el tiro Uy Conche tu mare Pero que entre algo, por favor Sacando ahí los tiros trigonómétricos ¡Claro, sacando la regla y todo la regla! ¡Y fallo! ¡Y fallo ahí! Desde el dirigente de Chile le ha ido peor No lo habéis visto tanto eso desde que te pegaste la pesteña en la apertura del barrio ¿Todo? ¿Ya no fui? No, 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 el... Necesito que la mía eche la pache por favor A eso me estoy eferrando ¡Jajaja! 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 No la veo, po Es el problema No, no la veo Tendré que hacerla con... Tendré que hacerla con robote, po ¡Jajaja! 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 No te muevo ahí tanto ¡Jajaja! Vemos el comeback La blanca se le dirige a la 8 La sigue Ahí iba bien 3 sillas Viene ahí Entró No, 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 te quedo con frena ¿Lo que va a pasar con eso o no? Eh, yo sé Yo sé, yo sé el problema lo que va a hacer esto Ten fe en que no va a pasar Pasó Oh, ¿le pasó a esa también? Oh, ¿le pasó a esa también? Tenía pegamento en el paño Opa Debería cobrar 600 a la media Ahora está súper barato, 600 a la hora De hecho 600 No sé, no, no me he hecho este local así que me caí Que sello de administración de locales Oye, se voy que empujarlo a la fuerza Sí, está empujando Sí, 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 porque se movió un poco Me te creo Ay, pero a ella no se le traba la wey entra el toque, no, le quedo fácil la otra vio ay mierda ¿viste? no no te creo no te creo es que por eso te contratan no puede ser ah, buena es todo si le pego full resto Cosa que no pasó Lata un poquito Lata un poquito Oh como te dejó la 8 Oiga mister ¿Quién ganó en esa mesa? Número 4 perdió, número 12 ¿Quién es la de allá? Es la de allá A la fuerza tuve que echarle Hay 6 de color Y la más la 8 No, pues si tú tienes que fijarte Cuántas hay de color Y cuántas hay de rayar Son 7 y 7 de cada una No creo Pégale Pégale Se debería empezar a castigarlo ¿Verdad? No voy a pegarle nada ¿Y esta es la blanca? Están bien Pero el menor de 10 A ver, ahí va que la 15 caiga el fondo Ojo, fue este tirón Lo practiqué también No ocurrió Yo sabía que tenía que ir Me gustó fabricar a 15 veces después Pero weón Pero weón Me dice que no hablo de esa forma Pero eso es la gotica culona Claramente No voy a pegarle nada Pero no voy a pegarle nada La Vale todavía no pierde ¿Cuál le ganaste? No, entre la oscuridita Pero llegué a Semi ¿Quién pasó a la final? ¿Qué numereras? No sé, todavía creo que la están Disputando y después yo voy a tener que Pelear en el tercer lugar ¿Tiene Premier el tercer lugar? A mí es la misma que va a sacar la chucha He perdido todavía en mesa 3-0 Ahí está ¿Cuál es el equipo? ¿Ustedes dos y yo con la mía? ¿Pero asegurarse o no? ¿Y alguien perd? ¡Pato, no! ¡Pato, no! ¡Pato, no! ¡Pato, no! Ahí está mi uno ¡Pato, no! ¡Hay duda, no! ¡Hay duda, no! Perdimos hermano Sí, ya fue No, perdimos ¿Dónde me pida el pi? Prepara... No, no es que te lo falla ¿Tenís cremita a la chuga en el auto, por cierto? Si, Poglo Si, Poglo, espera ¿Me diste una mía o no? No No te creo No se va para el lado La mía, la mía las dos Blablabla Ahí está Mira ese tio, está listo Igual la 8 está lista, dale Dale compa ¿Qué es este bueno todo esto? ¿Y el compa como se llama? Nico Soy mía, un gusto Un gusto ¿Ya nos hemos divertido postando y alguien ha hecho ganado todavía o no? No, porque no tenía la mía No, no, yo sé lo que era, yo quiero Soy terrible, pobre No, vete No, pero que ¿Van a postar o no? ¿Me toca? No, yo voy contigo en la vez, me cagando Ya, pero si ¿A vos te mal copió? ¿Le va a dar el desazón? Cinco lucas Ya, cinco lucas ¿Cada uno se va? Ya cada uno Ah, ya Ya, me pongo modo apuesta Instantáneamente hecha la negra Sí, la cago A mí me No, ¿quién dijo flaco? ¿Cómo? La flaca No Agarre bueno, modo apuesta ¿Ustedes son lisa o no vi? ¿Lisa? Sí Ah, ya Vale Míralo si está con regla sacando las opciones Sí, míralo, míralo Con el diablito Ojo, calculado Calculado, permiso Ya fue Dale, la ocho Dale ¿Te llama? Dale Un poquitito ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¡Ahí! 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 Dale, yo Dale, Nico Dale, Nico Dale, Nico ¡Ahí, no voy a ir, pú! Jeje Te lo voy a echar yo Si no, te voy a todas las mesas la he metido Siempre meto la ocho ¿Ya? ¿Ya? ¿Esa? Dale, no Dale 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 Se metieron en la mesa ¡Oh! 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 Dale 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 Pasa que Está moviendo las pelotas Puede haber algún reenvolución ¡Ahí! 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 ¡Ahí lo bajen, sí! ¡Ay, diablos, Dios! Está pidiendo reembolso de 300 pesos Ya, se subió, se subió a la mesa a la final ¿Qué es ese estado? ¡Ahí, Dios mío! ¡No vi nada! ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡No sé! ¡No me marié! ¡No me marié! ¿No ha hecho ninguna y no vi nada? ¡Ah, sí, no ha hecho nada! ¡Me marié, sí! ¿Me toca? Sí, sí, también, no, no vi nada Como que la larga estaba allá y después ¡pup! ¡No, mira! Es que es normal que con el... ...el campeonato... ...pero es un te... ...lo usaron mucho la mesa, aún se rompe el palo ¡Cuatrocientos como esto! ¡Cuatrocientos como esto! ¡Cuatrocientos como esto! ¡Eso! ¡Me caos hecha en la negra! ¡Yii! ¡De rebote, doy! ¡Ti-nooo! ¡Ti-nooo! ¡Volv! ¡Mosotros! 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 Está medio peligroso, se va a darle ahí igual, ¿no? ¡Sí, que tal! ¡Dare, no! ¡No llevó a��서! ¡Hay un buen ahí molestando, vos! ¿Quién? ¡Hay un buen molestando allá, vos! ¿Quién, quién, quién? ¿En dónde está ahí? ¡Dónde, dónde está! Váyate pa' fuera, tío Váyate pa' fuera, tío Oye, ahí ¿No descalifica o no? ¿No descalifica? Ahí Ah, pero regalaste la naranja Fallo No, yo tampoco Pero esta terrible, peligroso No, no, caché ¿Qué pasó? No, no creo Ah, pero vos pensé que hayas metido la 8 No, tampoco ¿Me diste una mesa? ¡Ay, cuidado! ¡Eh! ¡Ay, pero está tan bien el pesquitoso de este lado de la mesa! Sí, bueno Está difícil No, 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 tranqui, tranqui Una vez se muere Somos rayadas, ¿cierto? No, jugamos a... Sí, son rayadas, dale ¡Jugamos liza! ¡Ah, chucha ya! Dale, a la rayada dale un poquito Ahí quedó Me gusta, ¿no? ¿Quién es contratar? ¡Ay! Dale, Nico Casi Eh... Quiero deslizarlo Quiero deslizarlo Dale, dale Yo tengo fe Dale, cerrate Me encuentro ya para... ... ... ... ... ¡Oh, qué buena! Vale, 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 vale Vale Dios mío, apórtame, po... ¡Ah! ¿Estás dando ánimo aquí? Vale, la 8, voy a entrar ¡Oh! ¡No te creo esa wea! Oye, esa... Ese hoyo tiene scotch, bueno Sácalo Ah, está listo de estar No hay forma de que la falles ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, él la va a salir Sí, ese hoyo tiene un ventilador ahí Bueno, no está Claro Claro ¡No! Yo le dije ¡Ujite! Sopla de la negra, ¡sopla de la negra! ¡Jajaja! Ya, vamos a ir a la charla ¿De dónde él? ¿De dónde él? No, hola, hola, el café ¿El café está más fácil ¿Está bien? ¡Hola, negra! Hola 8 ¡Está más fácil todavía! Espérala Estoy ahí a aislar la pocheta ¿Asi? ¡Sopla, sopla nomas, sopla! ¡Oh! ¡Te pongo el taco ahí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Métela a manito! ¡Isa, esa! Se tira el chea del auto ¡Ya! ¡Nada! ¡Ya fue ya! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Cache! ¡Cache! ¡Ya po mira! ¡Estoy carriando ahora! ¡Todavía estoy en el bolas! ¡Toy que termine! ¿Moda apuesta? Te cansó de ganarte ya, pobre. Dale. Ahí. Eh, soy escondidita. ¡No! Eso, sueldito. No, no, corto. Oye, basta de complicarme el juego a mí. Esta es mi misión, complicarle el juego a ustedes. Y el Marquecha, yo complico el juego. Imposible que la chica. No échanse. Eso. Voy. Dale. No, si le peguen, va a salir para el 8. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Ahí. Eso. Todo calculado. Cuidado. Ya, de esto. Chao. Sí, ya, pues. Voy a saltar a la círculo que va a la espalda. Chao. What? What? ¿Qué hiciste? Pegó en el borde de la cuchara. No. No. Dale, Rico. Gracias. Buena. ¿Qué? Buena. Qué tirazo. El arranque. Cuidado. Es que está complicada esa naranja de allá. Como que me dio sueño. Chau, me voy a grabar. Dale. Ah, concha. Qué rico. Ah, qué raya. Te quedan con los ochos nomás. No te creo. Eso. Todo el cunado, muchachos. Se preocupen. Ahogate, ahogate por favor. Ahogate. Un poquito. Una mojadita. Dale. Espérame. Te voy a poner la chapita del segundo lugar para usted. Perdiste que es el campeón. ¿Vos quinientos? ¿Vos quinientos no? Si, vos. No. 5 cada uno era. 5 cada uno era. 5 cada uno era. No, 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 no. Dijeron 5 en general no más. No, güey. Se transformó. No, Juan, dijeron 5 en lugar. Nada más. Y vos. Dijimos cada uno. No, no, no. 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 Ya mía. Corona. Claro. Dale, ahógate mía. Dale. Igual si te ahogáis ganáis el toque. Dale. Facilísimo. Ay, cuidado. No se la acomodí toda, po. No, 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 no. Sí. No, no, no. La voy a apagar. Téremelo. Por esto, ¿quíras? Áblale, áblale. Fu 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 fu. jajaja jajajajaja jajaja jajaja oh ¿es que gano? ¿como te fue flaco? no se vos pensé que habia ido a salir ah pero no fuiste a hablar con el ah mira mira lo esta leyendo mira 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 ah ¿lo esta leyendo? jajajajajajajaj jajajajajajajajajajajajaja Echala amarilla Está acá de atrás, mira Dale, a ver Ooooooh Dale Tico Nooo Dale mía, échala Ya fue Mete la manito Pon el taco ahí Sí Cruza el taco ahí Jajajaj Abre va, está difícil Te revía Si te vuelves por favor ahora Dale Ya, ahora sí Ooooo Gracias Eh, 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 Mark ¿Quién la veo allá? ¿Quién la veo ahí? ¿Qué pasó? ¿No ha caído? Mira, ¿entró? ¿No ha entrado? ¿Entró? A ver, un juez por favor Te mando foto Te mando foto Pues mira Te mando foto, Mark Eh, Johnny 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 ¿Puedes venir un poquito? ¿Puedes venir un poquito por favor? Vale ¿Tú ves una bola aquí en la esquina? Sí Listo No ha entró Yo vi que entró ¿Cómo me la voy a echar? No, pero mire, mire Pasa algo que mire Traten de meterla Y va a caer la blanca sola A ver Pero en su turno Es que yo la veo Es que claro Yo y el Nico no la vemos Porque la vimos caer, pues Y sonó y todo Nosotros no la vemos caer, pues Sí, claro Pero ustedes vieron que se quedó pegada aquí en la esquina Que no entró No, 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 cayó sola Entró, se cayó sola No, pero le pregunta a ellos No, no, vimos que no entró Pero vieron que se quedó pegada aquí en la esquina No, vimos que no entró nomás Llegó normalmente a la esquina, sin caer Ya, pero peguenle a la esquina a ver si le pegan, pues Y ahora aún así, les falta ganar todavía, así que ¿O no? No, porque estaban en esa foto Porque ahí solamente le quedaba la ocho Porque a nosotros nos quedaban dos Porque era esa, que está ahí supuestamente Y la otra que está ahí, a la amarilla Y yo metí la de ahí, que era una naranja Que intenten meter la ocho mientras ellos Hasta que ustedes metan esa Y si... Meten esa Es porque... Es que si ellos la ven Ya ni juega Está raro, está raro, está raro Es que está raro La mía me mando unas fotos Es que yo, una vez Una vez Una vez me pasó Y... Intente meterla de nuevo Y como que no tenía física después la bola Y ellos no la ven Claro Mira, mira Mira, mira No, pero denle a usted No, pero denle a usted Justo en la última, abro Dale ¡Vamos, pese! Ya Abro, todavía tiene una oportunidad Acá, abro Tiremos un dado Tiremos un dado ¿Quién? ¿A quién juega? No, pero denle a usted No, pero denle a usted No, pero dale a dado Ya, mira, tira el dado Tira el dado Si ganamos nosotros, tiramos nosotros No, tiralo todo, Nico Chucha, tira uno de cinco Tira el dado De seis, de seis ¡Ajaja! ¡Ya, listo! ¿Qué juega? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ajajaja! ¡Le nudo! Ponle la mano ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Acomodaron el dado, bueno, güey! ¡Para! 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 Hacen un tiro de prueba para ver si aparece esa bola Es que si hacemos un tiro de prueba y se la echamos Claro, o se acomoda la de ellos mejor Entonces... No, dejan ahí nomás, dejámosla que no está Dale Nico, dale Nico Ya entonces si ganamos el dado, la cuenta como que entró Ya dale Oh, bueno Ya se entró Te pasó, viste Está cagando ¡Mare mía! ¿Cuánto era? ¿2500, cierto? ¡Sí! ¡2500! ¡Exito, cabrón! ¡Exito, éxito! ¡Exito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya mía! ¡Mira, reí que chale, estamos bajo presión! ¡No! ¡Pero la presión! ¡No! ¿Dónde van a 2500, no? ¿Dónde vas a 5 lucas? ¡Por favor! ¡Ya, la mía buena es tu tiro! ¡La gran mía, por favor! ¡Ya, no me venga tanta presión, loco! ¡Uy! No seas de gilita nomás, por favor ¿Era 5 lucas? ¡Noooo! ¡Eso es 2500, ¿no? ¡No! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡Pagate en dinero! ¿Podría haberlo? ¡Oh, no! ¡Ay, conchichito! ¿2500? ¿Era 2500? ¿Era 2500? ¿Era 1500? ¡Era 1500! ¡Era 1500! ¡Eran 500! können ¿�� 26? ¡Me de no! ¿ ignored 500? ¿Lo ¿ 응? ¡Me ¡En 저 타 lado! ¡Era 4000! ¡Me quedé! ¿No es plata? No es plata ¿No es plata? ¿No era? ¿No era plata? ¿Era un copete? Es VIP Ah, bueno Creo que es un VIP por dos días No se sobra Yo no Ah, bueno, bueno Para que comparta con ustedes ¿Para que te dice que invite? Si, no, si volvamos a ver si me gusta el pool ¡SOPLA! Nooo Genic Se toma ese juego, está difícil Pero en 10k, eh Ya Ahí 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 Ya Rebota, 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 rebota Ya Nooo ¿Eran 50 lugar? Nah, no No ¡CONCHETUMALE! ¡Jajaja! ¡ bunu que me pudo creer No te pudo creer ¿No? No te pudo creer Conchete bueno, ¡no puede ser de nuevo, Lord ¿Qué cosa Digo? ¡Conche mad que video! Jojajaja ¿Cincuenta lucas, dijiste más? Qué mala es, we individual Aposito, en las cinco lugares, cabrón Yo no, brothers, me jajaja Te juro Te juro Cuando iban perdiendo le dijeron la verdad No puede ser esto, wey Dame tu cuenta 14, 86 ¿Cuál va a ir tú? Ya, yo voy al muchacho ¿Esto era? ¿Catorce cuánto? 86 Ven, ahí están Ahí están ¡Qué paja, wey! No puede ser Si me quieren dar su número va a jugar otro día Y me aportaré ¡Qué paja esta mierda, wey! ¿Cuánto nos queda de la hora? De hecho, ya pasó hace que a la izquierda Sí, wey, hace rato ¿Ya te la vales? Pues la, que ya no puede ser, wey ¿Vola se puede? Ah, lo están previendo en la oficina La oficina sí puede ser ¿Va a volver al taquito? Perdí todo Todo lo que jura perdí Creo que no es lo tuyo, eh Me falta el tenis Acabo de recuperar la inquisición ¿Qué pasa? Y más Y más Oye, eché todo Eché hasta la 8 Fue el problema de la blanca Echaste la 8 y la blanca me decía No puede ser Me decía la mía Dijo, buena Y después, en su decepción la vi Lo vi todo en la cara Bueno, ¿qué te ganaste? Buena Una membresía VIP para mañana aquí ¿Para mañana no? Ah, buena Sí, con muchas cositas Buena Un copete gratis para toda la gente que viene contigo, ¿no? Eh, parece que no Buena, Marco, ¿cómo estás? Un copete gratis para mí Ah, buena Congratulations Buena, buena ¿Sale a venir mañana? Sí, po Ah, listo ¿Me vas a invitar, supongo, o no? ¿Terrahaj, po? ¿Cómo? Nosotros vamos a deberle 5 lucas ¿Ya, po? ¿La jefa, la jefa paga o...? Tengo que pagar el plan, mira, todavía Ah, listo Ahí tiene la Skyline Y el auto Vende esa guada auto y paga todo No, hombre, que hermoso ¿Le sacaste la raya, el culo ordinario, no? Sí, ¿querís verlo? A ver Ya ¿Tiene un Skyline? Sí, tiene un Skyline Está bonitita la hueá Dale Dale A mi casa, a mi casa, ¿no? Sí, compa Hasta luego, gracias por venir Muchas gracias, Johnny Vale, Johnny Muy bien, muchas gracias Hasta luego ¿Qué es este, loco? ¿Cómo se llama? ¿Te complica la borta? Del... ¿Del julio, creo? No, ¿cómo llego aquí? No, se va a hacer negocios turbios No De sopitas No, me dejaron botar ¿Lo? ¿Tú viste el chambés? No sé Eh, no, no lo vi Oye, hueón Apostamos con la mía Y gané Eché la 8 Y cayó la blanca De nuevo Perdí Toda la noche Toda la noche Perdí Ven, ven, mira La estación es lejos Me dejaron Más o menos botar Ven con nosotros La hueá Deja el otro lado del mapa ¿Por qué lo quedan lejos? ¿Saltáis? No, no, no no Todo está abierto Todavía no está Perdí placer e escuche el RZ P2 me gusta la parte de atrás escuche el RZ P2 no, suena es con ese, güan no hace le hace asi a ver ahi esta, viste listo, adiós no, es cuando acelera, ridículo, es cuando cuando deja de acelerar A ver de no Si, el turbo ¿Le metiste turbo? Háselo cuando pasa el cambio, suena el turbo Mira, 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 escucha ¿Escuchaste? No, escucho nada No, tampoco, parece que te está aguanteando No, yo se lo escucho Viste, se escucha caleta Se escucharía, güey ¿Dónde sabís que es su tu 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 tu, parece? Se escucharía, güey, su tu tu A ver, a ver, dale ¿Voy se escucha, güey? Ahí está ¿Es cuando dejo de acelerar? Si, es cuando el motor, cuando se va Va bajando No, te estoy seguro de información, la verdad Ahí está Ahí, yo se lo escucho, yo se lo escucho ¿Alguien que sabe? ¿Cómo? Con el muscolito M No, pero Tiene que mantener el musculito M Mantener el musculito M Mantener el musculito M Ya salen muchas cosas Ufff ¿Qué estáis volando, güey? ¿Qué estáis volando, güey? Caché, gira También quiero mirar Está bonito por dentro, güey Filtro de aire ¿Le cambiaste el color al filtro de aire? Sí A ver Está nice También quiero esta hueá, güey Caché, guay, 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 guay No, tú te vayas a ir a hacer el sur ¿Cuánto sale? Ah, sí, sí 300 y arreglarlo 300 sale como 150 más Sí No, creo que no andemos comprando autos cuando tenemos deuda, ¿cierto? Yo la pagué Yo me compré el auto sin deuda y después me llegó una deuda No, creo Me compré el auto sin deuda y después me llegó una deuda Ya, ¿Cuántas tenéis para saldar? No Tiene 300, aquí No, no, no Tenemos que ir al siguiente porque les tengo buenas noticias para el siguiente y él Tengo 34 ¿Cómo buenas noticias para el siguiente? ¿Buena o mala? Buenas noticias para el siguiente y él Buenas noticias para el siguiente y él Pero tienen que todos saldar sus deudas Ah, dale Yo quiero saber, ¿Po? De hecho, el mat también tiene que pagar la suya o el mat también la dé? Sí, ¿Po? Oye, le pude quitar la tripita ya, por todo Es que me gustó Quiero sacarme, quiero sacarme una, una fotito Oh, oh, te robó la auto No, po Sácate la... Ah, ¿Te sacaste la foto con la chapita? Quiero con mi chapita Pero te lo habéis sacado en las mesas de pool ¿Cómo es que tiene que ir el auto aquí? Que se ve bonito Tiene que sacarse la de auto ¿Qué es otro de Italia? Eh, parece Sí, 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 sí Pero blanquito Puta, más encima hay un hueón de la camioneta negra No me deja sacar mi tanque, güey Un cheto más Oh, ya también me ha bloqueado ahí Sí, sí, tengo bloqueado No sé de quién es la camioneta negra Voy a preguntarle a los hueón Algunos de los hueón Dile, dile que entre entrar a más ¿Tiene el tuyo? ¿En qué puesto? Creo que ahí mismo, bueno O al lado el tuyo Ah, ya, vale Ahí tú estás Tú está en el blanco, creo Oye, ¿no te gustamos ver tu hueón de waterculeo más allá donde están los demás ¿Por qué? No Perdón Te vi un poquito Ah, te cochinas Te vi un poquito, ¿verdad? Ay ¿Cómo siempre andan golpeando de gasolina? Yo no entiendo Yo nunca veo un convolosivo de alguien de gasolina Nunca Es que el múculo R está al lado de la hija Ah, ya listo Cuéntame todo el final, ven Oye, corre tu water más allá, po Tu water Ponlo ¿Para una foto? ¿Para la foto bonita? ¿Para la foto bonita? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Del perro Hay una de Paco en el tuyo Pony chucha Pony chucha Hola Diego Hola Hola Esa, esa que está justo ahí ¿Es la tuya Diego? Eh, Dani ¿Qué hueá te pasa? Vamos, 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 vamos Adiós ¡Hola, oficiales! Venga, venga, venga Necesito que mueven el autito, porfa, que está mi auto ahí estacionado Sí, sí, lo vamos a hacer Ya Ay, no puedo salir Ya va Voy yo La mía, acuérdate Vale, vale, no sé Vamos, cualquier cosita me llaman Bueno, chau, un gustazo Oye No sé, vamos a estar en mi casa disfrutando la ciudad de noche Ay, ya, po Ay, ya, po Ay, ya, que esté bien Ay, chau Ay, chau Dile que... ¿Querís comentar? Este es el act Este es el act ¿Lo tenéis al lado al final? Aquí está, parece Ah, ya Ahí está Yo lo tengo Yo lo tengo justo aquí, donde está la... La negra ¿No le quisiste poner una cara a la auto? Sí Ah, madre No, me voy a cambiar la rodita, no Te estoy jugando Bueno, segunda vez que tengo que salir en el auto ¿Qué color le voy a poner? Perdón, Marco Unos 100 seguramente, Celestito Fuerte ¿Por qué es esa hueá? Llegué antes, po Sorry Vale, Diego, te mataste Quiero agüita, güey Ah, tengo agüita Tengo jugo también Te creo, güey Ya Gracias, Diego Cuídense, eh Cuídense 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 ¿Vamos para tu house? O sea, vamos a... Siempre con tu hueá, hermano Esa va a arribar, cober Torre, torre Si, los chicos quieren ir a ver la... Como el anochecer O la ciudad de noche Ahí al balcón, güey ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Estás guardando? Más o menos Eh... 60-47 Vale ¿Estás grabando fotos? Esa intento ¿Te sacó una? Ya, me gusta Pero... ¿Quieres posar en este auto más bacán? Pero ¿Quién me...? Jajajajaja Estoy jugando Mi skylight Y Con esa... con... ¿Vas a ir con la chapita? Sí, ¿o no? Yo diría que no. Me lo voy a quitar. Sí, quítate. Jamás me puedo. Oye, Mark. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Suchi? Eh... no, bueno, fuera de horario no. Ahí. ¿Y dónde anda con Suchi? Vale, vale. 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 Espérate. Hay que irme al suelo, ¿no? Dale, dale. Tantos fotógrafos jugados. Oh, puta, calmado. Justo ahí con la nube. Hola. Espérate, quiero que se ve la ruedita. Ahí se ve un poquito más acá. ¿Está apagada la rueda de atrás? ¿Dónde estaba más prendida, creo? ¿Cómo está apagada? Ahí, ahí, ahí se prendió, ¿viste? Ahí está tirando más efectos raros. Hermano. Ah, la rueda de la... De la fotógrafa. Está mirando la rueda de la auto. Oh, sí, esa rueda. Ya. Me la jugué. Un fotógrafo que tira de guata. Te la dejo en... Multimedia. Ya. Ya. A ver, a ver. Está como para robarle, ¿no? ¿Cómo? Ahí está. Sí, sí, sí. Nada, mirá. Pasado todo, pasado todo. Dale, pasado todo. Listo. Por favor. Nada, tremendo. Ahí está, ¿no? A ver, a ver. El miércoles, carrilita de bici. Verdad, si me dijiste. ¿A qué hora? Ah, verdad. Así, si quieren participar. Ah, ya le dijiste, ¿eh? Sí, sí, le dije. Voy a emprender. ¿A qué hora el miércoles? El miércoles. Ya. Y el jueves en la noche, once y media, abre el vanilla de nuevo. Para que vayan. Porque no lo he visto por allá. Ah, ya, pues. Ah, le he hecho. Es otro tipo, es otro tipo de diversión. Sí, comprendo. Es que... No sé, no... Ah, ya, listo. No, no sé si era la carrera entonces. Ya fue la wey. No, ¿cómo? No, ya se me quitó la carrera. Ah, listo. Pero ese el otro día gastaste, ¿no? Pasaste ahí a un... ¿Un premio? No, gastó un Víctor. Un Víctor. Pero yo le dejé solo. Ah, tú estabas ahí con él. Sí, me acuerdo. Sí. Para que veas que sí fuimos. Dale, Michael entonces, ¿eh? Ya, cuídense. Nos vemos. Chao. Ahí, para que te sirvien. Participen. Uh, me no puedo ni hablar. Buenas partidas. Igualmente, señorita. Uy, te quedó la raja, ¿eh? Sí, yo soy fotógrafo natural, fuan. ¿Sale, Manila? Vamos a la casa del Nick. ¿A dónde, Yusuf? Sígueme. ¿no? Follow me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ven Permiso Allá están Esa es la casa del que también tiene la misma vista Yo por eso que eché esta casa Ah, listo ¿Pero cómo está esta? No, esta está, pero la raja De hecho, me la compraría yo si tuviera dinero ¿Tú sí que me la compro el toque? Yo tomaría decisiones de presura Puedo ponerte dinero Yo también, que no tenía dinero ¡Estoy tan deuda, mierda! Vive conmigo, vive conmigo Paga las demás deuda, pero no, ya la compré No, vamos para el tiro Hermoso ¿Y adentro cómo es? Es como la del frocky Ah, igual va a capo La va a comprar Dale, dale, dale Me enamoré Deja, me voy a echar el bueno de mi patio Eso, eso Hola amigo, discúlpete, propiedad privada Tiene que retirarse del lugar, por favor ¿La la compré en serio? Sí, la compré Cuídate, bueno Igual creo que queda otra La otra vez vi una de más bajito Que también tenía buena vista Que está disponible, hermano Si está yendo, si igual estoy Descatezando Llego, pacuete Tranqui Le doblé al nick vecino Chao, amigos Que te es bien Eso, profe, es Franz Conchito, madre Me quedé de pato Un culo Pesado ¿Cuánto salió? ¿Está guay? Yo ni sabía el precio Un millón 120 Ya, pero es que está Hermano Yo veo Me ganaron 120, Lucas Me ganaron Fregal más Tu fotógrafo Por favor Por favor ¡Ey! Chifla, chifla Chifla Chavo es loco, buh Chavo es loco, buh Chavo es loco, buh No, me gustó Me gustó cuando la vi ayer Cuando vi la casa, el nick Me gustó el tiro a la casa de esta mano ¡Ay, no veo! Hola vecina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo lees la vecina? Ah, ¿vecino? ¿Somos vecinos ahora o no? No lo creo ¿Cuántos años salieron? Ah, está el nick, un millón 120 conchetumare Chala, lora Está pensando A ver, voy a buscar ¿Vas a ser nomada? Hay que quitarlo de sus pensamientos Hay que decirles las nuevas Voy a subir la fotito Al Twitter Ah, pero ¿El nick está abajo? No, está Aquí Nick, despiértete, despiértete, tenemos noticias Dick Sí, nos presionó el weón porque el loco le estaba interesando Está en la profunda Oye, había un weón viendo la casa cuando llegamos Estaba mirando así como la vista Y luego dice No, mentira, que están pensando en comprar la cuestión Y dije, no, igual me gusta la weón Y luego nos dice así como repiola Y dice, no, está bonito acá A mí también me gustó la casa Fui corriendo a comprarla Y lo eché a mi patio al toque Por aquí Y dije, cayó el weón Y saqué la primera La primera El amorecito ¿Sabes, hijo de really triste? ¿De verdad la compré? No, tío Al frente de él, en su cara, sí ¿En su cara? Sí jajaja ay que helado creo que no la habia visto no miramos en esa casa o si mira a ver no se si podemos llegar de aqui pero tenemos que dar hasta la vuelta ahh si esta en su casa si pero a lo mejor se me enoja si estoy aqui al lado ven pa'ca es que no se si vamos a subir por aqui esta demasiado complicado yo creo esta como para rodar por el cerro No, no, la vuelta ¿Quién me sirva como perro? Y después casi creen ustedes ¿Hanlo habido visto? Escucha, hay que sirvamos y no nos ve Sí, es que como estaba la música ahí al lado Yo estaba mirando la lejanía Así con el teléfono Ahí de repente escuché Qué onda, qué pasa aquí Ay, casi me chocaste Andes por la vida, hermano, está peligroso el barrio Por la vida Y el R8 ¿Y no te había comprado un R8 tú? No, porque me lo ganaron ¿Esa es exclusiva? Sí Te voy a camoblar esta huevra Ay, es gigante la huevra Vamos a ver una cancha de Tani dentro Si esa es la hermana, me ha quedado Ese es el clip de cuando echamos al loco en la casa Tienes que estar completo, así como toda la conversación Nooo, me ha quedado con el auto ¿Cuál es? Sílvele, sílvele nomás Ayúdate, para el otro lado, mira ¿Viste? ¿Viste? Para el otro lado Los Bessie, pues ven a visitarlo Tenemos vecinos Sorpresa, pues ¿Viste por nosotros sacar la chucha? No, lo veo ya Ten cuidado, ten cuidado Con Carte, güey ¿Te compraste esta de la casa? Sí Ay, es que hubiera bueno Es que había un huevón aquí mirándolo cuando llegó Estaba mirando la vista Y dije, mira, mira, estoy mirando la casa, me dice Y dije, sí, es que me guste la cuestión Buena Y el loco me dice, la vaya a comprar Y dije, no, lo estaba viendo Igual me guste la hueá Y de repente como que lo caché muy interesado Y salí corriendo a comprar la casa Y lo eché de mi territorio, de mi patio Y dije, caballero, no puede estar acá Retírese de propiedad privada, por favor Y se fue cagando el pobrecito Chucha Güey, yo me porté caleta en meter En meter mi tanque para allá Para poner música Atrás de ustedes No, sí, vamos para allá, vamos para allá Después hacemos la inauguración de acá Ya, pues, hacemos la inauguración acá, pues, mejor No, no, después, pues Después Ah, otro día Inaguraremos la tuya Oye, la inauguraste No, no la he inaugurado Ya, pues, vamos a inaugurar la tuya primero Vamos por orden Otro día ha inaugurado esta Vamos No creo que no va a ser por ahí, pues Pero déjame tomar aire Y mirar esta vista hermosa Anda con taco Ah, anda con zapatillas Me voy a matar Qué linda vista, bueno Y aquí podemos poner Ahí podemos armar los mansos ¿Cártan en todo este pesito de aquí? Está para eso Vamos para allá No, dice que la URL no es válida Tenéis que No, tenéis que agrandarla Tenéis que Desde la miniatura que sale O sea, desde la misma foto ahí Le hacéis click Y copiar el enlace Ahí está Te guardan Uy, nos están chocando los autos en mi idea Eh... ¿Delante qué era? No, no era ninguno No estás alto O sea, uno de los de nosotros Pero dejó de sonar Vamos a ver De los vecinos Pero... Igual quiero Escortar mi autito Ah, ya Vamos entonces Tiene poco estacionamiento ¿Sí? Sí Como más para acá Podríamos meterlo, eh Ah, no sé si se abre Este portón Pues No se abre Bueno, no sé si se abre ¿En sus brazos? Te da ¿En sus brazos? Este es el de auto de lujo Me gusta, falta el Zufra, falta el Bugatti del Flocki Verdad Falta el R8 Tenemos que ponerle muebles, sí bueno ¿Hay cotizado muebles? No, ¿son caro? No sé, parece que el Flocki dijo que sí Y que fácil entrar, la que es el Flocki Ah, cagó Hola 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 Si es peligroso, subir para bajar no es tan peligroso Hola La camioneta la metí para acá, por ahí Yo no sé cómo es nada Chuchale ¿Tienen hambre, sed, algo? ¿Pero buscar agua dentro? Yo tengo... sí, la dos ¿Tienen sed? Las dos Tengo sushi y sopa Ya, me sirve un sushi Dos sushi Y para ver tengo agua, ¿no? ¿Tienen una de barata? Sí, aguita, te Sí, eso sí, con agua Vengo al tiro, voy a buscar el tiro Lo tengo hecho ¿Casha es su inauguración con lo preciso? ¿Pero voy a dejar un regalo? Claro ¿Cómo? ¿Qué pasó con los machos? Sí ¿Te alcanza para pagar, cierto? No, si me dieron una tendencia a mí Ah, mirala Con eso no me alcanzo con lo de ayer Pero para la 8, no para... Gran premio Sí, para ser tercer lugar igual que a la mañana planeo ir ¿Ah? Bueno Yo mañana planeo estar pescando todo el día Recuperar dinero Para recuperar toda la plata que me gasté, po Finalmente hay que recuperar plata ahora, po Estoy pobre ¿Por qué? ¡Ah, la casa! ¿De verdad se compraba? Sí, la de arriba Yo quería verla por dentro ¿Pero debe ser parecida a esta? Yo no sé en la entrada esta Las casas por dentro son una mierda Es como la del Flogio, ¿no? No Esta no Ah, la de arriba es como la del Flogio Ah, las casas son una mierda, Juan Esta es diferente Es lo único que no me gusta Son como muy encerradas las casas Sí Falta como un... Una ventana Ahí, sí Es como media... O sea, no sé si decir la vieja, pero... No, no es vieja Ah, es como estilo antiguo, ¿no? ¿Cómo vas a andar? Sí, algo así Estilo colonial Seguro que agua está pasando ¿Sos yo nomás? ¿Sos tú? Medio terrible oscuro Jeff... Los lentes ¿Y cuándo inaugura la casa? ¿Vamos a ver esta primero? Si la compraron Es que recién la compramos Esta va a ser la verdadera casa de puta Pero es que Floki hace rato que se que la va a inaugurar No, Floki no, no hizo nada No, Floki no, no hizo nada Y ya, ya, ¿cómo la semana? No sé Oye, ¿no le han mostrado la casita a los chiquillos, po? Ahí no, probablemente se ubicaron ¿Verdad, po? Oye, ahí ya tenemos vecinos de ellos, ¿no? ¿Alguien de allá? No Nadie Te lo podía andar un tipo viendo, pero... Me creo que sería la mejor vista que esta, po No, esa es la que esta más arriba del Cerro Creón No, esa es la que esta más arriba del Cerro Creón No, esa es la que esta más arriba del Cerro Creón Sí Sí, esa es la mejorcita Tiene pieza aquí para los niños también Ya, vale ¿Qué tiene esto? Para las guaguas Las dos cositas A ver de aquí les trajo el link ¿Cuál es tu número? 175 Oye, igual me voy a ir a buscar a ustedes aquí en algo, chiquillo Pusiera, sí Eh, comida, te paso el tiro para... ¿Pues no trajo el link? Sí, tengo Gracias Gracias ¿Tú? 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 Estoy bien, estoy bien Ya, vale ¿Cuál es el tiro? 1,4,4 Está rico, ¿eh? Por ejemplo Me llené delante con... No tenía azuche, así que... Ojalá tú te la aletas de pollo Ah, sí, está bien Oye, te dije un arbolito ahí, cuídalo por favor ¿Cuál? Un... Un naranjo Ese era el regalo Un naranjo Igual tenemos... Tenemos fertilizante ya, Witan ¿Qué regalaron? Un naranjo Ah, ¿quieren ver la casa por dentro? No es muy bien Sí, vamos Vamos Abel ¿Cuándo salió la casa? Un millón 120 Un millón 120 Ah, listo Le puedo forzarme en el vanilla Yo no Le puedo ganar como cinco lugar, no? Eso Todavía no De eso quería hablar, sí En el siguiente momento Que ya me calenté no se vea Pasen ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ajá No sé cómo es el living No he puesto nada, tío No he puesto nada, tío Porque esta guay la estamos decorando con la Angie de a poco ¿La alfombra la pusieron o venía? No, venía Es de las más bonitas que he visto Venía, venía, venía Esta es la que yo te decía que es del tío Michael Ah, ya Ah, ya El modelo Y le copié la idea al Plucky, vean La guay la De la guay esta aquí La cocina Es que la cocina Ah, americana Hay una puta cocina En el Ikea Esta Y por fuera es terrible fea, wey Ay, tenés que... Ah, como que le empotraste el mueble, ¿no? Claro Ajá Que te peguen solamente los fueguitos Oye, ¿cuánto valen los muebles, más o menos? ¿Es muy caro? Depende, esta guay vale 150 la cocina Concha de tu madre 150 luca No, 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 es 150, normal Ah, ya Ah, uff Oye, 150 luca, wey Cuando diga acá, asusto No, es 150, no, es 150 luca Ah, ya está tirado Las camas están alrededor Uy, yo pensé que esta, wey, era un ascensor, wey Es un refrigerador No, el refri, el refri Las camas están como alrededor de, como de 7000 y 13000 creo Ya Eh, los muebles normales, así como de almacenamiento Son como closet igual loca Eh, estos también rondan como entre las 7000 y 20000 creo Por ahí Las camas no, las camas son más baratas Voy a usar la pieza como de invitado, que no tenemos nada De hecho tengo, tengo pensado Hacerme una piecita La camas está, gamer, aquí Viola Ah, bueno ¿Está yendo con la ángel aquí? Yo el Angie está moviendo acá, cachai Está en nuestra vista Uuuuuuuu Uuuuuuuu La cama esta está baratita, vale 4000 a la primera La cama vale como 4000, ese mueble como 3000, la tele un poquito más cara vale como 10.000 a ese O sea, si queréis que se vea como, con puertas decente, cachai Ah, pero no se mueven No, es que esa es la cuestión, hay dos tipos de puertas Estas que son como las rígidas que no se mueven Ya Y hay otras como que no tienen partículas, cachai Ah, las que están en la casa del Floki La de Floki Ya, sí, cachai, como que no tienen partículas, como que tú pasas ahí ¿Ahí son dos nomás? No, o sea, hay altos modelos de puertas, pero me refiero, hay dos tipos, que son las rígidas y sin partículas Ya, ya Pero hay altos modelos ahí, como para ver Y te dice, supongo que no te dicen cuáles son sus partículas, po, güey No, de hecho yo le pregunté, porque hay una cama que es igual a esa, que no tiene partículas, po, güey Entonces yo le pregunté al Floki, ¿cómo se llama la cama que tenís tú, que tiene partículas? Y me dice, esta, hay algo, cachai Entonces, de hecho es que hay altos muebles, alfombras, cosas para decorar, lámparas, por ejemplo, hay teles culeadas Que son terrellecaras, que vienen como con un mueble terrellorito, y la guaya ni siquiera funciona, cachai Entonces como, de todo un poco a decir, güey Hay que jugársela más o menos Sí, hay que jugársela, total Cachai, esa es la pinta, y aquí vive el Thor con la maqueta, ¿cachai? Oh, permiso Permiso, ¿se puede pasar? Sí, sí, aquí los cabros están decorando su pieta, porque está poquito Ah, ya, está bonito también Me gustaría estirar la casa ¿Qué se pone ahí? A mí me... ¿Ese es un baño en suito, no? No, es como un closet Uy, el mío closet Es un closet, ¿cachai? Pero por lo que estaba cachando, la casa igual se puede ampliar, y si la ampliamos, aquí hay un baño Ah, claro, eso es lo que te preguntaste, sí Sí, 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 esta cuestión se puede ampliar, porque si esta puerta allá después, o no, o la sacan, o se puede abrir, porque chai Pero debería haber un baño acá atrás, se puede ampliar igual Ya, y tienes que mandar planos, wey, para eso, ¿no? Sí, 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 pero no es tan complicado, al menos en esta casa, que ya tiene como un plano hecho, el baño existe, ya, ¿cachai? Como que ya está el plano Ya, ya Ya está el plano Y... no, en serio, solo al terpiso, porque ya tenemos uno ahí Oh, viene la puerta No, está mal la puerta Ese es un baño, pero hay que ponerle el water, la tina, etc. Ah, no, ¿viene con la casa? No, no, no Ok De hecho, tenés que... Ajá, tenés que darte cuenta que hay casas que vienen con cocina, pero no... como que están ahí malas No funcionan Cachai, claro Al floque le pasó, po Que la casa del floque venía con una cocina, pero no funcionaba, y tuvo que comprarse otra Vi que mi casa tiene, adivina qué, la más peligrosa de la tierra Ay, la mía, de hecho, no sé si te fijaste, trapo, también tengo una La parrilla de culé de afuera Estaba a morir el carretendo Literal, wey, si nosotros no nos acercamos, cocinamos acá adentro, wey Esa es la casa, wey Está bonita Es chiquitita, compacta y tiene tres piezas Si, por eso me gustó, pero es puro modelo, wey Ya, tenemos que adornar todo ya acá abajo, cachai Y le puse la weyada más importante en la esquina Que estaba también seco Ah, está bien Con la cámara de seguridad Exactamente Necesario en esta ciudad Necesario Y no es tan difícil poner los muebles en todo caso Porque como que se habilita el... como esa weyada, cachai Eh... Y te salen todos los musculitos ahí como para ver el mueble Estudirlo, bajarlo Ah, ya Acoplarlo a la pared Intuitivo Acoplarlo al piso Claro, si, si Y ahí te salen todos los musculitos con cuales haces todo Ahí vamos a tener que ir a comprar muebles, vale, bueno Ya, pañi wey Ahí la compras los dos O la compraste tú y está ahí... Me, me tiene de... Me, me tiene de... Me, me tiene de... Ahí va A ver, espera Seiscientas lucas más me de... A ver, seiscientas más sesenta y dos quinientos Más lo que es el auto Más lo que es el auto Más lo que... Más trescientas... Ah no, ¿cuánto es el auto? Ciento treinta Ciento treinta No, no, estoy... Quiero que... Estoy despedida Tienes que traje el phone Ya, pero es que me cuesta Quiero que íbamos a ir preparando el sonido No... Oye, soy tu jefa cochinera Es para tomar yo en la vida Es tu, 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 tu ¿Vamos para ver algo? No O muestra la tuya, pues muestra la tuya A ver, vamos Thor ¿Cerráis la puerta, porfa? Vale, vale Lo que sí la de nosotros tiene un estacionamiento re chico No sé si lo viste, bueno Si Ah, sí me fijé De hecho, yo también me iba a comprar esa, por Con Lanji Vamos a juntar Y Lanji me dijo Oh, está bonita No quiero que cose la cuestión Y yo le dije ¿Pero sabés qué es lo que caga? Me dice que... El estacionamiento ¿Por qué vos sabés que ando con un puto tanque no cae? Si, po Ahí tenemos una placeta al frente Área verde Si Como que iba a caer ¡Puedo jugar furpo! Si, si, si Yo también le dije Ah, pero tengan... En el día hay que tener cuidado con los lugares Yo te digo ¿Por qué? Que lo bueno es salir a pasear con perros, po Y vos cachai que los no brain de repente son medio escuáticos Y te tiran a los perros ¿En serio? Nunca vas a saber Bueno, el otro día estábamos sentados ahí El Maxi, la Magda, el Thor, yo, la Anji Todo ahí Echándolos ahí Llegó un huevón así con su perro Y el perro como que nos salta Y Juan dice Ah, que pasa en la batería Y Juan empezó a pegar el combo a todos Y yo decía Después se mete el perro Tengo que espeletearlo A ver, establecer Ah, se puede Ah, ¿puedo recuperar plata igual? Bueno, pierdo como 200 lucas No, perdí... Si Eh... Aquí, puerta abierta nomás Si Si, si, puerta abierta Ajá Iba a darme llave de pasar Ah, entonces pasan las llaves Vale Es como el del pipe y como el del fluggy, pero Es como el del... Sí El Mark tiene que ir como al cosito... El cosito verde que hay por ahí por la casa Ya El Mark se mete y hay una opción Ahí sale Verco propietario es ese, ¿no? Vale, tienes que acercar también Voy Listo Yo me alejo porque si no me tiran el número Listo La cuestión, hay una mierda, sí Que según el Thorfinn funciona Pero yo no le creo mucho Hay una cosita ahí que dice Cierra automático Tienen que tenerlo activado Ah, sí, sí, lo solemos tener Yo no confío en esa güey, yo cierro la güey a Manuel Igual la cierro a Manuel, pero también la tenemos con el Floki y esta cosita Esa güey creo que está en todas las casas No confío mucho en esa güey Yo creo que deberíamos adornar esa parte ahí abajo Ah, ahí hay para una tele Sí, pues ahí tenía el cuadro para la tele Ah, ahí está el agua que me dijo el Floki ¿Viste que aquí hay una cocina? Verdad Fue un capucho Y no funciona el agua Y le echantáis la otra encima, ¿no? Sí, sí, sí A ver, espérate ¿Podría hacerme coco pretario? Un poco Quiero intentar una hueá A ver si se puede Si no, qué chulo Ah, no, no puede botar la hueá ¿Qué cosa? Es que tengo una cocina de sobra Ah, espérate ¿Qué pasa? ¿Se va a comprar ventanas? No, por eso que no A ver, ese no lo ven Lo único paja es que tienes que ir acompañando al mueble Ah, ¿te deja poner muebles? En eso estoy En eso estoy No sé cómo la tiene para estar Floki, así que... Voy a improvisar Oye, ¿la puedo revender? ¿La casa le puedo poner precio de venta? Sí, de hecho le voy a poner... Sí, pero le voy a poner renta Uy, si la venden un millón seis ¿Cómo sale eso? ¿Te gusta? ¿Qué es un poco raro? Sí Acá ¿La puedes mover un poquito para la izquierda? Ah, creo que sí, creo que sí Ah, no, pero es que está justo ¿O no? Es que él lo dice para tapar la que está abajo ¿Cachai? Sí, pero es que queda un pedacito salido de allá Ah, ah, es verdad Ya, calma, espérate Si se la puedo mover Nuestro primer mueble Regalado Oye, ¿no se puede hacer nada con las ventanas? Así como... ¿Cómo? ¿Poner las ventanas y tú? Sí No, de breve, no De aquí es la parte que no queréis que se vea Esta corita que está aquí, po La corita de la cocina de abajo que sale ahí Ah, ese pedacito plomo, ¿no? Sí Porque se va a ver acá a la izquierda, po Entonces es que se la mueve A ver, muevelo un poquito para la izquierda Ahí la tengo tapando lo que me dijiste acá Pero se ve el resto de allá, ¿pocachai? O sea, se ven las manías y se ve la parrilla de abajo Ah, no, déjala así, lo metas ¿Pocachai? Y si la corrís dos pixeles para acá Que no alcance a la par completamente Pero la parte más gris, sí Ah Eso es la parte más gris, no la gris más clarita O sea, el tapelo gris oscuro, pero el gris claro lo dejé Sí El tapelo calmo ¿La dejo muy arriba o dejo que se fusione el alto? No, pues déjala más arriba que no se vea nada de abajo Ya Pero a esa altura que está ahí está bien ¿Tú la veí o no? Sí, pues No veo cómo se mueve lo que estáis poniendo Pero veo lo que pusiste antes Ah, ya Ah, entonces a la misma altura Pero no se vea nada de abajo, ¿eh? Ahí la puse de nuevo Pero tienen que... Ya Esa hueá se va a arreglar cuando pestañeen Ah, ya quiere decir que no va a quedar así con doble hueá No, sí, pues ahora por ejemplo Se ve solamente la parte de la cocina arriba Y no se ve como la fusión de la cocina abajo, ¿qué tal? Ya, ya Se ve solamente la cocina arriba Y la dejé aquí, por ejemplo Solamente el gris claro que se ve Sí Y el gris negro no se ve Y acá, puta, acá intenté tapar todo lo posible Sí, pero con la sombrita pasa peor Sí, sí No, y cuando pestañeen los dos Ponte tú mañana o después de la tormenta Vaya a ver cómo la puse La nueva posición que tengo Ya De hecho se ve más bonito Eh, o ahora Chau Vale Quiero ir al toque No sé por qué Paciencia tan fácil fue yo me grabó Recuerden no vamos a hablar dos personas A la vez de que los muebles desaparecen Eh, muéndale Uy, estoy alto Y me voy a apretar las casas con Cancha de nipo Ahí sí se ve Ah, se puede Tres culpitar Acabá que puedo buscar mamola y ya lo saqué Bueno O está enraizando abajo ¿Cuándo he venido? Bueno Ahora sí que va bien ¿La veís cómo la puse la nueva forma? Sí, sí, está bien Vale ¿Pues vos soy del home center? Eh, yo te la veo Ah, pero salió en entrada nomás Sí O sea, yo sí, pues yo la veo bien Porque yo soy el que acomode el mueble Yo también la veo bien ahora que pestañe Ah, ya Ah, viste, entonces era después del pestañeo Aquí yo le decía a la Vale Que no tenía claro si era después de una tormenta O después de un pestañeo, ¿cachai? Luego de que ya había el pestañeo Claro, porque me dijiste así como No, ya chau, y te pusiste a pestañeo Y yo puta la wey, no me dejó terminarlo todo Ya, perfecto Ahí te dejó la cocina para que cociniste Y me sobraba una, compré dos sin querer ¿Tú pediste una a 50? No, no, tú pediste una planta y yo tuve la cocina Oye, aquí no ¿Puedo cocinar las recetas que me hice del otro lado, cierto? No, intenté cocinar el sushi y no se puede, mano Ya, ya Vamos, voy a ir Se puede como lo básico Ya Quiero echar una minuita a la ciudad de noche Sí, desde acá Sí, dale No, no Estábamos, ahí está la casa, ese dueño Oye, a la casa Me hacía guay Ah, gracias Esa la otra Oye, ese Skyler lo voy a agarrar a la pata eso que impidioso oh oooh que paso? te lo dejo tapado en sangre limpialo con tu cara oh oh puta hija blanca guarda en el auto no a ver voy a ver la siri de noche que lindo guarda valla linda ¿puedo estar vistiendo aca? ah... chucha concha tonto a ver si de vagan no veo otra casa con cachetín y quiero la que voy a buscar otra vez creo que no quedan no creo que se las fumaron todas bueno eso que se vaya al aeropuerto no? muy hambriento si Exacto Oh, si es bueno, está de algo lejos Ah, está el vanilla aquí El vanilla está... Opa, ya mira, ¿veis el edificio grande del malto? Un poquito más, de tal vez es un poquito más a la izquierda Como justo voy a andar terminando, no se ve, el agua está tapado No, está tapado por los edificios, por esos dos más chicos El edificio de la RSPD y el de la IAA O el de la FBI, una vez así ¿Ay, ay, ay? Ay, 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 aquí hay una compañía que se llama IAA Es una A y dos A, o sea, una I y dos A Creo que está por ahí ¿Qué te dicen, no? Eh, sacándome una putita No creo Jajajaja Selfie Oye, ya, pues al final, ¿qué te dio el tercer lugar, vale? Un... ehm... Un VIP para mañana en el Volocho Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 que se cae aquí, para allá En rueda hasta la chucha, ¿no? No, se hace, se hace, pero... No, se hace a la mierda Carne molía Jajajaja ¿Lleguen en la casa? ¿Lleguen en la casa? Ah, me quedó claro, bobo, bueno ¿Lleguen en la casa? Ah, están ahí, bueno, vamos para allá ¿Lleguen en la casa? ¿Lleguen en la casa? No sé si arrendarla, porque igual puedo sacarle, yo creo, su plus valida por la vista que tiene, bobo El del Dine es bien pelado para la weá, y que cuando está la polola se hace el bueno, me Jajajaja, están hablando, weá Estamos hablando, estamos hablando de que la... Que la Magda tiene que pegarse el cachazo de aprender a decir que no Ah, ya no Hablamos anoche ¿Como contigo es esto? No sé, po Depende de ella Yo la defendí porque ayer no hicieron nada y ahí quedó Ya, pero nos volvamos, Loli Por favor No hay cascaus, muchachos No, por favor Tení que darte cuenta que no siempre todas las cosas son de color rosado Que hay gente, hay gente Clicky Ahí sacaron las fotos ¿Verdad las fotos? Ah, bueno Yo saqué para qué fotos, ¿no? Pero no estábamos todos ¿Dónde está aquí? ¿Se cayó? Se quedó sacando una selfie, parece que no le gustó las primeras cuatro que sacó Dejame No creo Adiós En la mea luna La verdad que jugué a la luna, acuática No estaba en la luna Ah, no, pues no, el otro Nico El que estaba ahí jugando con nosotros Ah, es un loco que conocí así, random No sé ¿El loco que entró del basurero ahí, de la disco, no? O sea, del Vanila ¿Es que le pagaron la entrada a ese wey? No, creo que no, creo que no No, 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 no a él No, no, no a él No, porque a él se le faltaba un ojo O tenía un parche en el ojo Ah, verdad No sé cuantos nicos hay, wey Hay cualquier nico, conchete Entre nico y Nicolás, wey Yo soy un Nicolás Pero todos me dicen nico, entonces no cuento Eh... No, es un loco que conocimos así como random Después se puso a trabajar así como para los... No, tiene un beso de su casa, el Vanila Y wey, siempre que me ve, me saluda afuera Siempre, wey De hecho, me había olvidado hasta de él Igual que el Marco, wey El Marco también va a cada rato y... De repente se me olvida quién es, wey Dios mío Ahí está Ludo A ver si tienen hambre o sed, wey, me avisan, no? Trajearte comito Estoy bien ya ¿Precis? ¿Es genito? Si, pochito Estamos de panes Bueno... Esa wey, faltó comprar una sartén, wey Ya, esto, wey Oye, el negocio de comida chino, no sé qué wey que hay por ahí abrió, no? El Yoko Estaban buscando gente todavía Estaban buscando gente Estaban buscando gente El otro día fui a pegarme una vuelta para allá Y un wey, exactamente igual a mí en la puerta De guardia, de guardia De guardia Un wey es más barbón, sí Pero están buscando entre chef, creo Y garzones O meseros No voy a decir De hecho habíamos pedido hablar con el jefe del Yoko Y no nos dejaron pasar Estaba ocupado, no voy a decir Estaba bonito ese local por afuera, bueno? Si, está bonito Si, está bonito Y al lado está el Lux también para hacer el RRRR, mira el Lux Ese yo no lo he visto Está al lado y lo han visto Este Lux todavía no tiene la infraestructura puesta, pa Si, igual el puro laura de Wey que hicieron es que el Anton movió el... ¿El icono? ¿El icono? ¿Eso no me ha hecho? Si, no me ha hecho. Con toda la plata que he pedido la única que he hecho de 55 es lo que he costado, creo o 50 por ahí ¿Es el que tiene un estacionamiento como Grieger? Ah, si, por ahí está marcado ¿Pero entonces ese recinto va a ser deluxe, cierto? Esa piscina, la terraza de atrás, ¿está bien? Y va a ser... ¿Y el edificio deluxe? El edificio deluxe, sí, este guan tiene ahí como una suite arriba Ah, bueno, igual Es como la de la serie de Lucifer o en el mismo edificio que su sopa eso Cuando ahora vaya a ver te cuento 3 puntos ¿Te cuento si tiene el rato no? El rato no pertenece Yo no sé, hermano, a mi me interesa el bitmachin Esa guan muy bacán ¿El qué? El bitmachin Está al lado del lux, literalmente En el 7069 ¿Qué guay son? Es un ca... normal Ah, pues todavía no, ya estaban contratando en el twitter Ah, ¿pero de qué? ¿Un café normal? Ah, sí Ah, ya Echaba la pala y le salió el... Con el filtro La foto Te salió con el filtro A ver Pero tenis que nos dar a FK 863, por De hecho No, es verdad Nooo, lo que hizo Nooo, pero... Listo Te vas a descubrir que ya hay como 40 minutos tratas de sacarte una foto, wey Claramente Y mire la wey Puta, wey ¿Y tú sacaste varias fotos, Max? ¿Cómo no tienes cuidado? Yo tengo que ir para... Para el compu para sacarla, wey No, pero aquí en la vista de aquí es acá Ah, sí, no Mira, dice Y por hoy terminamos el proceso de entrevista Recuerda que estamos buscando la oportunidad laboral y te gustaría ser parte de la familia Bitmachin No duden en contactarnos, que tengan una buena noche Oye, hay una foto en twitter como tercera Que salen con un edificio, ¿por qué no no veo el edificio? El del Maze Bank Ahí está Veí el edificio, sé que está como con una grúa El de atrás, el segundo malto Ahí está El del medio Sí, ese Sí Ah, no sé, no sé, no sé tan detallado hasta acá Es que estoy medio ciego No, hasta acá no, es un poco difícil verlo La pregunta es cómo iba a ir Hay un ascensor ahí Estamos poniendo el edificio al lado, ¿no? Ah, hay uno, ¿o no? Sí, hay un ascensor en uno de esos edificios Exactamente no es un ascensor, pero está prohibido por el Maze Bankor Ya Ah, ya justo hoy día están todos sacando Ah, no, pues uno es el Maxi y otro es el Nick Por eso están todos sacando fotos de la ciudad Estamos todos aquí Estamos todos aquí Son todos de aquí mismo No, pero yo no subí fotos Sí ¿Cómo? ¿Quién dice Nick? Sí, dice Nick Nick H Yo no soy este güey Yo cuento que no subí ni la foto ¡Ay! Dice Nick H ¿Dónde está? Tu perfil incógnito ¡Verdad! No, 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 perdón, no es el No soy yo, weón No soy yo No soy yo Hermano, te están robando la identidad ¿Verdad? Mi cuenta de Twitter se llama Nick nomás Te están robando la identidad Mira ¿Y quién te ganó el semi? ¿El Floki? ¿A mí? Sí No, el Floki perdió el toque Un loquito El pololo de la loquita que me piti al principio Ah, no sé quién es, weón Yo tampoco Pero estuvo peleado, solo que yo la trollé y le he volado a 8 Me fue mal ahí, tío Perdí todas las mesas que juegues No Sí, y es todo solo Sí Yo iba a jugar, pero no había en cubo, weón Yo igual, lo iré a jugar, aunque yo soy mal Falta que metan el, falta que metan el golf nomás Ah, y además Oh, yo Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Mira Ahí tuve una foto ¿Dónde subió la foto? Aquí no me sonó No, mirando En Twitter ¿Y con nosotros? Claro Claro Pero viste, así me llamo yo en Twitter o en Nick No tiene nada Hmm, no sé lo que diría alguien con una segunda cuenta Uhhh, tiene segunda cuenta Cuidado Uhhh, tiene segunda cuenta Cuidado No sirve para darle like al Vanilla Claro, vente ¿Por qué veo tan oscuro, weón? Abre el ojo Abre el ojo Ah, que paja O sacate los lentes Una o dos Una o dos Una o dos, sí, sí Oh, verdad, embolazo en tus lentes, weón Los lentes de capo, weón Mira, foto que le sacó Los lentes de capo Me falta lo que me dije en la otra vez Que ahora me acordé que, claro Que la última vez le había puesto un shader al GTA Pues me sabía la raja ¿Qué pasó? ¿Qué? Te preguntaste ¿Cómo? No, no, que escucho la radio Me va a tiltear Ah, dios mío Oye, marque tú que no tenía inflada, weón ¿Yo? Sí Y después dice que le va mal al Vanilla ¿Qué dije? ¿Qué le va mal al Vanilla? Dijo esta Oye, yo no he tocado ningún Aleprin de la cuenta del Vanilla Yo no dije eso, weón, por la máquina Es puro esfuerzo mío Puro pasar en la oficina jugando LOL Jugando otros jueguitos Todo el día Todo el día, toda la tarde Trabajando ahí en el LOL Oye, ¿el Floki no creo? ¿Qué hacemos Floki? ¿Qué hacemos Floki? ¿No está aquí? Floki anda con la Ana yo creo Sí, anda con ella y anda Ah, listo Sí Bueno, igual se veía venir en todo caso Está bien, sí Con Shade se bomba el game ¿Y cuánto abrimos tenemos? El jueves dijimos por lo menos O sea, eso habíamos dicho porque creo que el viernes no se podía... Creo que sí, creo que fue el jueves Pero es que vamos Ah, lo que le iba a decir Chuchandito, dalo Ah, sí, como No, 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 no Eh... Que descubrí que hay otra hueá que rinde más que las clientes de ayer ¿Cómo? Que hay otra hueá que rinde más que las clientes de ayer ¿Qué cosa? Hay una hueá que por 300 lucas te da 750 ¿Del base o del...? De sueldo Sí, de sueldo base, o sea, dividido entre igual, ¿cachai? Claro Más, por 300 Claro, por 300 lucas Y ahora si ponemos 850 Entre todos Ustedes son un poquito menos de 100 lucas cada uno Eh... Serían ya los 900 más los 750 O sea, serían 1650 extra para repartir O sea, ahí ya son como 500 más para acá uno 550 más para acá uno Jooo, igual es que... Ah, ¿estás perdido? Es que ahí está bueno, po Ahí empieza a rindir, po Y además que... Y además que los bonos van subiendo Serían como 95 lucas por cabeza No, pero cada uno Ah, ¿95 por cada uno? Sí, como 95 lucas por cabeza 95 lucas por cabeza para subir 550 pesos O sea, leprines por cada uno Al suelo Ya ¿Y después para la otra? Yo cacho que son 600 para subir 900 Y la otra no cacho el rondo Ah, ya O sea, pero por ahora para subir la siguiente Serían 90 y tantas por cada uno Sí O sea, si queremos subir de una las dos cosas La de 300 y la de 550 Ah, para subir de una Ya, ya, ya Oye, pero el tema ese del... De la... De la tablet No... Con el tema del personal y más encima eso ¿Alcanza después para subir lo otro? Eh, no No, no No, no va a alcanzar Tenemos que hacer otro... Abrir otro día yo creo Para empezar a... A subir otras cosas Vale Porque la siguiente subida de personal sale como 680 Oh... Ya Pero nos dan... Podemos contratar dos personas Ah, pero el... Les dan... Ya... Vale, vale Sí, son dos personas de habla Y esa vale 600 y tantos Como 680 creo que vale Mmm... O sea, claro Con la siguiente vez que abramos Dependiendo de lo que saquemos en esa Eh... Podríamos subir toda la... La de 92, pues Sí, ahora... O sea, por sueldo Ahora lo otro Que yo pensé Mmm... Es que nosotros tenemos tres rangos Pensé que te lo expliqué delante, ¿no? No, a mí no Tenemos... Tenemos tres rangos en la empresa Ya Y tenemos un presupuesto de sueldo Que es para todos O sea, es que ahora son 6.004 y tanto No sé una cuestión así Y eso es lo que se va repartiendo entre los rangos, ¿cachai? Ah, ya Pero Si eliminamos el último rango Más bien A ascender tanto al Mat como a la Ana Y nos deshacemos del último rango Yo pensé que toda esa... Esa plata del tercer rango Se podía repartir en los otros dos Pero no se puede Ah... Pero igual es un beneficio Como de 150 leprimes Para los otros dos rangos que quedan, ¿cachai? No se les puede sacar como todo eso Queda como mal dividida la cosa Pero yo considero que Prefiero tener los rangos antes Que 150 leprimes más Por la hueá, ¿cachai? Sí O sea, sí, pues mucho mejor tener los rangos así Están todos divididos bien Sí Antes de perder algo Sí, ¿no? Antes de la ambición, ¿cachai? Claro, sí, sí, sí Antes de la codicia No, igual está bueno ¿Y eso viene a la Vale? ¿Estás súper comprometido con la empresa? Sí Sí ¿Sabes todas esas cosas? De hecho, ella me lo explicó mismo Sí Me tuve que averiguarlo solo Día estudiando Sí, seguro puedo ver Ah, sí Ahora estoy mirando la ciudad Conchetumén no puede Ajá Y gastando en un Skyline Jajaja De verdad, ahí endeudándose Jajajaja No, estaría bueno eso O sea, primero enfoquemos en esa Voy a subir el tema del soldo Y... Y ya después el tema de los miembros Eso, que lo que hay que pasar es que los que deben tienen que hacer plata Claro Y para eso es de trabajar O ir a pescar Exactamente Y no estar Y no estar Y arreglando autos Esa es la chucha No, está bien, está bien No, sí, fue verdad ¿Quiénes faltaban para que pagarán? ¿El puro Mati la vale o no? ¿O faltaba el Mati la vale? No, el Mati la vale no A ver Es mi alma El Flor ¿Aló? Buena Estoy acá en mi casa Estamos como mirando la ciudad Si es que estoy pensando seriamente en la reventa de mansiones Estamos mirando la ciudad y... Echando a la tarde ¿Por qué? El Mark, la Vale La Magda La Angie El... El... El Maxi Depende porque yo le puedo poner el precio que yo quiera esa weá Vepo Ya, pero es que esa weá... Te mando vi Acá tengo comidita buena Te vas a contar capital de nuevo Yo caché que... Compro esa y tengo que comprarme y revender otras dos Dale, ahí te mando vi Estaba en el patio por el otro Creo que está hermosa Es por lo mismo, alguien puede pagar mucho dinero Pero... El Mati andaba buscando una mansión bonita La vista hermosa No creo que andaba buscando mansiones y el culero de 62 lucas Pues cierto Andaba buscando mansiones No creo que tiene el manso auto del guachaculeo Y de 62 lucas también igual que esta otra, ¿no? Esta es clara, ¿ves? Estás paracoloso Ay, de las prioridades, joven Ay, qué chato, madre Te los doy igualitos, joven Me gastan lo que no tienen Ya, pero es que yo no sabía que justo ese día me iban a pedir el agua De hecho, tuve el auto y dijeron No sé, a mí la dama de la fortuna me sonríe Porque yo también, pues, compré la casa No tenía plata Y me llega junto al depósito de la casa Y dije, ya, listo, tengo Justo cuando el mar terminó Justo cuando el mar terminó No, 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 pero es que compramos la casa entre cuatro, ¿cachai? Y... Yo me esforcé más ¿cachai? Con Lanji Para que Lanji ¿Qué estás diciendo de lo otro ha llegado? No, 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 porque me refiero Que trabajamos, ¿cachai? Trabajamos como el doble con Lanji Para juntar más plata Porque entonces Lanji juntó 500 Y yo me cansé de juntar 300 Este es lo que teníamos Y compramos la casa entre los dos, pues, literal Y obviamente los cabros El... 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 El Thorfinn y la... Elena No debían plata Por mí me vendían 112 Y a... Lanji como... 200 y algo, creo, por ahí ¿Cachai? Entonces... Claro, porque entonces nos pagaron todos de una, ¿cachai? ¿Cachai? Y justo cuando tú dijiste Oye, no, eh... Son 62.500 la versión Y yo Conche tu madre, no tengo plata Y dijiste No, pero... Todos pongan... No, eh... Dale tú, mafe tú mismo O algo así dijiste Y me llega al depósito de la 112 Y dice... Ale, esto tengo ¿Cachai? Ah, justo ¿Cachai? Fue justo, si fue... Fue preciso, si tenía como... 2.000 aleprines No tenía más que... Te la vendo en 2.500.000... Vale Es que... No, no se la va a apreciar a nadie La voy a dejar en venta nomás Nada ya... Pero... Pónenla en renta, vos ¿Cómo en renta? ¿La puedes rentar igual, vos? No, para qué era que la renta es que la venderla, vos No, para qué era que la renta es que la venderla, vos No, para qué era que la renta es que la venderla, vos Que si... Pero igual toma en cuenta que quizás lo bueno es que ya... Tenían en vista hasta acá, si se la compraste, le quitaste todo el sueño, vos Por eso, vos Pero le sale el sueño un poquito más caro, vos Les devolvo su sueño El cual, no le pago... ¿Cuándo te van a pagar? La pongo 1.999.999999999999999999999999 ¿Pero qué pasó con la...? Ah, no, de verdad que me dijiste que Mermo se demoraba mucho Sí, esa es la otra cuestión, ¿Cachai? Igual quería tener una casa por mientras Porque... Bueno, ando aquí y voy a mandar los planos a mí, vos Sí, pues sí Jajaja ¿Ahora que te pongan la guaya reja o te rechazan el agua al final? No me han dicho nada todavía Y las chicas están hinchando por una peluquería adentro Que quieren que llame una peluquera para que les cambie las pelucas también Claro Y en cuanto a Vanila, ¿qué más nos deben? Yo creo que nada, bueno, eso es lo último O sea, sería reja y peluquería Y ahora les voy a mandar el plano de Vanila Nueva, le quedan locos, vos Va a decir, ah, déjate meter juega, es que... No, pero viste los planos que mandé Sí, se lo vi, lo vi, lo vi Estaba bonito, sí, pero... No, pero ahí tenemos que tener como veinte bailarinas Como veinte guardias, veinte meseras Tenemos que ser toda la ciudad atendiendo el sepura bueno No tenemos clientes Claro, y creo que la guaya de la facción Creo que la guaya de la facción de los miembros no daba tanto, ¿no? No, no llega hasta nada ¿Cuánto del máximo en total? Chóvalo, entonces Ya Miembros Nada Oye, pero... Vengan up o el de ustedes por lo que se fueron, sacos de wea Llega un auto Ya, te Te invito a ver Netflix Ya está bien Come cosa Está bien, te ¿Por qué no estás sonando ese demon ahí? ¿Cómo? ¿Por qué no estás sonando ese demon ahí? ¿Por qué no estás sonando ese demon ahí? Porque el Nex puso música Ah, pero si quieres... ¿Estás sonando? Sí ¿Estás sonando la canción hace rato? No Oh, no la escucho Y yo quiero ir a Mimis A Mimis Cuidado Eh... no, mon Esto ya no, porque a las dos y media dan suelto, mon O sea, a las una dan suelto Y a las una y media, y a las dos, y a las dos y media, así Lo han podido, me voy a... Dale, ponelo Dale, dale Prucete, que yo no escucho ni nada, bueno De hecho Si no, es pa' que la que estaba, pero ponela que... ¿No te gustaría que venías tus peleas o carreras clandestinas o wea? Tienes que ser un ciudadano de bien No, no, no puedo andar... No, 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 no Y peleas, en el baño, tiene nada que ir uno con los otros, wea Aguante, subirle el volumen En el IKEA ¿Se escucha? Ahí sí, ahí está el coche La cone que tenemos, nadie más la tiene El chuchil de la foto ¿La dejás tensión o no? Sí, sí, tensión Se escucha muy fuerte esta Ah, ah, vamos a tener que bajar el volumen Oh Carolina Estamos chilindrina Ya hablamos No se escucha nada, no? No se escucha nada, no? Es que nos va a poner música en el derecho gente Está esperando sueldito Pero yo la escucho un poquito Sueldito Sueldito ¿No dice a nadie a mí? Yo sí Yo creo que yo iría al computador de la oficina A jugar con los Dark Andal Verdad Ya empezó Verdad que me dijiste que salí de la mañana, no? Dark Estoy jugando toda la tarde, conchetumel Pero está en el PC de la oficina aún Corre, todo es el PC, eh Está bueno Está bueno, me gusta gratis ese juego, bueno ¿Entrote? Está bueno, bueno ¿Está got o no está got? Está godines ¿Está godines? ¿Está godines? ¿Tiene como alguna página oficial? No, lo bajé de Steam, no? Ah, ya se puede, bueno Sí, está gratis No, se puede saber que está gratis Pero pensé que tenía como página oficial Y descargar otra weá No, no, es de Steam, no Te tengo que comprarme un computador para... A jugar loca Oye, cuando estés veis le está pulillando el... El zapato No voy Los calcetines No, 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 ese zapato El zapato El zapato El zapato Jajajaja A ver Uh, verdad Esa te molilla todo Un poquito más arriba Uy, Dios mío Ocupa Ocupa Oye, ¿cómo supiste que andas ahí mirándome? Me da una miradita o... A ver si estoy divertida Así, tiene que bailar con las manos así Jajaja Sí, sí, a ver Ocupa el otro pero... el 2 Es el mismo pero el 2 Así, está perfecto Cacha Jajaja Ahí llegó el Ploque Uh, sueldito Listo No, listo no Quiero ver las dos luces ya Estoy cerca ¿Cuánto te recibes de bono? 304 304 Los muchachos ¿Cuándo es? A mimir Anda otra parte un poquito Voy a... Ah, es verdad que ahora vivo acá No, pero igual Voy a darme una vueltita en el auto Ah, listo ¿Vas a escuchar musiquita? Sí Bueno Un día te lo has visto ya Oye, tú te has quedado con tus cobre para uno Mira, mira Con ese Te vi que manejar y no No me gustó tanto ¿Con ese? Nunca he hecho algo con ese No, pero te vi ahí Para hacer todo terreno Me da cosa Me puse el cinturón Ya, pero... Ese, po Ese, con ese ¿Puedo hacer eso? Porque no es otro normal ¿Te acordás cuando te llevas en mi otro tiro? En el depo Ah, sí Ya, eso me dejaste Ya, ya te lo meto un ratito Ya Pero no Una vuelta a los santos Por todas las turistas Ya Sí, sí ¿Contigo al lado, sí? Sí, obvio Para que veáis que lo veo Está muy bien Ya está bien Ya, muchachos, buenas noches Buenas noches A mi mi Nos vemos Buenas Oye, es muy... Bueno, no creo ¿Muy pesado? ¿El juego? El Dark No, vamos para nada ¿No? O sea, a ver, cuenta A ver, no sé ¿De pesar de sus 10 GB? Ah, igual no es tanto No es tanto arreglo Tengo espacio Bueno, es que reputa la paja Es que juego solo, o sea Bueno, debería... Pero lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué ha hecho más buena que se trabaja a ti, ese güey? Sí, es como entrar en Dungeon Con varios... O sea, con tu squad, cierto, de tres Lootear lo que podáis Ir pasando la hueá Y... ¿Para después? ¿Para finalmente todas las cosas que tenís? Ajá Ya, éstela Ya, pero... Ya, ¿para qué? Si encontré una armadura, por ejemplo, de las mejores ¿Qué tenís que hacer con esa armadura después? Ah, ahí me pillaste, no cacho Guardarla, buhón Sé que la cuestión es como... Una mezcla como Tarkov Anda, que tenís que como que... Recogez las cosas, sin que usted es güey o pe Ir como a la zona de escape O sea, a la... Eso, sí Y después la sacáis Y tenís que guardarla en tu inventario Claro, la guardada en tu inventario Pues siempre... Nunca la usáis, exactamente Claro No, es que la... De recuerdo Exactamente, pues eso es Igual apareces en otros players, ¿no? Igual es PvP Sí, tipo Es como... Tiene como una onda PvP igual Y tenís que... Hay una zona culiada Que es como onda Battle Royale Tiene su onda Battle Royale igual Que se va cerrando en la zona Ya, pero esa es más rápida, ¿no? O sea, las partidas son como a 15 minutos Son cortitas Ay, bueno, no duran tanto Es decir... Duraban más, media hora, 20 minutos Pasa que al final tenís la chance, por ejemplo, de... Que te vay con las weas Por un portal azul Pero hay portal rojo Y te metí un portal rojo Vay a ver como al siguiente nivel Que es más difícil Hay bichos más difíciles Y vay con todos los weas que pasaron a portal rojo ¿Cachai? Y hay voz y weas Ah, ya Ah, ya Entonces pudieras estar matando a un boss Y te llevan weas por la espalda a matarte Y te cagas en la wea Ah, y las clases... Igual es como un tarco Debe ser igual... Brotarse a ese huevo A veces es triste Y de clases que hay Clases tení al arquero Al mago Al bárbaro Que anda a guatapelar con un hacha Al guerrero Que anda con escudo y espada Al clérigo Que es como Heller Y ante un Dead Y al... Ah, y al cobotero A un go que es invisible Que anda metiendo cuchillito Al pícaro Ah, ya Igual tiene variedad la wea Si, son seis clases ¿Ni van a ser tú? Yo juego arquero que ese siempre o... O pícaro Ah, bueno me aguantan que nos gusta mucho Ah, ya ha hecho que ser el puro mago El mago del Perú usa así, me voy a De hecho yo nunca jugo mago No, me voy a estar ahora, me voy a estar ahora, por favor, el magoito La cara ha hecho el otro mago ¿Qué fue eso? Lo habrá ahí, voy a tirar ¿Al qué tal? Yo he hecho el mago de eso He hecho mirar al mago Un poco guay Y a cuando estés más o menos preparados Nos echamos unas jugaditas Ah, sí po guay Pero aquí nos tiramos por ahí Dura una semana y así, así que hay poco tiempo Ah, ya, dale, dale Después la wea desaparece como por dos o tres meses ¿Y cuánto después lo tiran otra vez? ¿O no se sabe? No se sabe... Como cada dos o tres meses tiran una alfa que dura una semana O una semana y media Y se supone que sea al final de año el juego completo en la zona roja que te digo yo, cuando pasais el portal, me dijais vos y weas, podis sacar mejores weas para guardar mejores cosas, ah claro, mientras más difíciles más weas sacais mejores weas, que brillan más en tu mochila y el inventario para siempre el Tarkov le dio harto rato weas, ah entonces como la onda igual, el Tarkov nunca me logró encantar mucho, porque como que siento que tenia el ojo muy adiestrado para ser donde había un weas, y era demasiado instantaneo si te matabas, así como que acá por lo menos tenis siempre, escuchais pasitos, como es más cerrado la wea, ah claro ya, te cansas de dar cuenta siempre las peleas por lo menos son un poco más extensas que un balazo en la cabeza y nada más, cachai ahí esta para esta palta con los weas solo por manos a los canales, weas literalmente me pegaba partidas de una hora en farco, pero con el control apretado claro, dochavi notando para cagar a ese día, mi puta veía un weas, veía que el weas�י me sap decides nada a las weas y meใo deformable carta y09 aprendiz yo, mepyar AOTA, me apretHaip, POR M Unfermo y me essaip pero si era complicada, aparte la wea. pero me gusta la temática de que ponte tú subíais por el mapa, ¿cierto? Y te podíais encontrar tanto como NPC como player, entonces, y no sabíais quién chucha era quien, hasta que cuando ya, te fijabais más o menos que ya ese era un bot, o era player, esa hueá me gustaba, no saber qué mierda era lo que te estaba pegando. No, ya después de un tiempo me... no, no me llamó, ya le empecé a perder el gustito. Pero cuando sacabais huevas acá, ¿la guardabais o la usabais en la siguiente partida? No, la guardaba, la guardaba. Ah, ya, esa es la esencia, va a ser lo que hay que hacer de este juego. No, la guardaba, pero a tope, esa, la dejaba ahí, nunca la usaba, hueá. De repente, de repente me picaba así con el pichito y decía, oh, estoy enojado, voy a sacar las mejores huevas, pero no, pero ya como que no la dejaba ahí. ¿Sabes que te pone instintivo, porque de repente con las mejores huevas te puede matar un hueón con pistola, hueá, con la pistola más chaya? Sí, pues hueón. Y te robaste hueá y los forraste de completo, hueón. Y te hacen clips, te hacen tiktok, toda la hueá. Esa hueá, me pasó cuando jugué de Tark, como que andaba con... no eran las mejores huevas, pero igual andaba como con armaduras medias, ¿cachai? Es que igual eran más o menos cuáticas, pero no tanto, ¿cachai? No me dolía tanto, y dije, ya, conchete, vale, voy a sacar esta M4, conchete, vale, la hueá, es que todo va a ser cagar, culeo. Salí, pues hueón, salí con mi M4, y me mató una granada que ni siquiera escuché, hueón. No. Es que he tirado, y yo, hueón, looteándome, todo, y yo he tirado el loco, looteándome así, hueón, hueón, sacándome la guanta de la mochila, hueón. Ahora le pusieron un chat de moda, hueón. Antes no tenía... ¿A qué? ¿Al Dark? Al Dark, al Dark. Ah, ya. Después se va a echar de moda, si tenía una pelea más o menos extensa, después los framea, ahí no va a caer, hueón. Jajajaja, ¿qué haré malo? Cuando estáis en el piso, los mea, hueón, culeo. Jajajaja, está hueón, hueón, hueón. Oye, yo creo que le voy a pegar una onda, hueón, lo voy a descargar. Está bueno, echadle una miradita. Sí, se le voy a echar una miradita, yo creo que voy a jugar un par de ese, hueón. Di al M4, porque yo igual, igual yo creo que voy a jugar harto esta semana, así que va... Ahí de repente le lleno el tercero. Ah, dale, dale, sí le voy a decir al Matt, que este hueón ahora no sé en qué hueón anda allá en Plutón, que anda como medio atareado, hueón. No me ha dicho. Entonces ahí le va a decirse. ¿Ahora y los problemas de las cuerdas focales que tenía? No, hueón, el de... Como que... Como que le fallan, demasiado. Pero es por culpa de él, sí, porque el hueón tuvo la oportunidad de comprarse sus pastillitas para la garganta y no lo hizo. ¿Cachai? Ah, ya. Sí, comprarse una hueón, una hueón nueva, no lo hizo. Me dijo, no, me guardo la plata, no me compro ni una hueón. De ahora está sufriendo por esta hueón. ¿Qué es lo que está? No te lo culo, hueón. Uhhh, hueón. ¿Has de comprarme un PC para mí, para ponerle en la casa, para no tener que ir a jugar a la oficina? Sí, bueno, si esa hueón quiero hacer yo en la... en la visita de acá. En esta que me quedo extra. Si no, ocupo el baño. Ocupo el baño. Hay que hacer una... una pijita ahí, mira ahí. Violita. Ya, me voy a ir a jugar a guardar candarker yo. ¿Uno guardar candarker? Guardar a guardar kir. Guardar a guardar kir. Eso mismo. Llamo, adoro. Ahí después está listo si el mat descarga la hueón. Llamo. Eh, te pego la vista. Dale, te pego, quete. Ya gente, nos vamos a dar candarker un ratito. Guardar candarker, guardar kir. Voy a guardar mi auto. Y después he suminado a lobos. Cuando va a minar, tengo el casco puesto ya. Ay, tan buena esa hueá. Creo que todo lo que estamos jugando ahora está en 3D. Esta es el precio de alquiler. Esta es el precio de venta. No, quiero subirle. ¿Cómo le subamos? Ah, en venta. En venta. Esta es el precio de venta. Dos millones doscientos. A lo mejor viste el servidor, muchachos. Dos, doscientos, tres cero. En venta. Si alguien la quiere, pasen. Voy a aparecer afuera. Ya, cerro. Vamos a ver qué. Ah, no, ahora se fue a mi mir. A ver ahí no. Ya. Vamos a quedar nada, vamos a farmeando dinería, como siempre. Trabajando exhaustivamente. Y a ver qué está jugando acá. ¿Le falta uno, muchachos? Como siempre, compadre. Tengo ganas de guardar un par de cosas. Pero no es miedo. Yo me cambié de sexo. A ti viene de qué soy. Oh, mejor un agua útil, igual. Siempre he sido útil. No sé qué hice. Ya, dime el poco de qué. Un barbarian. ¿Cómo que hay? Oh, qué bello. Soy el daño. Soy el daño en patas. Qué peinado normal. ¿Igual cómo estás peinado recién? Estoy peinado ahora. ¿Y tú metiste cuando? El de la taguita. Colgatero. Colgatero. ¿Cómo le ha ido? ¿Han guardado algo o no? Recién que ahora lo puse guardando una vez. ¿Cuánto empezar? Creo que ya salimos dos veces. ¿Estuvo difícil de empezar? ¿Una vez? Sí. Me comentaron como... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde estamos? Yo necesito guardar uno. Eh... ¿Pero dónde nos vamos? ¿Pero dónde nos vamos? Yo necesito guardar. Classic. Guardar, 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 guardar. Ah, está del asco, man. ¿Está muy difícil? Sí, man. Los ganas te pegan un hachazo, o sea, un espadazo y moriste por el veneno. Ah, ya. Y ahora. Ahí quedó tu aventura. ¿Cómo es esto, man? Yo traumado, man. ¿Cómo te fue en tu vida, man? Bien. O sea, en el torneo de pulmiro fue como el hoyo. Perdí a la primera. De hecho, perdí todas las mesas que jugué. Así que no me fue tan bien la verdad. Me compré una mansión. ¿De un millón? De un millón 120, la estoy rendiendo en 2.200.000. Es la misma. ¿De un millón 8, está? La mansión con mejor visión de la ciudad. Ya, vamos, ¿eh? Manos, para aquí. Le acabo, le acabo, le acabo, le acabo. Manos, para aquí. No, no, para, para, vamos. Broca el juguito, gente. No, weis, pa' man. Sí, bueno. Espera, me la siente. Vale. Voy a romperlo. ¿Puedo romper la cufra? Sí. ¿Dónde es? ¿A todo esto? No sé. No lo veo. No está, no está. No está, no está, parece que son arañas normales. Mátalo. No, no está. Me están toqueando. Voy a poner el esqueleto, cuidado. Mátalo, ¿no? Oh, unos candy perreos, man. ¿Para qué son esos? Como otro tipo de moneda, pa' comprar, güey. Las otras NPCs. Tenemos que meter unos... Ah, no, ¿por dónde nos vamos? Para allá, para acá, para acá. Acá está la Pyremide, creo. Pasamos. No, no, acá está el lado, güey. No, no, no. Pasamos por la Ría aquí. No, no, no. No, no, no. Hay mucho arquero. Sí. Pero acá hay un arquero también. ¿Vais tú para el arquero que está la queridícara? Oh, hay una güeya. Dos güeyas verdes para un fighter, güey. Tengo dagas para tirarte, güey. Dagas verdes, güey. Deben pegar el carete. O sea, no son dagas, son arrojaíse. Ah, yo no uso mucho ese güey. Pero yo la voy a ir. Seguiré matando a un güey de lejos. ¿Pasa un poquito para allá? Ah, bueno, no importa. Me pego. ¿Sí puede ir a mover por la cadera? Ah, es verdad. Buena idea. Se me aburrió a mí. Ah, un escudo verde. Ahí para lanzar. Cuchito para lanzar ahí. Ese bicho. Veo un güey acá. ¿Abre la puerta? Vale. No, te saliste a la base. Ah, vamos al toque. Pero que no corra el Corizón. ¡Da la cara! ¡Da la cara, chuchitumare! Te la voy a pensar, man. Buena mierda. Ay, me pegó el culiao pesado Esperen, están todos estacidos aquí, buen De estar aquí el buen Mátala, mátala, huevo Ay, no puedo pasar Ay, un arquero, conche, tu madre Acá estaba escondido, lo encontré ¿Me lo mataste? Sí, estaba escondido aquí, buen De estar la arena aquí Dime que tiene cura No, 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 no Tiene más que cura Ya, pero dejad un poquito, buen Pelas, 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 pelas Por eso he corrido tanto, culiao Me tengo que ir, buen Escucho más gente, ¿o qué? Ay, qué hueá, tenía audífono en la hueá ¿qué tal jugaba? No, no, jodios ты culiao, pobre Me metímonos Vamonos, vámonos Ven Pero ojo, quédense un poquito Vodos que ven, vodos que ven, buen ¿Estás corriendo para allá? ¿Estás tirando ese spell, bueno? ¿Lo escucháis, güey? por aquí, por aquí, por aquí ¿qué estás haciendo, weón? el castillo olvidado ¿qué es? ¿que no te voy a ir? no sé, pero ¿con qué lado lejano? ¿estás bien tú? ¿sí? ¿por qué no me seguiste? oye, me tientan a ir a dar una minadita la gente, weón, como son tirate una goblins para que veas, pelado no, a ver, a la mina aparece, me voy a minar un poquito una minadita ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿yo? ¿sí? ¿sí? ¿y tú? ¿alparo si está bien? ¿me separamos y bueno? nos quedan separados en dos no he escuchado ni un portal si te acaban no veo tu nombre? ah, veo tu nombre, weón a, venido, a otro es mío jajaja bueno, comadre bueno ¿abré tú esto? aaaaa, no, no tengo ni nada gracias ¿Cuándo teniste? No estás. No tenis nada, ¿verdad? Hay un portal. Voy a romperla, güey. Ayúdame, por favor. Quiero romper. Una sola. Hay una verbuja. Rómpela, güey. ¿Tú cerraste, güey? Ya, sí. Me he morido. Me he morido. Me he morido. ¿Por qué te lo agilaste? ¿Te lo agilaste? No, una sola. Qué rico, tío. Mal, güey. Dale, güey. Eres tú, güey. Uy, me estaba asustando. Tengo mis cosas en la daga, por favor, güey. 150. Tengo daga en mi inventario y daga en mi cuerpo. Y después... Guadalupe. Dí la mitad, dí la mitad, dí la mitad, dí la mitad. Uy, no puedes guardarlo. Uy, te estoy viendo ese espacio, por favor. Un 5x5, por favor. Un 5x5, por favor. Sí, ¿recuerde? Son mis tres daga, son tres daga. Sí, la tuya. Hermano, voy llenísimo. Algo decente, dame un 2x5. No. Oh, güey, pero estoy de red. Mira, mira. Tengo que ser loco, güey. Viste cómo está el dinero, güey. Viste una dinamita, güey. Viste una dinamita, güey. Te voy a caer así. Tengo que tirar tu daga, pero tu daga... No, ahí daga buena, güey. O sea, no son como la daga normal. Están teniendo los porros, güey. Dinamita, te quiero echarse al mundo, por favor. ¿Sabes jugar ahí, güey? Sí, dame un segundo, que estoy haciendo mira. Vendan por mí, no me voy a ganar. Por 25. Ay... No, no pinto nada ahí. Esta gente necesita por la dinamita. Está tirando puras cacas, güey. ¿Qué fue el de la...? Ese por 25, güey, me gusta. ¿Qué fue el de la intuición, gente? Este me parece que me agro yo. Por nada, güey. Uy, gané un poco de espacio, güey. Por 5. Ay, deja de llenarme el caca. No pinta nada de vida esta madre, chiquillo. Nos cago. Es por 5, me salve la vida. Ay, no. Es peor. Es por 3, que sea, güey. Me voy a ser humillado. Uy, me salve la vida. Por 10. El cofre... No, está liotapao. No te puedo creer, güey. Oh, ¿quién fue cuando la intuición? Me cago la vida, eh. De hecho, ya perdimos. Por 5. Ay, cagado. Cagado. Ay, me salve una ronda más. No, la dinamita está tapada. Está tirando una mitad, la ha blotado, güey. Dinamita. Nooo. Ya. ¿Quién fue? Que me manden a las 50 rubles por estrellitas, por favor. Ya, ahora sí. ¿Cómo te doy? No sé, ¿cómo se va? Me llamo Robahoods. Oh, imagínate, te ponen el nombre que le da más complicado a la vida. ¿Y Robahoods? Robahoods, todo junto. Ahí está. ¿O no? ¿O no? Ah, sí. Son de arriba ahora. ¿Tú soy Jeremy Sombrero? Ah, sí, Chaco. Chaco. ¿Y qué es Jeremy Sombrero, güey? Ah, pero usted no está muy avanzado, pues, güey. No, ya. Me salió como tomó mi segunda vez, creo. Ah, tengo. Tengo un guapo. ¿Me vas a apoyarme, güey? Sí, yo te doy a las 3. Ya, güey. No, ya me dos, güey. En ese caso no escapamos. La tenga de reserva ahí en tu touchport. Es que una no me puedo guardar. Porque la güey no te dejo porque es base. Bueno, sí, mira. Ah, no. La tengo que llevar dos, güey. Las 3, en realidad. ¿Por qué, güey? Porque... Es una primaria y otra secundaria. Y la otra es primaria y no me la puedo guardar. ¿Cache? Vaya. Voy a pegarle. Estoy... Re... 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 Ya. Vamos para una hi-rolero, no? Está loco. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. No. Yo vi level 3, güey. Yo me paso a ser invisible como Chaco, güey. Pero misiles sin caminar todavía, ¿sabes? ¿No? Son imisiles Si son imisiles No pero realmente igual baitea como que la gente piensa que tengo la otra Y empieza a... a volverse loco Se tiran pa' todos lados Los locos como que se olvidan que son imisiles Debe tener un dache sabe Y un lobo Estaba repleto recien Me llene yo ¿Tienes la laguita? Vamos a matar los boss en el... No se fue bien No se fue bien No se fue Cuidado Una flecha Cuidado 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 Conchetum Matamos los boss Nos damos la vuelta Limpian ese pasillo Nos damos la vuelta por el mismo matando a los... Yo estoy chiquito no puedo Te lo jodíes por la espalda Chivo no estaba nivel 15 Pero bueno El lobo se los baja solo No estoy tan seguro de que se da info No estoy chiquito Porque el lobo se que está cargando hace una curación Pero el toque... Te va a venir al raid primero Ay me vio la otra wea Alquero al frente Alquero al frente No, alquero al frente Viene la guerra Viene la guerra Viene la guerra Es de imisiles igual Ah no wey Escucha gente acá Creo que tenemos problemas Javine Lo mataron No lo peor ¡No, pero no! Vamos a por la puerta, permiso Te sigue todavía, te sigue Te voy a ir a la puta, no me van a llegar ¡Sale, sale, sale! No hay que llegar nada, hermano ¡No, no! ¡Se lo corre nomás! Bueno, bueno Hay gente arriba en el caracol, ¿no? ¿Hay gente o qué? Sí, escucho, hay gente para acá Un warden outfit Eh, toma... ¡Ange Ranger! ¡Ange Ranger! Aquí están, los veo, los veo Está acá, al otro lado ¿Vale? Llegó la bola de fuego No, pero no, pero sí, es igual que... Está calciando, está calciando Escuché un robo de acá, escuché un robo de este lado Uy, se pegó a melee la hueá Son dos Uy, se va a matar, se va a matar ese buen Un suave que pegue Otra, el suave Se pegó desde el flot Puta, hay una hueá de araña, buen ¿Así? Corre, dale Me encontré con otro one Me encontré con otro one yo ¿Me mataste? Sí Lo había escuchado ¿Escuchado, escuchado? Escuchado, escuchado Necesito una hoguera, buen Estoy en uno Vamos a matar a esto ¿Qué? ¿La recogiste? Sí, sí Lo encontré Tengo otro De nada ¿Se mató el mago? Sí, el mago ¿Y qué? ¿El barbarian? ¿No creen? Sí, el barbarian ¿Los detonaron? No tenía ni una hueá No tenía ni una hueá No tenía ni una hueá Bueno, ha sido vela Yo pensé que no va a salir Lo veo, lo veo Está al frente mío Lo mataron, lo mataron, lo mataron Lo mataron los milicos Lo mataron un archer arqueroso Lo mataron un archer arqueroso Pensé que era un archer real Lo mataron Real rai ¿Y el relé? ¿Y el relé? Oh pobrecito Por lo que tuvo que pasar No tenía ni una hueá No tenía ni una hueá Las monedas de plata Hay otro esqueleto al fondo Está bien, tío Me gustaría ayudarte pero... ¿Cómo se dividen las hueá? Ahí está, con el alto Se tiró una pata No, no, no Tienta pasita a mi... A mi izquierda creo Está bueno venir con un barbarion ¿Puedo romper estas cajas? Vamos a tener un más susto ahí Por lo menos No, hay un picklock ahí O sea, para abrir ¿Picklock? Yo veo una... Yo veo una pata Al otro lado Bueno, maltenemos un rabia Que puede abrirla A ver... ¿Por qué te vienes tu padrastro? Porque cuando te maten Me van a decir Oh, me mató tu padrastro ¿Cómo que hay? No sé, ¿no? ¡Tengo que... ¡Tengo que... ¡Tengo que... ¡Tengo que... ¡Para la gente! ¡Para acá no! ¡Para acá no! ¡Para acá no! ¡Para acá no! ¡Para aquí! ¡Para acá no! 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 1 hoy en la hora el pp pero no me lo he dado a ver el pp por el pp el pp la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad Me voy a llamar Ya le voy a llamar Primero No me cuesta que me manejo Llega un visible ¿Alegriendo a pasar? Me cargaba, que no estoy culiao ¡Cuidado! Por eso mismo El culiao me toca el que es de la nave ¿Cómo ahora? ¡Hijo de mierda! ¡No! ¿Pero buen? ¡Ah, igual! Como tanto rango el loco Ya, pero que se enoje con otro Ven a ver los muchachos Te pongo una fogata ¡Pero buen! ¡Pero buen! ¡Pero buen! ¡Pero buen! ¡Pero buen! Oye, ¿por qué no te crees la habilidad de taunear? ¿Yo? Si Si, pues hay una que deja los monos pegados ¡No! ¿Ese? No, no, porque el Grims usa esa Yo no... Sigo a ser loco Loco, ¿sabes? ¡Toma! 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 ¡Es azul! ¡Pero buen! ¡Morcera huele! Deja espacio, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Es que hasta lo he echado! ¡Pero buen! ¡Pero buen! Hay un H de barbarian blanca ahí Ahí, en el piso Ah, bueno Fuera blanca Chao Gracias Vamos a ver lo blanco Está bien Oh, sube Pucho, 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 pucho Pucho Y ninguno de estos dos se puede abrir Ah, uno se puede abrir Buah, no te metáis ¿Cuál es tu plan? La wea mala Voy a abrir estas cajas Vamos a ver si sacamos más curas Palpente Gente acá, gente acá Los otros por la puerta Vaya palé Nos vamos a ver, evitamos la pelea ¿Sabes que yo quiero salir, wea? Y lo guardar Eh, hay que no Vamos a abrir nada Van a pasar por ahí seguramente, eh Sí No, troll Se buffearon, ¿no? Aquí viene, viene, viene Está acá, po Escuché que se abrió, se levantó una wea acá Apaga la luz, ¿o qué? Vamos a poner trampa Acá hay una salida Una salida Vale ¿Puedes triple? No, no hay una Se comió la trampa, se comió la trampa Tenemos gente por el otro lado, cabros Por la otra puerta Y se cornetas del fondo, man Este lo sacó súper rápido, ¿no? ¿Cabro? ¿Cabro? Espera, espera, dejame la trampa Lo bueno me van a tomar el portal que les dije yo, cabro Eh... Está en el otro lado de la puerta, ¿se acuerdan? Donde matamos a la Banshee Ya Ya Abrí Se abrió el otro portal acá, acá mismo En el lado de la Banshee Cabro ¡Suscríbete! 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 ¡Te estoy diciendo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja de pasar esto, déjenlo pasar A ver si les está colocando la trampa en la puerta Estamos cagados ahí Tengo que dar la vuelta Por otro lado, ¡por otro lado! Por otro lado, por otro lado Antes de que nos coloquen la trampa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está colocando la trampa! ¡Abre! ¡Abre! Estoy abriendo ¡Abre! pero les parís no, esta la trampa se la saque, se la saque me hizo cagar malo por la chucha malo o no no ya pero los deje uno menos las guachas culiadas pesadas me comiste con la trampa 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 el pente tiene que irse no le falle todo el escudo y le arre la pared no que mal me voy a esconder la cerra justo por los locos esta llena de gente ahhh esta listo como guardar jajajajaja tengo a tu ciudad aquí salieron 3 osea salio 1 hola wea no volví a ser yo como level 1 me coloco la wea es valdrá la pena el venenito? coche 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 llevo el lockpick para abrir caja y tener hambre ah yo creo que me voy a llevar el lockpick maten apete apuntación en el nil pon ahí estamos no mi achita coche 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 no le se pico a ver se puede revivir ahora esto el picar o no? osea el picar dale dale revivir ah no calmame compro el potas nooo le tiré ahora que asusta voy a comprar unas potitas porque si no dar todo el rato corto pero voy a comprar potas tambien dale dale ah si de todo 18 18 vale una baratita yo llevo 6 cannes y 3 potas ah te consegues la gran vida po esta bien po dale mas ready igual estoy de fall pero me equipo terrible rapido rompiendo las cajas estas son buenas una de las dadas de cuesta que salgan es el de baja yo te las busco como con las cajas de nada bueno recién me llevamos como 3 partidas en tal de ser una daga ya eran blancas la we si mon han habido re pocas y armas igual ahora recién no me encontré osea el soda me encontré esa WH este se vea la celanca si mon pero mejor que la basica este vea lo si pero si tuve un kear con dae verde no ya no ahora tengo uno ahora no estoy de baño oa te rape lo rarde es mi idea escuché mas paso si aca dale vamos al toque esta prenda esta prenda esta prenda 1 al arquero, 2 al arquero esta rodeado de bichos muerto al arquero muerto al arquero hay un clérigo, hay un clérigo no lo veo no lo veo no lo veo cuchic, cuchic, cuchic me viste muerto se te mata, hay una bichos no lo veo la libero, la mata, la libero muerto una muerto la otra 50 zombies ay señor jesús me voy a pelear el toque esta bien no tiene nada que perder no tiene nada alguna cura no tiene nada ni nada pobrecito te llego compañero por favor we esta grande esta we te diré un peo te llego que es unos lvl 1 la que te regala la que te regala el juego es el arca de nora este pobre tipo ¡Gracias! ¿Cuál es el cofre aquí? ¡Oye, pero bueno! ¡Se sigue despacio! ¡Oh, mira! ¿Quién puede subir aquí? ¡Gonard! ¿Vengan a lutear acá arriba? ¿Que pueden subir? Hay unos cofres escondidos ¡Nada mecánica! ¡Pero mira como beben los peces en el río! ¡Ya pues bueno! ¡Ya voy, wey! ¡Ya! ¡Déjalo ahí! ¡Si no lo puedo lutear! ¡Están matando a wey acá! ¡Ah! ¡Guacho culeado! ¡Jajaja! ¡Ayúdame, wey! ¡Jajaja! ¡El estomador que se puede hacer así! ¡Jajaja! 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 ¡Me estoy guayando! ¡Jajaja! ¡Me tengo una baguita, menti! ¡Uy! ¡Me sirve una bocha! ¡Me están matando! ¡Jajaja! 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 ¡Me dejo la baguita acá! ¡Lo veo! ¡Una ronda el dagger que pega 21! Oh, me sirve Me comí unos pinchos Venga, venga, por acá está la buena No, parece que era la araña pinchando el asesor Oh, un lockpick Dale, 20 A ver con lockpick, por ahí A ver yo, a ver A ver si se pueden abrir Oh, unos candy perreos Candy perreo Tengo una short supporta que es de ranger, ¿tú sirve? Todita corta No, nada más no tomo nació Ah, no hay falta suyo ¿Morao? Darde Podí volver, Penty, y comerte la... Toma un fin de acá Lo voy a hacer Me saco pa' la vida, sí Echame ¿Dónde estás? ¿Dónde nacimos? Está buena ¿Dónde nacíos? Marauder Marauder Te salió una armadura aquí, ven Tienes... Mucho gente peleando aquí, eh De derecho Un sombra A ver Ah, que había otro A ver, a verla Ta, 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 ta Aqui, ta, ta Le pegue una Le pegue otra No, estoy relajada, juegan Le pegue otra mas Murió, murió, murió El palo son los pícaros Son carne de agente, guan Invisibilizate 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 Que visil Oh Invisibilizate 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 Cuidado Mateo no? Ayúvame Buena 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 Oh Los hueones dañinos hermano Tengo que tocar al segundo Se fueron Buena Lo que me hicieron los hueones hermano Los tres hueones punteando Chula No 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 O desperation Oh Ojo Ojo No Ah Yo voy a farmar a la 2 Trae la ataca Tira unas flechas por ahí, deben estar invisibles los buenos Ahí está, lo escucha ¿Es lo que lo sabe? ¡No lo sabe! ¡Eso! ¿Qué pasó, amigo? ¡Easy! 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 Pero perdiste a todos sus amigos Fue bueno, güey Voy a ir a curarse de abajo, creo Tiene una de 14 y una de 21 Y este tiene La básica Están bien, pobres ¡Oh, te puedo ir! ¡Uhhh! ¡Qué peligroso! ¿A dónde lo poniste tú? ¿En la puerta? ¡Ah! 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 y te levanto le ahorro que en este tiempo justo le voy a empezar a ver hoy oye y lo juega así conversando cualquier cosa asi En la última temporada, güey El spoiler culo inesperado Ni hablando del tema La boca salió así El Zaya no le entra más cosas En su inventario, güey Yo no puedo Guardar más, güey No tiene espacio para guardar Oye, calvado, güey Yo no voy a hacer Guardar, es que no A ver, se necesita por ella Un fluyele Me necesita hacer espacio, güey A ver, voy a dar monedas, güey Apreme bolsita, güey Oh, qué güey, güey ¿Ya me trataba su high roll, güey? No tengo plata, güey ¿Cuánto vale? ¿De oro? ¿100? Yo tampoco Ah, este tiene 984 de oro Miren cómo se caga con las potas En vez de llevar lazo, amigo Llevo hogueras por ustedes, pues, muchachos Ya, está listo No importa ninguna, güey Ya, vamos Yo compré potas Dale, boke Oye, bueno, apurado, güey No sé No sé mi tiempo ¿Cómo te quiere costar, güey? ¿Cómo te quiere costar si mañana es feriado, güey? Ah, ¿te haces feriado mañana o...? Ah, ¿te haces feriado mañana o...? Sí, güey Voy a tener que aprovechar y descanse, entonces Pero... ¿No descansáis jugando, no? Está bueno Estoy durmiendo Hasta mañana Y ahora la última es... ¿Qué, muchachos? Empezó la nueva... Wow, del medio del agazo, hermano Me te pide Oh, está el paradiso de los cofres, güey Ah, menos mal trajiste el lockpick, güey Mucho traje, güey Májale Oh, el paradiso de los cofres Nada más Esperando las moques Fue yo a los moques, mira Májale, májale Está bueno, está buena ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Tú haces lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Patito, ¿fueguen en el anterior? ¿Estáis robo? ¿Te van a escapar? ¿Qué va a ser? Voy a poner el plato Y a este punto se puede llegar a la pirámide Que está atrás, que ya nos pasamos Vamos a venir para acá, que no me acuerdo que hay Me quemaste con la antorcha, culiao, me estoy quemando todavía No, imposible ¿Y con qué lo quemaste? ¿Le tiraste la we? ¿Me tiraste la antorcha a las patas, culiao? No, se le tiré en la espalda Ya vení que tuviera gasolina en la foto Hay un we... ah no, hay un bicho ¿Hay un we atrás? No, no, ¿te escuché un we atrás? Sí ¿Este alguien que rompeó algo? Como para acá Hay un we ahí, po, bon, lo veo, atrás de la we ¿Le esperáis o no? Está atrás de la we Por la ventanita a la derecha Dale, dale Abre, abre Asómate, no, asómate Ahí a la derecha Abre la puerta Le di la espalda Abre 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 Ay, hueón Y la mea mano, hueón, hueón Cómo lo te ha culado Hombra ¿Hombre? Oye hueón Yo estoy en una magre, lo tengo cachado Esta magre me lo siento Aquí está la especialidad del sound, no le ayuda a mi navarra ¿Qué es mi especialidad? La de araña y las casas de araña No me gusta tanto eso Prefiero más el loot Parece que hay una fuente de vida acá atrás Pasito a mi izquierda Me he callado El mismo lugar delante Vamos avanzando Viene el bicho para acá Sube acá Ahí a la izquierda creo Sube acá Cuidate yo en la izquierda ahí No 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 ¡Lorea los boques! ¡Hacia el penting! ¡Dale! ¡Calén! ¡Para atrás, para atrás! ¡Hacia el penting! ¡Hacia el penting por otro lado! ¡Te coloen los boques! ¡Los otros huele se quedaron atrás! ¡No! ¡No están puestando! ¡Debe quedado! ¡No me gusta! ¡Cerró el guacho culiano! ¡Voy a abrir! ¡Ya verlo! ¡Están a la derecha! ¡Oh! ¡Viole! ¡Tiene más habilidades que yo! ¡Oh! ¡Cerró el grano! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Que buenas! ¡Mátales! ¡Mátales! ¡Para atrás! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Le maté al que buffea! ¡Se pegué una! ¡Están con la espalda! ¡Mátaloshicoborvavian! ¡Mate al otro! ¡Bueno, bueno, bueno! Hay un casco de ranger este, bonza. Azul. No tienen nada los basuras. El del medio. Tiene un casco de fighter ahí. Azul. ¡Hay un buen aquí! ¿Dónde? Va a tomar el portal. Voy, voy. No lo dejé. Quiere vivir. ¿Quiere vivir? Hola. Bueno, déjame. ¿Se lo deja? ¿Se lo deja? Están jugando a guardar. Guardar. ¿Y este de aquí va? De que te metí a un... Hay algo en muerte y yo no alcanzo. Hay que sacar cosas importantes para después guardarla en tu invertido para siempre. Se murió. Se escucha interesante. Dark and Darker. Dark and Darker, yo lo voy a buscar. Dark and Darker. Te saqué una daga azul, Pentin. Dos locos. Vienen que bajan por la escalera. Va a jugar otra hueá que no sea lo. Digo yo. Voy a curarme. Ehhh. Chicos, estoy muy lleno. Tírame la daga. Ah, tú. Ah, está en demo. Ahí te la tiré. Acá tú. Para abrir el portal, chicos. Creo que tengo que partir. Oye, igual te van a darme. Estoy llenísimo. Ah, bueno. Yaro, espera. Acá salió otro para mí. Ahí salieron. Sí, tenemos todos. Tenemos todos. Aquí hay otro. ¿Dónde hay otro? Acá, donde tomaste el agua para curarte. Ahí está. ¿El que abrió el sol? No, no, no. El que está abajo. Este es mío. Ahí. Fuera. Ya me voy. Ya me voy. Buena. Sintiame. ¿Cuánto tiempo llevan jugando? Yo juego una manja y después me dejo el otro. Es que salen... Salen Alpha como... Del año pasado ha salido como tres veces una semana durante el año pasado. Entonces lo jugamos esa semana que sale. Y ahora salió de nuevo esta semana. Oh, por fin salí, Iwan. Voy a guardar algunas cosas, Iwan. ¿Eso dago? ¿Eso dago? ¿Eso dago estaba bueno, Iwan? No, se la voy a llevar. Tiene que guardarla. No, no la usí, Iwan. Tiene que guardarla, acuérdate. ¿Cuál es ese, Iwan? No, no. No tengo espacio para guardar cosas, Iwan. He guardado demasiadas cosas, Iwan. He guardado demasiadas cosas, Iwan. Voy a comprar una bolsita. ¿Quién es el Iwan que vende las bolsitas tras yo? El Iwan ya está en ese nivel por donde comprar bolsas, Iwan. ¿Y dónde comprar siempre cura, Iwan? ¿Para qué es el otro sitio? El Iwan ya está en ese nivel. Sí, es la guarda. Sí, es la guarda. Sí, es la guarda. Ví que lo que hacían era llevar bolsitas, Iwan era Raid. Sí, es la guarda. No se va a hacer espacio. Es solo valor normal que sale, Iwan. Claro. Ya voy a ir la daga. Voy a ir a comprar potas. O sea, ¿cuántas se reciben las potas? No cacho. No se me andan comprando. Ah, ya lo puedo comprar más, Iwan. Ya me quedan dos runs, la otra la voy a guardar. Ah, compran hartas potas para guardarlas y después no usarlas. No, después la rellenamos, Iwan. Una guarda, Iwan. Una guarda, Iwan. Ah, te voy a rellenar. Vamos a guardar un casquito azul. Oye, ¿caché que te vende un pendiente el Goblin, Iwan? Por cien. Y es como una flitcoin. Oh, Iwan, sé que dos gorros azules, pero bueno. Vamos a guardarlo aquí. Te compran pendientes a las chicas de la grande. Oye, el street, Iwan. Yo me estoy preguntando una guayabo, Iwan. ¿Qué cosa? Llego pendientes a chicas de la grande. Es que yo tengo los pancitos, Iwan. Salen muy caros. No, tío, ¿hay venda, Iwan? La tira, saca el secleo. Sí, tira, anda. Sí, lleva venda. Llevo a las chicas porque tengo pancitos. Ay, pero hay sin gorro, Iwan. Pero es que no tengo nada que ponerme, Iwan. Tengo puros hueas azules. Es que tengo unos verdes que... Ya, este weapon dama ha hecho más tres. Este está buenísimo, Iwan. Yo voy full equipado, Iwan. Yo voy full verde. Yo lo tengo en el pecho, Iwan. Mi daga son azules, Iwan. O sea, mi daga. Ah, muy bien, Iwan. Estoy viendo en el calcine, pero es lo que me daba azules. Y tengo ganas de aguantar cosas, Iwan. Es lo que chaséamos tal vez, Iwan. No sé cuánto tenía. Para algo ocurrió, Iwan. Tenía un ataque azul. Ya. Vamos. Let's go. A ver si eso vale el 5, Iwan. O mañana, Iwan. Que entre el 5. La verdad, necesito aguante y zapato en la dungeon. Los que tengo los tengo guardados. Que bueno. Quiere el otro que no es el 20 pero tiene la misma voz. No tiene la misma voz, el 20. Hola, soy 20. Mira. Es cuadriga esa, Iwan. Cuando llegas a conocer gente nueva. Así, por lo menos en Discord. Se encuentran todos los jóvenes con la misma voz, Iwan. Mientras va pasando el tiempo. Te va ahí dando cuenta. ¿Vais identificando los tiembres? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se... Cuadriga esa, Iwan. Nunca le ponía a vencer. Y cuando ya se... Cuando ya se... Empece a identificar el timbre del WN, el WN se compra el micrófono nuevo. No, no, no. No, no, no. Esta la voy a dar la pura cesada de aquí, Iwan. No, esta es el perro, Iwan. ¿Puedes limpiar los rodallos? Hay que limpiar los rodallos. No, 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 no. Esto es tu pecado. No, 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 no. Ahí está, no, no, no. Lo maté. Vale. Acá, a la izquierda, Iwan. Me... Ay, me escupí. Me escupí. Le fallé. Me comió a mí. Ah, no, no me pego. Vente, vente. Oh, hay una web verde ahí de... Creo que es de Roque, Iwan. En el cuerpo de un zombie. Voy a matar más zombies allá. Ahí está, ahí quita. Ahí está. Los dragonflies, los bichitos chicos, esos que vuelan, todos los que vuelan, dejan como pendiente. Sí. Acá hay otro dragonfly, izquierda. Ah, pero ya se fue. ¿Eso fue? Va a ponerlo aquí. ¿Me ha visto? Que yo partí. Ah, me he chocado ahora mismo. No puedo pegarle. No puedo pegarle, weón. Está acá abajo de esta, weón. No puedo. Corre, cocheo, weón. Le fallé. Me ha ganado. Me ha ganado. Le voy a matar eso. Oh, perdón. Hay otro weón más acá. Oye, pegole, guacho, culiao. ¿Y por qué le matan? No es cierto. Oye, pero weón, la maté yo. Uy, ¿pa' dónde ahí? Vuelve, coche tu madre. La gente ladronada. Acá hay un casco de barbarian blanco, sí. Mejor tengo esta hueá que... ...de carga. Pobre, está fiesto. Pero va a ser una lucha. Va a ser ella para venderlo, weón. Está, bueno, con la de la rodea bien, weón. Por todas las que entran en el cofre que le den a ver, weón. Son como 8 cofres entran, weón. No. Igualmente, igual en todo el chavo. No, weón. No, weón. No lleva el otro. Ahora es de la izquierda, weón. No, no, no. Dale. Tienen una barbarian. 22 de daño. Mach. Oh, y justo tengo la otra, weón. ¿What? Ah, no puedo tenerlo Son dos primarios Ah, pico Oh, que buena boca, me la llevo ¿Aquí no hay agua para curarse? No sé, me mandaron para acá, pero me encontré ahí ¿Dónde se fue el SA? Esto fue la subida de Tidecourt en adelante Creo que era para acá, chiqueme acá Buena Qué memoria más buena, hombre Debe ser por dos chavos Yo estoy siguiendo al barrio ¿Dónde me está yendo? Toma el bicho duro Para acá no es, gente Vamos para allá Oye, muere, tío Viene, no es nada, gente Sí Espera Cuidado con los pinzas aquí Mumy No es para acá, rueda, ¿sabes? Voy No, escuché esos bichos de peleaba aérea, hombre Quince, Will Knowledge Ocho, Strange La fuerza me servirá a mí, ¿no? No, pues Hay un mago No, para ni la muerte, lo vio Voy No, 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 no 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 Hostia, pero avisa a mí, ¿no? Muerte, muerte ¿Mandará al mago? Sí Ojo va a tener una A ver Abajo hay una Hay una guaya de Hay una de rangers, ¿sabes? Un casco morado Eh, verde, perdón He escuchado morado, güey Gol de loco ¿Dónde? Me vuelvo loco La caja del mayor Pura de weas de fighter, güey Qué guay, ¿por qué no me hizo fighter de nuevo? Toma, guay, ¿te sirve esta pantalla? No te voy A ver Ok Está en fuerza Oh, guay Opa ¿Y esto te sirve a ti? Estos no sé Te tiran de basura, güey Te tiran de tesoro No, yo no No, bueno No, no No, pero eso es el click que tenía No, no No, pero eso es el click que tenía No, volvemos André a la misma, güey Es bueno Esto lo vuelvo a esta banda ¡Vamos! 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 ¡Que guay! ¡Vamos! 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 ¡Que de fighter! ¡Digo todo un set de fighter, güey! ¿Estoy saliendo acá y está aquí para fighter, güey! Tres physical power, oh bueno. ¿Será uno true damage o tres physical power? Que será mejor. Yo creo que el daño es fuerte en esto. Porque todas las aguas tienen arma aún. Tengo unas batas con daño más que voy a hacer la batida. No se están disparando a cualquiera. ¡Dios madre! Está lleno de vídeo. ¡Ay! Voy a ver a cualquiera, pero bueno. Tengo un arco verde. ¿Cuánto cae? No, no lo vi. Estaba en el otro esqueleto. No llego. Me da el longbow de 42. Acción de speed. Hago una daga verde. Primaria. Bueno. Uno más seguro pulso. Interaction speed. ¿Qué sabéis? Interaction speed. Para luchar más rápido. Ay, me pegó. Me pegó este. Oh, que es de la pego. Ahí va a escapar ya aún. ¡No! Interaction speed. Verde. Eh, la daga. Toma. Hay uno. No va a escapar. ¿No me dejaste de la habitación? No sé. No sé. Buena. Buena. Escucha que se abrió más. Hay gente acá. Gente a este lado. ¿Saben? ¿Cómo ustedes? Ah, lo veo el culo. ¿Es uno así? Por lo menos está. Creo que eran más, sí. Creo que vi más. No, no, no. No, no, no. Viene por mí. Viene por uno. Viene por uno. Viene por uno. Creo que era buenísimo lo que me hizo. Le pegué. Le pegué headshot. Viene por mí. Viene furioso. Me vino a luchar. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Matá a uno. Vamos a alcanzar, vamos a alcanzar. Oh, eres re bueno. Lo maté. Ya uno. Buena. ¡Sabe. Opa! ¡Oye, pero dejen! ¿Tú te pa' ir o no? Hay uno. Hay otro. Están los tres. Ya me voy. Hay tres. ¿No hay tres? Ah, sí, 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 sí. ¡Hojita! La voy a guardar con un caberro Estos hueones nos trajeron de un domicilio Estas terribles, tristes hueones Quiere ser rival camberson Ya la ultima, la ultima Una mas Tengo muchas cosas para guardar por la chucha Pero tengo espacio para guardar Dame a mi y yo te lo guardo Jajajajaja Tengo que decir, me paso a guardar el primer dia No, por fin sali con una daga El anterior igual No, pero una para guardar para una proxima ocasión Encontré una Una guardia Encontré unas botas tambien aquí Ah, estas botas están malísimas de venderlas Tengo unas botas azules, las voy a guardar Tengo galeta Z azul, hueón De fighter Te la voy a guardar No se le ocurre Tengo otro lado Tengo un gol de nivel 5 Estos hueones Tengo el gol de lo que es Tengo un gol de nivel 5 Bajo tu bile Ya ¿Lo guardaste? Sí, logré guardarlo todo Sigo ¿Después va tu próximo? Ah, guardo, estaba en tarco, no podía guardar ni una Es más limitado Es que acá Sí, pero no Es que allá se puede agrandar el espacio Sí, con platita Real ¿Lo escuchaste? Sí Ah, ¿le ha pedido guardar? Sí, pero si querés guardar tus cosas en el que me ha puesto Daniel, me va a estar en fanover del hueón Da igual, ¿le ha pedido bien o sea? Ya Estach Calmado para comprar una pechera, yo creo ¿O es de locos? Yo Que era tan guardador el hueón pasado ¿Y compras y guardas? No, guardas las cosas Bueno, aparte de comprar hueón para guardarlas Cuando se me llenó el espacio Me tuve que hacer otro mono para seguir guardando hueón De otro lado, no hueón Porque el mono no quería sacar las cosas No las quería usar Así que me hice otro mono para guardar más cosas No, no se vaya de problema Dejaste ya un engajo Parece que es el ruedo Cuchillitos ¿Puedo seguir guardando? Ya, estoy lista No, la tiré No ¿Qué me coloco? ¿La de pegar por atrás? ¿Cuando pegáis el segundo ataque Pegáis 50% de daño adicional? Yo cuando Un poco más arriba Blinkeé la hueá Puso en uno ¿Para que hay el ruedo que es número uno del mundo? Parece No me acuerdo No sé qué es Oh, no, no ¿Qué es eso? Además en Tarko tiene las mochilas Las cuales puedes guardar hueá Dentro de otras mochilas Que están en el stash Literal puede estar llena de mochilas La verdad es que tenía hueá Ah, como en Pokémon Porque voy a guardar cosas para siempre En mochilas Claro Ya no me pongo Me coloco la habilidad de moverme ¿No es cierto? Invisible Y moverte invisible Diría que sí Y después venenito ¿No? Ah Sí, vale Pueden moverse invisible Yo creo que es bueno Los venenitos Ya Mi hermano tiene cara de maníaco ¿Eh? Mi hermano tiene cara de maníaco ¿Se encuentra en el normal de barbarian? No me avisan Espera ir guardando Ya, pero no blancas, fuguén También, fuguén Son mejores que las que te dan la inicia, fuguén Ya, eh El look video, bologno Jejeje Jejeje Jeje Si O sea Ahí es la última Variabas dos ¿Ah? Si Pero esta es la ultima Si va a hacer trabajo Pero eso va a ser ni una dejef Si te vi una araña Si que como lo respondo ando What? Iba a estar encima una araña me estaba moviendo Que bueno Hay gente aquel lado No hay gente hay gente Pero es mala? Si es mala Están a la izquierda El arma que se tiró un pedo. Estaba acá. Estaba por este lado. Aquí, a la derecha. ¿Ahora vas a dejar los bichos viejos, muchachos? El arma, déjame. El arma, cochino. Cochino. Cochino, pedo. Esqueleto. Se lo que no respira, pedo. Y nuestro amigo no nos ayuda a matar. Mira el chancho, culeado. Me fallé. Ah, cuchillo, cuchillo. Oh, lo que encontré para mí. Para mí otro mono. Un arco, blanco. Un arco grande, azul, weón. Deja, ¿qué es el toque? ¿Por qué? Acá estábamos dando los buenos, eh. Ah, no. Acá llegamos a parte delante. Los buenos están en la parte de abajo, cabrón. ¿Te acuerdan de la parte central donde está lleno de esqueletos, weón? ¿En medio? 48, sí. Bueno, estoy a 48, guanchito, me rebueno. Se lo han toque, sí, weón. ¿No han dado el 4, un 3, un 4, 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 un 4. Llego verde, eh. Pasó por la derecha, de hecho para ese lado está encerrado. Tenemos que matar a los estos beckos, culé. ¡Están peleando los brazos con los bombos, eh! Sí, lo vamos a pasar. ¿Les caemos de arriba? ¿Les caemos de arriba? ¿Des caemos de arriba? ¿Les caemos de arriba? He calmao estoy empateado pero no nos quiero Es que esta lleno de peo Tenemos que esperar a que pase el peo He salio, salio el cual, salio, está en el lado de nosotros Paso bien Esa es la venta que me patea Cuidavete, me esta un poco usando a la mano Mateo, mateo, corre, yo te cuero, yo te cuero, yo los dos Bueno man Falta uno arriba, falta un barbarian arriba Viene otro por atras mio Che tomare, estoy rodeado de bichos Cuidavavavavav, tenia uno atras Le pegue una, tenia uno atras Estoy corriendo Le pegue otra Otra mano muerto, buena buena, queda un barbarian que se me perdió Va a curar, estoy en uno La fuente, la fuente Anda la fuente Esta aca, esta aca, la fuente, esta a la fuente Esta a la izquierda derecha Esta a la izquierda, izquierda, izquierda ¿Veis pegado algo ese bueno o no? Le pegue una arriba Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Buena Buena Yo lo agradezco Se parece que nos juntas dos equipos en esta parte No tengo antorcha Ooooooooo Buenito guardar Buenito salir de aquí ¿Por qué? Se me ve un pantalone azul y el otro se roba otra Se me roba los pantalones Para ir a guardarlo, no guardarlo ¿Cuántos matarán ahí? ¿Uno, dos? Como tres, cuatro Como claro, o sea Me quedé sin fotos y ya Dos, tres, dos Dos, tres Dos, tres Dos, tres Cuidado, chino Un vecino Abre la puerta aquí Vamos a romper la batalla primero de acá Vamos a romper la batalla Vamos a romper la batalla No, 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 no. De daño a daño físico. ¿Dónde está ese pájaro gooleado? Está cerrado debajo de la escalera. No lo voy a dejar de ir. Escuche gente a la derecha. Hay una bomba de picklock ahí. Ah, hay una arqueo al otro lado. No, me voy a ir. No, me voy a ir a personar. No, me voy a ir a personar. Me voy a la derecha. No, no. Escuché gente para ese lado, vamos para acá. Lo escuché de tirar flash a la izquierda. No te necesito estas condiciones para pelear. No es genial. Ahí está. Desee que le juegue al toque. Miso invisible, eh. Muerto uno. Va ahí. Se cayó este weón. Se cayó este weón. ¿Y desapareció? ¿Ah? No creo que este es ese huevo. ¿El weón desapareció? No sé si soy invisible. ¿No? Si le pegué o no en la cabeza. No me tengo que decir. Mira si lo mate. El weón lo mate y desapareció. El cuerpo. Ah, ¿te acordáis lo que te había pasado la otra vez a ti? ¿Qué o sea? Que te habíais muerto y duplicaste. Hace como que... Me acordiste tener las cosas porque te habíais caído. Ah, verdad. A ver, ese día. ¿Verdad? A ver, ese día. Pero como habíais perdido una aguada terrible buena vez. Una aguada dorada y después la duplicamos. Ah... Hay pa curarse acá. Me curo. ¿Qué me movís? ¿Cómo vís con tanto la llaman en llenación? Acá hay un casco de Rangers o... A ver, Roberto. Voy. Verde Voy, voy, voy Voy, voy, voy El cofre de ella Acá hay unas botas de wizard El más 2 Echan el físico Echan el físico A ver, toca Yo no tenia daño físico No voy Yo creo que si hay un buen tirado aquí Y me lacho Vamos a ver, ¿todamos o que vamos? Vamos portando No hay un portal ¿Tabríamos un portal acá? ¿Tabrían 3 más? Ahí hay uno Acá son los 3 para escapar Hay 3 Aquí está todo abierto Aquí está todo abierto Fue muy lleno Pero estuvo bueno Tengo que guardar ¿Es un portal? Yo creo que Tengo que guardar Ya, todas las 2 Lerdo 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 A ver, salen por teléfono Un lerdo Lerdo 17 Ah, no tengo la última habilidad Parece No la tengo No la tengo ¿Cómo es la trampa? Nunca juego con esa No voy No voy a ir Trampitas Seguida Se vuelven 50 veces más rápido ¿Cómo que ya? Buenas muchachos No pongo ¿También lo tiraste? Ah si, guardé harta ya Mañana será otro día de guardar Me quedan cuatro espacios y tengo que colonizar la hueá para que queden verticales que voy a meter un arco Joder, la hueá complicada hueá, lo voy a jugar al tetri A esta hora que usted la voy a botar Oh, estoy a un año al día hueá Me quedé con 300 doritos Igual voy a llegar a trascargar De hecho, debería comprar una daga ahora porque mañana van a estar más caras Sí, sí Ah, no, mañana van a estar más paratadas Sí De hecho, voy a cachar si puedo vender alguna hueá aquí ¿Es mejor guardarlo? No, porque... Ahora se venden más caras de lo que van a estar después, pues bueno Mejor tener el oro De hecho, no tiene el juego, ¿no? Sí, lo instalé ¿Y cómo tiene ahí? No lo he abierto Una hueá morada, 400 de oro Deja abrirlo Yo no tengo nada morado Ya sé Yo tenía algo morado Ah, sacó un chaperón morado, pero no era muy bueno No era muy bueno No era muy bueno atributo Un chaperón ¿Tengo un mazo, puedo decir, reza hueá? Obvio ¿Un mazo azul? Uuuu Pega 63, pero no da muchas cosas atributos para ti No, si no dan atributos largos, me dan daño y me quitan velocidad, ¿no? No, pues las buenas dan atributos, porque podría ser más fuerza o más, no sé Ah, entonces llévalo, si no está bueno No, te lo quería pasar, pero te estoy diciendo Es que vos estás como así a la caerra Como que no te importa la hueá que nosotros querís cosas, po No, hueá La bichota, loco Ya, pero no la voy a guardar, pues vamos con la hueá, hueá Vamos con eso Oye, sí, pues anda con el arco que te di, hueá Sí, pero se lo llevo, hueá Sí, ¿seguro? No, lo he jagado un poco en la mochila Jajaja ¿Qué sé? ¿Fue un bus? Ya, pero no, a lo que voy es que no vayáis con arma, voy a pasarte esta hueá Sí, hueá Sin perderlo, hueá Espero, hueá Ah, tengo que comprarlo Oh, pero vos has cachackeado con un loco que no tiene nada ¿Y si estabas con el panty por qué? Ah, pero... Janio tiene nada, ¿os repuntó? ¿Encontré? No, no, hueá No, hueá No he ni... No he tocado este juego ni con un palo, hueá ¿Habrá de hacernos personajes nuevos? ¿Todo? No, no, hueá No, no, hueá No, no, hueá No, hueá No, hueá No, hueá Vendí una hueá por cincuenta de oro Ranger, wizard Y clérigo No sé, yo soy... O sea, yo soy... Barbarian Y en Soda de Archer Archer Ya, yo voy a estar... Si no sabéis español Wizard, entonces Los Longworld están... No, el wizard está del otro álbum Espere, voy a jugar el wizard Yo creo que nunca lo he jugado Le pegáis a los amigos Es que le voy a mandar a estos compañeros Jajaja Yo diría que eres lo primero que aprender a jugar, hueá No, vamos a hablar en que también tomó ¿Y si fuera tú? Confirmar Bueno La tienda de dulce es para esto, eh Ya, pero es lo que hay delante, hueón Es que yo no sé explicarle cómo es wizard Porque nunca lo he jugado Y sé que... Tienes que tirar bola de fuego A los malos Cerca de tus compañeros Ya, soy nivel 1 No tengo nada que crear así como... Customizar el avatar Es el... Por defecto, ¿no? Ya Sí Me voy a ver un poco el show De la cara Sea buena suerte Jajaja 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 No me voy a llenar muchachos Chau chau A ver Voy a hacerle un poquito la calidad Para que mi computador no... No sufra tanto Ahí está Ah, la tienda de dulce ¿Quién es el merchan de lo dulce? El... Goblin será... No ¿Quién es el merchan de lo dulce, gente? Valentine Oye, le hice click a enter to the lobby A ver, sí ¿Cómo te llamas ahí? Twin sensei Igual que... Igual que el lol Ah, pero el pente se va Y no quitea de la parte El guacho culeado lo que nos hizo Saca Ah, bueno, luego... Seguro mucho Seguro mucho Player list Uh... Casi te he echado ¿Cómo te llamas ahí? Twin sensei Juntos separados Juntos separados Juntos, no me dejó colocarlo separado Primer licencia detrás Ah, te dio una bola de cristal, te he echado Juntos Ah, pero estoy con un level 9, un level 17 Buen, este va a ser como el meme del... De esta guada de la aventura, buen Del 10 cuando sale con la espada matando todo y recogiendo el último No lo he visto, pero... Me parece gracioso Juntos Dale Rey Lo que tú tienes que hacer es no pegarle a tus amigos Fíjate siempre en eso Ya, dale Siempre está... Está constante ¿Dónde está? Aquí está el cliente botando ahí ¿Te he jugado, mago? ¿Vos qué? Me llevé el arma, ¿no? ¿Sabes? Si, te la llevo Me llevo una bola de cristal al... Al gen... Que no sepa que tú le sirve No... No, creo que tiene que tener un libro y una magia Y una... Un libro Yo creo que va a leer Pecado tú Ay, agar... Si hay un mago, pero agarra como contra el mago Ah... Tienes que meditar como... Au... Tengo ganas de matar un boss Pero si es que... Toda la tarde mis amigos han ido cambiando de personaje Están todos a nivel 1 Nadie se pone en serio con la juega Jajaja Estoy emocionado Yo creo que ahora me voy a estancar Con este loco Me gustó ¿Te gustó matarte un hit o no? Si, está bueno O sea, no me mató un hit pero me mató de dos Ya, aquí está Toma Tu bolas de cristal Y tu martillo Oh... Dale la... Oh... No, el martillo es para mi Espérate un poquito Ya, ¿Cómo? ¿Cómo usas la bolas de cristal? No tengo idea porque no fui mago Ya, ahí te puse a meditar Según yo lo poco que se desahuea Eso es para recuperar los spells Porque cuando los gastáis Te... Te va gastando una... Una lista de spells que tenis disponible Oye, ¿Qué pasa aquí? Jajaja Desarrollable Ya Vale Medité y la meditación está en CD Con la S usa el spell Pero ¿Qué hace el spell? Creo que tenéis que mantener apretado Para elegir de una... De una rueda de spells que tenéis Si, ahí está Aquí está, bola de fuego La bola de fuego es como más para grupos de mob o para pvp Ya mira, tengo... El que usan para matar mob es otro que se llama rayitos... Muchos rayitos Ya mira, tengo bola de fuego Magic Missile Tiene que ser ese Ya, eso Tengo invisibilidad A stay slow Ya Ya Todo eso hace lo que hice Ya, con cual se usa el spell Porque aprieto el click Y estoy pegando combo de los chicos Eeeeh... Parece que tenéis que tener un libro Bueno Parece que tengo que tener un libro Para salir Es que weón Me estás pegando un precio Es que weón Me está pegando combo Oye, aquí hablamos Y no pegarle a los amigos No creo que sí es que te lo advertí Pero no sé jugar mago yo Aunque lo he tocado Aunque lo he tocado Madre mierda Ponte el stab O otro Tiene que tener un libro Para tirar las cosas Sí Tiene que tener un libro Ponte el stab Nomás Hany Vamos por mientras Pon el stab No voy a ponerse el coño Bro Mira, pero acabas abriendo una puerta No tiene curiosidad No está tan mal Todavía abri la puerta No está tan mal Todavía abri la puerta No No puede seguir en todo Hasta que encontremos un libro ¿Ves? ¿Ves? Click derecho Hechizo si no me entienden Ya, con click derecho dicen Ya, con click derecho no hace nada Elige la cuestión y tira Pero no apuntando a nosotros Porfa Está eligido Está eligido Está eligido el spell Y la bola no te la podes poner en la mano Tienes que equipártela seguramente arriba En los slots de arma Tab Y arriba tenia un slot al lado de la cabeza Y otro al otro lado Equipate la bola y créstela ahí No sé si funciona eso Con cualquier arma, bastón, libro o bola Puedes lanzar hechizos Y equipate la bola en el tab Y en uno de los slots de arriba seguramente Lo tengo equipado De hecho tengo el Tengo un Magi SAF por defecto Ya Descubre Dice Weapon Damage Moven 19 Moven Spinner Menos 20 Ve como es Mantén la E Click derecho No sé Bueno, practica porque no cacho No es No, te van a tapar Si estoy solo a ver que lo van Ok Te van a tapar Te van a tapar Es que no te veo el bastón en la mano Lo tenis desequipado Bueno Apriete el El 2 por favor O el 1 El 1 seguramente Ahí está Y ahora mirando para un lado Que no sean todos amigos Gracias No sé Estoy pegando con el bastón Ahí está Click secundario empieza a cargar Ya, ya, ya Estoy listo Tira la hueá para allá Por el fondo Cuidado Cuidado Ah, ya, ahí tira esa hueá Dale Pero tengo Ah, tengo que saltarlo ya 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 Esa hueá la recupera ahí Con el meditando Si, meditando Meditando Si, meditando Bien, puedes a castear Y cuando el casteo es triste Ah, ahí está la bruja No quería matar a la bruja La 3, esta 1 Que no te ponga el escudo, man Cuidado Cuidado No, no Tiene escudo, tiene escudo, cuidado No tiene escudo No voy a decir nada Cuidado con el arquero Mátalo al arquero Mátalo al arquero Mátalo al arquero Ay, estoy poderosísima De nada Cache, tenia un magic staff verde aquí Genio Y una ropita para ti mismo Ya te has dejado tirar las 2 por el suelo Mátalo al arquero Toma el set que te dejé aquí Es mejor que lo que tenías ¿Dónde está? Que no veo ni mierda Aquí, aquí, aquí Oracle Rove Y hay un bastoncito también No tenía los ojos acostumbrados No, no tengo los ojos Para nada, tengo Hermano, eso es un esqueleto Atrás Aguanta, tus pies Aquí Es una prenda, una gigante Ya, equipate a esa hueá Ya, tirate un segundito Ahí me lo equipe Y él me equipe Ah, si te moví cancelaré el spell Por si vaso Ah, ya de eso Eso es lo que me pasó Incluso Ya, vamos a la zona safe Tengo que estar quieto Mientras caste al agua Si me muevo se va a la chucha el tío Perra sadica, por Roba put el... Ya, ya, ya Ah, ya Que sigo Cuidado Ok Esa hueá es con araña De vista del arañista Hay que romper el... El poder Bueno, generalmente no lo acepto En realidad No se lo arquero No, no No, cancelé, cancelé Concha de tu madre Me asusté, guano Julio Me mandó un mordillo Ah, está ahí, va bien Estoy un poco matado ¿Dónde matamos a la bruja? Ahí viene Ok Cheto, madre No lo pongo, duro No, castigo, no, castigo Esperen, si vos lo maté No, castigo, no castigo Esperen, si vos lo maté Voy a ir al fighter cleric ¿Lo maté ahí? Sí ¿Lo maté ahí? ¿Lo maté ahí? Sí ¿Lo maté? No lo maté? No lo maté Oye Soda, mira Estos buenos que están... Que están como... Rezando Estos esqueletos Y los rompís Te dan... Se quedó Esta es la habitación del boss Cuidado O sea, del mini boss ¿Verdad? ¿Verdad? De traerlo Hay que correr en círculo nomás Carga tu spell, Hanyu Lo tengo agarrado No, por qué haces Lo voy a traer pa'ca Lo voy a llamar al rock Sí, sí, no, lo voy a traer Ya, dale Me devuelvo Toma, Hanyu Mira tengo unas botas de spell capacity Cancela, ¿sabes? Eh... No, no, no Viene el bicho Cuidado, vasete pa'l lado Que le voy a pegar Pegao Me pego el conche de tu madre No, tuve botón Cuidado, botón Cuidado, botón Vengo el loco conmigo Vengo el loco conmigo Haciendo mierda, man No me toques igual, por favor, güey No, 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 no Oh, bueno, me hizo pico Te dejó un bastón Voy a meditar Creo que ese bastón no te sirve Es pa' pelear, ¿no? Cualquier cosa que sea a mí La deja en el piso, estoy meditando Pero te sirve pa' mele Estoy meditando Chucha, tengo que med... Uy, se de la meditación escaleta, güey Son 40 segundos y con meditando recuperar Hay dos de los 5 spells máximo que puedo inspirar No veo el champion Ah, estoy al fondo O sea, tenia spell pa' darnos velocidad Pa' hacerte invisible Pa' todo eso, güey Sí, sí, sí O pa' dar velocidad a ti Sí, sí, sí Estoy probando Cuidado, viene a la zona Tenemos que avanzar, güey Tengo que avanzar, güey ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ahí no hubo! ¡Ché, tu madre! No sabía ¡Ahí viene el guagua, güey! ¡Ah, no, no! Sí, ahí Eh, lo vi el boss ¿Lo intentaban matar o no? Sí, sí, sí ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esa hueá te borra! ¡Esa hueá te borra! ¡Cuidado! Me pegué al... Me querí huellear el juego, culiao ¡Se devuelta! ¡Oh, lo que te hizo! Eh, es que el terquero voy a andar que lo mate yo Cuidado 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 Cuidado, cuidado Es que no puedo jugar en base todo esto y todo Me está pegando esto Me he pegado con una flecha al red Me he pegado con una flecha al red ¡Ahí lo guagua está enojadísimo conmigo! ¡Uuuy le pegué una flecha al red ¡Le pegué! ¡Viene el humo, viene el humo! ¡No te mata el humo! ¡No le pegué! 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 ¡Se huele! ¡Se huele quemado! ¡Se huele quemado! ¡Se huele quemado! ¡Se huele! ¡Se huele, no se huele! ¿Dónde está esa wea? No sé, le morí preso Claro, le estafa el hannimo El verde, la bola, listo Avancemos El reloj no me quedan Ándate, ándate, ándate Ándale Twinsense kill, Twinsense ¿Era el peludo a esa wea no? Y no solo eso, ese bicho culea estaba re duro Se le iba a mandar una bola de foco para las magrinas, wey No le parecía nada Estaba muy duro ese bicho culea Ah, ya tuve Seguí adelante y traí a la derecha Y traí a la derecha ¿No lo quería olvidar, loco? Ándate, 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 ándate No te queda tiempo, no te queda tiempo Ay, de verdad, conchito ¿Dónde está el azul? Ahí de tu derecha debería estar Tienes que comer toda la hacha culea Uh, pasé por bata Bueno, se cae acá Entra, entra, entra Entra, entra Uy Twinsensei kill, Twinsensei Éramos los últimos Muertos Bueno, pillamos a nadie Sigo nivel 1, wey Si te moriste, wey La verdad es que lo hacía toda la vida, wey Jajaja Estaba complicado, estaba complicado Cuidado, cuidado con las bolas de fuego Porque le pegan a tu team y a tu amigo Y a ti mismo No puedes traslármela El tema es que yo no tenía del otro hechizo, wey Era el último, era el otro hechizo de ataque que me he quedado Era el último, era el otro hechizo de ataque que me he quedado Es aquí No sé que hay ninguna cajita Seguro, bueno Y ahí le voy a stash de arriba o guardo ahí cosa Eh, voy a guardar el mazo Jejeje No, pues bueno Jejeje, está bueno, porque el Jani está rindiendo, no me la arriesgar, po Ya, aquí tengo como un slot juguente que dice stash y aquí guardo cosa Si Es el lugar más importante que tienes que conocer La que se vuelvan tus cosas curiosas Pero no vamos a hablar nunca más Ya, estoy listo Jamás creo que subí a nivel Sí, subí a nivel ya, bueno Eh, ¿qué me pongo? Que se quite el ralentizar Vale, callampa ¿Cómo se puede cambiar lo de cuestión? Ya voy a ir con el agua para romper cosas, eh Me abrió una ventanilla que dice Quay can't dip, did you mean adventure kid? ¿Qué chuchante, boludo? Ah, pero aquí no presentan la verdad ¿Qué chuchante hablando en chino? La tienda de dulces que vende, no sé Juan No la pillé antes, no sé cuál El de la columna, la primera fila o nada, el último El class spell y que ponga zap o ignis Ah, el ignis es el que bufea parece, ¿no? Y el zap, no sé qué mierda Let's go Let's go Toma tu bastón ¿Tras con unos pantalones? Oh, 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 oh Esa, Juan Aquí, le toca a ti Ay, conche, tu madre, que paja, Juan Abre 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 Mierda ¿Cómo se tiran los pecatinillos? En la pata o esa? Ah ya Mira ahí padajo Ay, pegaron dos, lo bueno Bueno, lo peguero no, no Seguirte no hay... Ay, no le de a mi, no! ¡No! ¡Hégelo! ¡Venga, ahorita por aquí! ¡Venga, ahorita por aquí! ¡Chash, tu madre! ¡Todo es culo! ¿Qué es lo de manera subirle el riggi a esta guarda de una mierda? Estoy ahí Ay, pero si el juego se me va a dar candaje Ya, pero quiero el menos poder pero lo de Dios No tengo el suficiente skill para... Para irme ese cofre Mishka Hay un... ¿Lokty? O... Hay un gorrito de mago blanco Hay que revisar los status si les sirven Mishka, Mishka No veo ni siquiera con lo que estoy peleando Mishka, Mishka, Mickey Mouse ¿Llevamos a las momias? Siganme a los choros Ojo Creo que ha llegado a Mickey Mouse De ahí cárgate una bola de fuego Y no me la tiréis a mi por favor Pero te voy a luchar todos los visuales Dale Dale La pegué bien Pero no estoy muriendo Si vienes por mi Ojo 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 Me diga que está todo controlado por mi Se necesita meditar Ojo 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 ¿La ven? Es un Clario Voy a saltar Salta, salta si no le alcanzo ¿Puedo que? Necesito botas para pelear No tengo botas para... Tienes que saltar sin huella en las manos Porque si no... Están tomando Están descansando esto huella en una fogata Le pego el que esta descansando la fogata Le pego nada ¿Muerto ese? Ahí está el fogata en el fondo ¿Dónde está Warp BB también? Muerto uno Soy muy bueno hermano Está rotisima esta hue Uh tiene una picota que rico Uh este hueón tiene un millón de hueas Tiene un arco verde huea No toma huea Eh... Chucha me asustaron ¿Tienen botas azules? ¿Hanio me da ahí esas botas azules? Esa que tiene... ¿Una? No... Tengo que perder... Calma... ¿Me sirve para rocherse? No ahí está Llega la zona Vamos, 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 vamos No crucemos de vuelta, crucemos de vuelta Apreten la X y salten Con la X y salte Si porque... El paro clave está el ladrín Te reculeo Ah siempre me da miedo ¿Lo tiraron a este? Cuidado, cuidado, cuidado El paro clave está el ladrín Hermano estoy llenísimo hueón No puedo más con tanto luzor No podí vivir con tanto venente Tiene una espada blanco Eh... ¿Nos vamos por aquí mejor, por favor? Si, si, por ahí ¡Cuidado! Es que tomare mis cliquillos Van a perder mis cliquillos No hay hueón 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 Tenemos que volver a andar a los momios Hay unos botas... Silencio, silencio, silencio 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 Para de media etapa un metro Hay que encontrar una esfera Que me permita meditar más rápido Mucho el tiempo que demora esta bolsa Puse la trampa y el esquina, cabrón Cuidado Lo veo, lo veo, lo veo No te respondo Está ahí a todos Que ahora ahí no voy a poder pasar Si, 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 si Pasa por la derecha Me sale una hueón Cuidado Hany Que hay una trampa y no pase por la derecha Si, está pegado a la derecha Cuidado Ese bloque ¿Culeado una trampa? No, no No hay una trampa El loco está aquí a la derecha Por aquí De este lado por la derecha ¿Voy? Yo escucho dándose la vuelta por atrás Va a entrar por el otro lado seguramente La va a entrar por la trampa Tú, cubreselado, cubreselado Que le pongas a trampa por acá Vale Aquí está, hasta acá Dale, no tengo más trampa No tengo más trampa No tengo más trampa No tengo más trampa Campea ahí con bola de fuego ¿Qualquiera de los dos entras, Hany? De detrás ¿Lo viste? Si, está acá Escucho un grito, no hago Yo le grite Está yendo para la otra parte o sea Lo estoy siguiendo Está yendo para la otra parte Dale, espérale a la puerta allá Acá Hany Aca Hany Está yendo para la otra parte Lo estoy siguiendo todavía En esta, en esta Va a salir por esta Te la voy a pillar de frente Ahí está La una de fuego, te estoy esperando Se va a pegar, te va a... Está en una, está uno Muerte, muerte, muerte Ah, en la otra Eran dos Eran dos No tenía bola de fuego, man Uh, qué rico O sea, me tengo que ir Nos vemos Yo estoy loaded, amigo ¿Estoy loaded? Loaded Oh, hay un portal, man Este me... Perdón, cabrón No puedo No puedo No puedo estar tu dulzor Buscate un portal azul, Hany Como ese que está abriendo Aquí ¿Sabes? Acá hay otro, Hany Hany Salíte por un azul Acá hay más azul Ahí, ahí, ahí tenemos Ábrele con la dejan Sí, sí, sí Ah, pues Uno, uno Una sala pura Hany no lleva ni una huevo Está apelado No Tiene que llevar Las joyas Las joyas Las joyas siempre son como Las más caras, bueno Eso es lo que necesito Guiarte Más que armadura Sí Sí, bueno Ahí está Estaba aprendiendo Estaba aprendiendo Cómo moverme en el juego Como disparar O sea, el que mate El último que mate Ya El que estaba yo solo Tenía unos platos No sé si Nada van a llegar ahí, sí Nada van a despedir Entonces es que no Es que creo que esto está apagado ya Entonces no No abrí ningún cofre No lo tienen agua Estaba concentrado en Cómo jugar primero No, ¿Vamos a guardar donde lo mate o no? No sé cuál de todas las veces Esa agua roja ¿Para qué sirve? Mentira, hombre Uy, te casi te comí la trampa Si no era en esa de la trampa ¿Cuál era? ¿En ese capa? Ahí izquierdo Ahí izquierdo Ahí el prisionado Ahí está Ya, pico, hermano Me voy Oh, hermano Nunca me he llenado tanto Los bolsillos Hoy piremos como un ratito En la que no botón 18 Ya, esto es aquí Si no sacaste nada, ¿no? Ahí tienes que irte a Merchant Si sacas... Lo más importante son las joyas Que son los que te da oro Y el set bueno, bueno Te voy a Merchant, The Collector Le ponís Sell Y vendí las joyitas que sacaste No, ¿Hace aquí ni una joya? Uy, eso tiene una picota Voy a ir de picotero, bueno ¿A quién le vendo como los... 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 Tienes un culiago ordinario, creo Eh... A cualquier ropa Es que... Si es ropa Puede ser como al Armorer O al Leather Smith Ve cuál te lo acepta Ahora Smith? Me dio dos de oro ¡Dos de... ¿Cuánto oro tengo? Dos de oro No me mochó la verdad En el Zappa tengo ocho de oro Ya, valen tener que vender agua por dulce y tiene una hueá mora Arma penetration, así ahí, ya, está violada Un doublet Y el oro también lo andais cargando tú, o sea, si te matas perdí el oro, perdiste tú No, no, pero lo guardé en el stash Ah, verdad, bueno, el stash podía guardar el oro ahora Mucho delito, no mucho para el trabajo en esto ¿La picota de your doggy te la tienes que equipar a donde? ¿En las manos? Si, creo que sí, sí Porque por ejemplo había un wown que matamos lo mire que tenía y no le saqué nada y ahora pensé que tiene que sacarle todo porque para después venderlo todas las joyas weas así tienen que poder venderlas si la ropa tienes que pasar el mouse por encima y veis si va a dar la pena si son weas puras weas blancas o grises no sirven en volar algo verde de verde para arriba es como ya lo guardo porque por último se vende verde yo recojo las cosas verdes que son de mi clase si son de otra clase no las recojo azules de todas las clases ya moras te desesperas y doras ganas el juego dorada no la quipa y nunca la guarda y pa siempre la guarda y pa siempre ah se equipa donde dan las potas misca musca no estoy pegando nada que rico con un agua en la cabeza y se acuestan con un agua en la cabeza de nada de mi mazo nada se lo estoy usando ah lo guardaste si estamos con el Hany estoy loco nada contra ti Hany pero jajaja 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 si es minerales me avisan los azules te dan armaduras de azules de nada los rojos te dan rojo? no, los rojos te dan morado no, los rojos no, no, más de 10 caos de orde, sale una gran escena un agua ahora lo quieren matar? no, ya tenemos poco espacio un poco por favor los alqueros se dejan alquitos balen brotan esta waz era un mimi no, no era un mimi oh, salimos esta parte, esta parte con esta galeta se movio la mierda me pegó un water no te lo creo me la pegó me la pegó me la pegó están pegando menos los mocks tendrá alguna armadura ah puede ser si igual tengo armadura de sent ahora me pegó un water me deja la mitad si me deja la mitad no me he exagerado, veo tu vida es que es lo mismo que a mi, yo me estoy diciendo que no no no, porque ahora me estoy curando eh ah, para acá voy a abrir, agarro un solo manchete, madre que me hace usted me va a por medio espera me maté el brain ha dicho que estaba mas duradmí pero lo encontré igual uuu, y un longbow de 43 me ha gustado ¿Me equipo bola a fuego aquí? No lo sé Me voy a equipar bola a fuego Yo los lureo y les voy a pegar Dale, dale Cuidado el compañero Pa' atrás, pa' atrás Encargo el resto, encargo el resto Ahí, me están siguiendo ya El buen duro le mandé como así Cuidado, cuidado, cuidado Oh muchacho ¿Murió? Sí Oh, un collar strange 3 ¿Ves? ¿No va a aparecer un guacho culiao? ¿No va a aparecer un guacho culiao? No va a aparecer un guacho culiao, se comió toda la mierda ¿No puedo agarrar ese collar, güey? Tampoco puedo Me rindo Voy a agarrar otro, güey Hemos un guante ahora, que rico Me voy equipando de poquito Ah, aquí me llena Necesitamos ir un picaro o un lockpick Dale ¿Y esos lockpickes? ¿Por qué no los compones? No, no se los compones Y... Y abrir un cofre con lockpick ¿Vende? ¿Cómo va? Si no sabéis usarlo Como el DVD Vamos a tener que escapar De la web Un segundito que estoy meditando Ah, no, no Estoy meditando Está entretenido el mago Me gustó, me gustó Me gustó la clase gris Oh, hay caleta de gente acá O sea... El piche Uy Uy, estoy llena de araña, güey, que hermano Que bajan y voy a romper esto, perrillo Ah, te pones entre esas cosas Si Algo distinto Oh, cazo Uy Hay una bruja acá Me llevo la foto Ah, no nos puede O sea que eso va, eh O sea que aquí George Fuera Vene a la brujita ahí Ah, acá está bien Ahí Creo que no le alcanzo a montar bien Veo a él La vi caminar, pero no, no viene Ahí está Ahí Uy Lo que pega la guana Hany Me estáis pegando a mí Ah, vos no te pique Una estafa azul Ven a correr la estafa azul No, no, si me estáis pegando Debería haber otra bruja O sea, otra guana de araña Y otra bruja también Por aquí Aquí en la estantería, Hany Aparece en caleta, güey A ver, murió Hay gente muerta, güey Hay gente muerta, güey Esta gente no se abrió A la bruja creo, güey A la bruja creo, güey A eso murió el otro Aquí tiene una armadura de Wizard verde Te la deje de tirar en el piso Si, bueno, está Paso, 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 paso Chuta, madre Ahí está la Hay araña roja, güey Hay gente detrás de la cueva La escuchó a la araña Ahí la pego Chuta, madre ¿Qué me pego? Araña esculia Estoy poniendo una trampa, siento gente a este lado Muere, mierda Me hizo cagar, güey Se están moviéndome a entrar por la puerta aquí, atentos Aparece en la oscuridad Se están moviéndome a pasar Y tengo una trampa puesta ¿No? Buena el fuego adentro ¿Cómo no se comió la trampa esa, güey? Ves por mí No ve ahí Lo corre, lo corre, lo corre Ahí me viene araña roja Lo maté uno Maté otro ¿No quieres más? No, no veo que quieren más Hermano De nuevo me tengo que ir, güey No, vos ni ya Ahora me voy a dejar Me voy a dejar Llegate, güey Te está pegando una araña, güey La araña Hermano, estoy llenísimo, güey Uy, ahora mí Ya estoy lleno, güey ¿No quieren dejarle luta a los amigos, güey? ¿Son amigos o no son amigos? La araña escula, me van le dio Le dio otra más El Rafael y el mundo tiene un casco de... De... De de de... De de... De azul la guayate ¿Pómalo? ¿Pómalo? Ah, cota de invisilio no, güey. No, 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 no. Ay, güey, me está encantando esta, güey. Siéntalo, no, gracias. Esas argollitas culias sirven para venderlas, ¿no? Sí. A ver. ¡Chucha! ¿What? ¿Abrí un pasadizo, güey? ¿Qué hay, po? Un pico muy intractivo. Cuidado, Henry. Ahí en el piso. Escúchame, me estoy invadiendo muy. Estaba ahí en el cance de revisar lo que abrigo, güey. Estaba en el cance de revisar. ¿Cuántos HP teniiiis? Mmm... 144. ¿Qué? Conchete, me he comido. ¿Por qué el bueno se come en su propia trampo y me voy a comer como yo, güey? Bueno, cuidado. Eh, vamos, no, Genio Espérate, voy a poner una fogata No quiero perder Estoy poniendo la fogata, para que nos gelemos Como el Fortnite En mi vida he jugado a Fortnite, pero... Siéntate con la F aquí Genio Seguro Tengo una fogata, igual por si le falta Ah no Yo no la dejé, ah no se la tengo Ah mira descansando ¿Quieres una fogata? Eh, ¿te querías estar despacio conmigo? Si Vamos a reyéndola tu, vamos a reyéndola tu No, porque yo ando con dos Vamos, tenemos que ir a la Sony Este lejos Eh, por donde la chucha pasamos aquí Acá a la izquierda Ahí izquierda, izquierda, izquierda Ignorenta, ignorenta ¿Rampo la puerta? Si Pasen, 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 pasen Genio, Genio No, no, no Ah, el buen bueno Vale uno ¿Cuándo te vamos? No, no, no Hay un champion acá Se cagó, güey. Sin embargo, ¿por qué está lureado aquí esta, güey, eh? Ah, me ha quedado. La encarga del de atrás, bodoque, no el champion. Había dicho que está ahí a la vuelta. No me queda en spielder. Me va a matar el spielder. Ah, bueno, me queda en spielder. Eso es lo que me maté. Medita, medita, viole por ahí. Mierda. Medito. Bueno, bueno. Eh, voy a poner la fogata, mano. Hay un guap muerto aquí. Ah, este guap lo mata al champion, fue bueno. Voy a poner la fogata aquí, eh. Uy, tengo joyitas. Wats, me faltó el guap. Ah, bueno, bueno, me tengo aquí. Igual. Igual. No, medio. Muy loud. Eh, Hanyo, ven a curarte para acá. Ahí hay portal azul, lo voy a dejar abierto. Atento, atento. Voy a poner la fogata. Tres, dos, uno. Acá hay otro portal azul, lo voy a dejar abierto. Vale, vale. Tenemos dos. Cuando siguen todo el humo, obligadamente, tiene que salir. Sí, señora, te morí. Sí. Te voy a instalar a matar. Ya, vamos al fogata, vamos al fogata. Hacke otro. Tengo el mío, tengo el mío. 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 Me meto. Nos vemos. ¿Cuánto te he tenido, weón? Las partidas son cortitas, weón. No, y le falta a crecer para que pasemos al portal rojo, weón. Esa va a ver más divertida todavía. Porque ya hay jefe, mejor loot, weón más brigida. Pero hay que ir equipado, weón. Hay que tener el platito. Vamos a ver. Me imagino. ¿Cuánto ya he guardado ya? Estoy full guardado, weón. Uy, eso viene el 2, que rico, weón. A nivel 5, 10 y 15 de blockade perks. Dale. Y ahora las joyas que agarraste las vendí al The Collector. Al The Collector, dale. Las joyas que agarré son... Todos los anillos, pendientes, collares, copas, todas esas. Sí, como el que dice es triple himba, es zip. Es un azul, weón. Ah, y también tengo una vez que existe. Sí. Entonces vamos a la vendí. Pero el The Collector no me lo está compriendo, weón. Tienes que ponerle Cell a la izquierda. Ah, ahí está la vuelta. Cell y después la clicke ahí nomás. De tu inventario. Se van ganando como remarcadita. Y después le voy a poner Make Deal. Make Deal. Y después lo que sé es que lo guarda ahí. Resourcefulness, ese que se va. Make Deal. 118 de orito. Bueno. Ah, las monedas de oro se acumulan de 10 en 10 no más. Y las voy a comprar en bolsitas. En el... En el Tresor. 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 Pero por el momento yo ni compraría bolsitas. ¿Cuánto oro tenís? Como 100. A 20. Nada. Tenís dos espacios ocupados de oro. No te conviene un problema, si estoy bien. Cuando se te llena más, te rinde. Como tiro el agua de un lado para el Stash sin estar... A ver, click secundario, ¿sabes? No. Shift, click secundario. Click, click, shift secundario. Ya. Shift, click, click secundario. Así es caché. Stash. Necesito guardar un arco y tengo cuatro espacios en total en la hueá. Y tengo que usarlos para hacer un espacio. Que es algo que las van a activar mi.... Yo voy a agarré el medio collaro. Me da 3 de daño. Cuatro de physical power. Y la velocidad. Esta va a ser aquí como pancados. No tengo ningún slot en el de chegou. Estoy full. Estoy full we. Ah, voy a llevar estas trampas que están acá, ahí está, ya me voy a llevar, fogata, estoy bien de fogata. Oh, he vivido con un casco azul, man. ¿Qué es ahora que tienen ahí? ¿Es como el reinicio de lo que te venden? Sí, que cambian como el stock. Dale. So, ¿de qué trae el juego? Tenéis que entrar a Dungeon, es como medio Tarkov, medio medieval, medio Dungeon Dragon. Tenéis que entrar, matar bichos y pvp, y con lo que logrís rescatar, después lo guardáis en tu inventario con un salón. Ah, igual podí entrar a zonas más difíciles, Dungeon más avanzadas, cachai, matar jefe y cosas así, para las cosas que te tienen que guardar igual. Ya, aquí estoy viendo las cosas que podís comprar ya, por ejemplo aquí hay un wizard hat, voy a ponerme a comprar hueito. No, no te comprí cosas ahí, hay un market de gente. Ah, ya. Pero igual es más caro, no es. Pero en todo caso era como para comprarme las hueitas chicas, así como para estar un poquito muy bufidas, cugo. Quiero ver cuál te vende pelotitas, weón. Real game. Eso vale, pico. Pasa que no me he muerto, entonces no puedo hacer espacio en mi inventario, bueno. Oh, este casco está re bueno para Warrior 1 Oh, va, Bárbara Voy a tratar de vender algunas cositas para hacer mi pasión No, güey, ¿pum? Mystic Vestiment Ah, güey, ponda, va a echar la bala Oh, ahora hay campamento para cada clase Fighter, Valvarian, Rogue, Ranger, Wizard, Kery ¿Dónde? Para vender, güey Sí Ah, bueno Ah, verdad Ya, Fighters Barrack Está bueno eso, no, está Ah, ¿qué puedo vender yo? Voy a vender Puedo vender, pone World of Fighters, güey, también A ver Y así chiste click secundario sin estar en el stash en cualquier rolado también Igual sea en el stash, güey La suela, ¿cuánto se puede vender una armadura? Es buena, tiene buenos atributos Yo, por ejemplo, voy a vender una espada morada de Warrior O sea, sí, de Warrior Que da 2 Physical Damage Y más 2% de Hell Yo creo que le puedo sacar 500, esa güey Physical Healing ¿Qué será esa güey, eh? Que leo Physic ¿Cómo robo de vida, güey? ¿Cómo le pongo? ¿Qué? ¿Cómo escribo en el chat ese? Creo Ah, creo que se me crachó un poco, güey Lo pego Bueno, no sé cosa Voy a tener que tirar el carleón No voy a ir, o no No sé si me crachó un poco A ver qué venden de barbarian, ¿no? No voy a saber Mira, mira Hace un poquito de oro me compré un gorro, nada Y puedo ir a filtrar por lo que querís ver Si querís ver espadas, nomás Si querís ver masa ¿En dónde está el mercado, pero de los players? Eh, trae Dice, trae ¿Dónde? Trae Dice, trae Trae Tienes que pagar como 25 euros como para entrar a la vez Ah, voy a entrar por mi área, ¿sí? ¿Dónde? No voy, ¿pon? ¿Pero si me ha quedado, o no? Chucha, tengo que estar en nivel, aparte, güey Tengo que estar en nivel 5, güey Hijo de su madre, güey Me excluyen por serlo velo Vende una azul a 150 Serían 200 o 250 Diría 400 Si tiene buen atributo Lo que pasa es que no depende del color Pues depende de los atributos Por ejemplo, si tiene una espada azul Para fighter Y te da Daño mágico Bueno, es como si no te dieran ni una hueva En cambio, si los atributos que trae decir Le sirven al fighter Como fuerza o vida o cosas así De hecho, esta tiene la fuerza Recibida Entonces, está bueno Yo estoy listo, me voy a poner ready No, puse 10 Que soy güey Me voy a poner 100 Oh, como cuando yo a un tipo le compré diamante de 7 dólares No Dark Darker Una hueva morada, Luca ¿Qué? Una armadura ¿Y cuánto defiende y cuánto...? 110 ¿110 defiende? Tres de agilidad, dos de daño físico, healing No sé qué se va Ocho de armor rating Y tres nobles Está buena La Luca la huele No sé, pero La guerra se va a ver Fighters Si te pillais un guan con esa hueva Vos fuiste, puh güey Igual, te lo voy a pilar un guan Te lo voy a llamar Le voy a tirar 500, ¿eh? A ver si viene alguna oferta No, 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 we Y este güey es de fighter también Ah, me va a vender a todos 100, ¿no? Me va a bajar Visor de helm Este lo voy a vender a... 250 Y este 450 150 50 150 Increíble 250 250 150 50 50 50 50 50 50 50 Fine Curis No, en comprar parece que esta medio carabón Hi Oh, el web me quiere comprar esto? Ah no Como se dice cual en ingles? Witch? Witch Ah, hay que bajar 400 Fue bueno Me cancelo? Hijo de mierda Tenia la media venta Hacía ingeno? Esta muy dificil vender las cosas Igual no me gusta ese mercado Tendría que hacer un mercado así Dejarlo vendido? Dark plate armor A 3000 la vender culio What? Oh, la subió de precio Ah no es la que Esta vendiendo la misma Swiss Hander Pega 54 la mía también Buff de... Esta peor que la mía Esta Para mi me quiere comprar Más tenes que ver la cariño al pokemon Más tenes que ver la redita Para que aparezca el medio Sejando Ya le voy con un cariño al agua Ya le voy con esa cariño Imposible que no vean mi fruta Es que va a ser muy rápido Bueno Creo que tendrán que ver los rodillas Por que no me estan comprando la paz A ver A ver Rangers Hideout Pene Pene a Recurro de 37 Pene 300 Con recurro de 40 Longbow de... ¿Cuánto vendo este? De 52 ufff ¿Cuánto vendo este amigo? ¿Cuánto vendo este amigo? voy a hacer full vibe 150 me dice ¿Qué es WIM WIM? WIM W-I-Y-M No tengo idea Es como... Es el tono sin empleo No, pero yo quiero arrastarlo acá ¿Cómo le pongo lo arrastrado? A ver, ya se me olvidó Ahí, 50 100 150 Y la espadita también Oh, tengo... ¡Hi! ¿Dónde está el M1? ¿Qué? Ah, ¿qué dices? ¿Dónde está el M1? Bueno, yo estoy revisando tu Twitter, así que cuando estoy puesto listo, me avisan cuando... El B1 me valoró a mi wea en 300 Mi Spade ¿Qué le encuentro, B2? Survival Vow de 23, B2, Z, Z ¿Cuál quiere, B1? No, el P.C.O.D. va a hacer la espacio, B2 Ah, son puros hueón estos, B1 Safety Reduction, Physical Damage Reduction Bueno, te dicen cual quieren Voy a vender una pura hueón G1, B2, B1 Ya se la va a hacer la espacio, B2 No, la verdad, está un poco fapeleado No, es la gente estúpida Dale, dale Vamos a ver Este no era 600, ahí allá Solo se ladran el avión Estaba vendiendo uno de 52, él me dijo 550 pero me pasó uno de 50 por más plata, lo pese con... Ah, es lo que está... Tiene dos, tiene dos... Seren Longbow, este que era... Ya. Yo creo que esta es la última, vamos a dejar... No, porque yo vengo recién jugando, no me voy a dejar votado. Pero tenía a mi compadre aquí... ¿Qué es gathering hall, wean? Ya, vamos. Qué oscuras. Me van a poner como era para guardarlo. Bueno. Ya, vamos, let's go. Ready. Vamos a ver la tirca esa, po' bono. ¿Viste? ¿Fu con el mazo azul que tú haces? No, po' bono, estás loco. Eso hay que guardarlo. ¿Para cuando vayamos a matar a un boss? Me vas con eso. Aunque yo no sé, si se ve muy buena para matar a un boss, no sé. Bueno, pero en mi clase. Quiero apurar, quiero saber. No, vamos. Oh, cuidado ahí que se está el maquillo afuera. Me parece como una flecha de reloj En la puerta el culiao Me he tirado, me la agrafo Uy, no me la comí Está bien No me la pegó, no me la pegó No me la pegó, no me la pegó Cuidado, hay Hanyo en otro aquí Hay el magico, está verde y Hanyo en el cuerpo del mago Dale, estoy viendo si no hay nada más Quiero reír Oh, guay, estoy peleado Uy Qué reír, como un calco morado ¿Para guardarlo? Para venderlo, porque es de Fighter y Clevic Oh, pero pasa malo, yo me voy a hacer un Kletic ahora Dale Es que tiene perdagación mágica, güey Mushka, mushka Otro personaje hay para elegir 6 Mushka, mushka, Mickey Mouse Está bien, güey, cuidado Para cargarle el... No, disparé, güey Te estoy disparando con la nuca, güey Ya, bueno, cuidado Tengo que haber habido una bola de fuego, yo creo Ven, no se acabe Te voy a hacer una bola de fuego, creo Tengo una roja En la tucla de la habitación, güey Escuché la bola de zorra, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale mierda! ¡Metí en trapeo! ¡Metí en trapeo! ¡Voy a morir! ¡Sale mierda! ¡Uhh! Me quitaron caleta, weón ¡Pero no puedo, jajón! Me estoy tomando el daño, weón No puedo hacer todo, weón Voy a meditar, ¿no? No, wep No, wep, estoy me tirando Este lugar se agregó un No, dentro es locktick Este juego estará para play 4 Lo dudo que le pego Hay un montón de barrila acá para este lugar Es que eres de esfuerzo ese, weón Lo dudo que... Lo dudo que nos maté a un hit, pero... A mí me paga Mmm... Todavía no tanto Pero no me hagas trancho Te llamo, eh No, 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 no No, no No, no... A mí me pago No, po... Te llamo... Es rojo, ¿eh? Uy, casi me llevo una bola, tío. Me hizo cagar, güey. Cuidado. Uy, güey, me rozó. Después me júbate, después me júbate. Un Ravier azul, güey. Ah, ¿y le sirve el Ravier a ti? ¿Te sirve? Yo me voy a hacer uno de esos, pero... Ah, un Ravier. No. Yo voy a sentar vos, güey. Ok, me falta un poquito. A ver si. ¿Ese poquito puede salvar mi vida o no? Joder, faltó un... Todo lo que voy a llorar. ¿Estás abriendo a vos? ¿Cómo la haces un... ¿Oye, destruir los cofres en vez de abrirlo? Sí. Eh, toma, eso. ¿Oye, los cofres más brígidos con puertos por cerrar? No, 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 eso no. ¿Con Locks no va? Ah, ya. Es que me demoro mucho en abrir la cueva, güey. Prefiero romperla. Un guas salvaje, güey. Un escudo verde. Sí, es bárbaro, güey. Matame a los bosques, ¿está en el pecado? ¿Tiene la ropa, vamos? Ahí, aquí, güey. ¡Ah, güey! No te escuchan, ya no, güey. ¿Qué es el mago? ¿Qué es el mago por acá? Ah, güey. Ya, pero vamos a pelear entre magos, güey. Es una lisa mierda, güey. ¿Está bien? Es que le di. Uy, otra bolita. No sé si será mejor. No, la mía es mejor. ¿Mata a los bosques, eh? Pone trampa, sí. Ah, ya. Pero re bien. Uy. Tengo una, pero voy a usar la pelpepe, güey. Vale. ¿Vas a ir para acá, para cargar? Sí. De hecho, viene. Carga nomás. Voy a dejar que le pegués tú primero, güey. Para que no me lo ve. ¿Se que me pego conmigo, güey? Me pego aún al mono, güey. Uy, ralentizo. Cuidado. ¡Gente, gente al lado, güey! Un hueco en valleta. Se está cargando ahí. ¿Está metido en la habitación? Sí, aquí es la habitación. Se está mufeando, se está mufeando. Cuidado, va ahí con el raid atrás, güey. Se fue, se fue, se fue. El loco. Caramba, no. Ah, está chistón. El loco, tenía a Ballester, güey. No, se fue. Se abrió el portal y se fue. Ah, what? Voy a portar las drogas. Bueno, voy a meditar. Permiso, que tengo dos nodales. Este, este, este. ¿Tenéis pociones rojas, Janio? Eh, no. No, no se me vayan, puh. Yo estoy looteando a los remontes. ¿Quieres lootear, puh? ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Lootear solo? No, no, compadre. ¿Por qué te han oscuro aquí uno? Es que me asusto. Verga, champion. No voy, pavo. De nuevo, pájaro, pulido. Cuidado. Que me enojo. De nuevo, ahora sí. El buen se me dio, pues, está. Bueno. De nuevo. Eh. Voy a matar al arquero, yo. Es rojo este buen. Hay buena aquí. No, ya, 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 ya maté al bicho, ya maté al bicho. Es que me llamo al bicho, va a mano. Cierra, cierre, 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 cierre. ¡Este de atrás! Demo la vuelta, demo la vuelta. Siento paso, traté de no hacer el buen. Están buscando un buen aquí, eh. O sea, con nadie. Pero, ¿sí a dónde hay, bueno? Y me vio. Y viene el guardia, pues, acá por la chucha, bueno. Dejémoslo encerrado dentro, dejémoslo encerrado dentro. Ven, ven, ven. ¡Vale! 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 ¡Fuego, mele! Mate a todos los bichos acá con dentro, ¿no? Dale, le voy a dejar pasar. ¡Anda, date la vuelta, Jani! Date la vuelta, date la vuelta. ¡Pero, ¿por qué te...? Jani, cuidado. Güey, le cerraste la puerta y me puse mi guitarra y se la vi. Te dije, lo voy a dejar adentro encerrado, güey, me equivoco. Por eso, güey. Lo voy a dejar adentro encerrado. Adentro de ese espacio para que nosotros podamos haber ayudado al bodoqui, güey. ¡Ah, no caché, güey! ¡Uy, suave! ¿Qué haces, ah? Mate a un güeyón. ¡Ven, devuélvete, devuélvete! ¡Al pasillo donde murió el Jani! ¡Voy, ven! ¿Venís corriendo? Más o menos. ¡No, no, estoy pelotón, eres loco! ¡Me va a matar! Estoy, 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 échate para atrás, échate para atrás, ¿dónde está? ¡Atrúmio! ¡Mátalo, güey! ¡Oh, bueno, que me he pegado! ¡Se metió a nubo! ¡Sí, salíte a nubo! ¡El guacho es culiao! ¡Está recargando la vuelta, cuidado! ¡Está recargando, güey! ¡Señor, déjalo, ¿no? ¡No, no, no! ¡No estoy muy peligrando! ¡Está recargando, no puedo ir! ¡Me he pegado a dos de tres! ¡Marcho! ¡Va a ganar! ¡No, no, no, no! Ya, lo más importante que tenía yo era el bastón, el bastón, el gorro y la bola que tenía equipada. Lo más importante. Vamos a ver, 36. ¿Te pongo una fogata? Eh, puede ser, ¿no? Tengo que meterlo a la zona, sí. El bicho anda por ahí todavía, güey. ¿Y esto va a querer? ¡Bajal! ¡Ya, pude! ¡No, pero no voy a dejarme, es loco aquí! ¡No voy a andar al lado, güey! ¡Vos, es el lado, pero...! ¡No, a ver...! ¡Bastón! ¡Eres escondido por él en la fogata! ¿Está un poco expuesto? Si yo apagaría... Bueno, no se le van a apagar la voz si estoy con él. ¡Calma! Es que no tengo espacio, güey. ¡Mirad, aquí hay espacio dentro de este tipo, güey! No sé, no estoy hablando para recoger el bastón al janeo. Tengo que ganiciar mi juego. Mucha gente, eh. Me ha ido por el bastón, no me janeo. Está detrás del guaguaguán, cuidado. Te va siguiendo el guaguá, ¿eh? No, no, güey. Y ese va a cerrar la zona, güey. Y ande mi portal azul, eh. Busca, busca. A ver, déjame verte mi portal azul. Busca, déjame verte uno. Yo voy a irlo a ver este más de un rato. Ahí, dejé una trampa en la puerta de la derecha, ya. Güeyo... Nos vamos a morir con todas las, güey. ¡Acá, pide! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¿Cuántos? ¡Ahí, dos, 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 dos! Güey. Mira el bicho, me tengo que meter, ¿por qué? Está bien bueno aquí. Me metí. No, me voy a morir, me voy a morir. Gracias. Ya me lo tení mucho. Está bienísimo. ¡Ale, ale, ale! ¡Marí! ¡Oh! Me siguió el bicho, si no alcancé a dejarlo todo abierto, güey. Ah, qué maldito. Sí, güey. ¿Nos morimos todos? Sí. Al sol sonó. Yo tengo cosas que guardar todavía. ¡Qué guachuglio! ¡Salí full load! ¡Estoy pelotada! ¡Ay, lo puedo que te haya agarrado tu fe! No, gracias. Hay que previsar la vida, muchachos. Eh, no tengo espacio para guardar. ¿Qué hago? Hay que hacer un personaje para guardar, güey. ¡Conchito, mano, tengo espacio para guardar, güey! Gracias, güey. Pero vende, güey. Es que he vuelido a vender cosas, güey. ¡Avenda la NPC! ¡Ah, ya, dale! ¿Qué es la NPC con pasión, güey? A ver, vamos a morir. ¡Venga, padre! Mira, tengo que vender estos arcos, Julio Alchari. Ese de ahí. Esa hueá. Esa hueá. Esa mierda. Esa basura. Esa mierda de acá. Esa mierda. Ahí, que esta mierda de acá. Te parta basura, güey. No. Y a ver si este pase ahí. Un libro culiao vale 49. Esa hueá. Se puede ver aquí, huelga, güey. ¿Si morir no va a partir level? No. Así que podéis morir las veces que queráis. La pauta, tío. No te vaya, ¿eh? Te va a pasar una gemita, güey. No, mi hacha, güey. No, 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 no. No sé la cantidad de comprar, para que se abren unos clips. Compre, güey. Hoy tuvimos una rima la cuea con los portales, güey. Twin Sensei. Hola. ¿Pone Ready? Joder. Sí, pues. Está y listo. Está y listo. ¿Fama y Karma qué es, eh? Ah, con la gente que he jugado, vale, de Blake. Es lo que voy a hacer. Ah, tu amigo no. No, tengo el hacha blanco. Me traje los longbows, soy puro. ¿Verde? No, no, pero verde. Está así. Lo pone bárbaro, güey. Carro, se apuña. Apuña, apuñata. Puñata. ¿Cómo estuvo el último capítulo de Last of Us, gente? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Tienes problema? No, no, no lo he visto. ¿Cómo acabamos troll? No, yo no he matado a uno. Ay, él me pega y yo no me pongo en la weá. No, a ver si tal, truco. Ah, el otro H creo que era mal. ¿He tenido un libro blanco, Joder, aquí en este cofre? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Ahí hay un libro. Ahí está, ahí hay un libro. Sí, se me llama la cumbre. No, han interrompido los barriles de una. Oh, me dio pena. Aquí hay una bola de cristal y una cúnica. Se han interrumpido. La bala es que cuando el libro no puedes fregar, la diferencia es el cuarto tío. Un amor niestado, un huasploma de la mierda. Aquí quiero picotear un mineral. Ah, no, no huelemos, vámonos por acá que vamos a meter el escrazo. No huelemos. ¿La flecha está definida? Sí. ¿La flecha está definida? No huelemos, vamos a meter el muro. No huelemos. No huelemos, qué malo. Qué puta lo mataste. Ese puto lo mataste y te redireccioné la espera a cualquier lado para que le llegue a cualquier... No, si me moví, joder. Ahí está, malo el loco. Por lo menos no viste. ¿Te encuentras una nacha buena? Por favor. Oh, no traje fogata. ¿Tú tenés una fogata extra o no? Ah, no te muriste. No, gracias. Por recordármelo. Ah, ya muere el coche. Se la cagó. Permiso, voy a meditar un poco. Bajador de mierda. ¿Pero por qué se mueve justo cuando lo voy a ir por ahí? Buena. Buena. No, no. Da los tres, ¿está? Yo no voy a guardar ya. Creo que los van a ir pronto. Ah, ok. Hay que evitar. Yo creo que después de esto, hay que llegar. Que tomare. Dale. No, no lo voy a estar. No me equivoco. No lo voy a transmitir, por favor. No, no lo voy a transmitir. Ah, no lo voy a transmitir. Pero tenía un enemigo que está transmitiendo. Está bien, no lo voy a transmitir. Ay. Vamos a ir. ¡Mire mierda! ¿Llegaste el despello, güey? ¡Pero feliz! ¡Ah! ¿Se puede cubrirlo? Si te voy te dejando pendiente. ¡Que te pare un mímite! ¡No lo veo! ¿Estáis pendiente tú? ¡Ay mi culiao! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dejó un hacha de... Ah, no. No es para ti. Warfighter. Y el fermeo de 11. Sí, lo que pasa es que mis compañeros se han turnado durante toda la tarde para jugar conmigo. Entonces siempre hay un concho de sumare nivel 1. Y ahora como se darán cuenta viene el Edu. ¿Cachai? Después de entrenar todo el rato con este concho de sumare. Se van. Y me dejan con nivel 1. ¡Que tu madre! ¡Hay un gameplay, güey! Ya, pero yo algo como uno de nivel 15. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me vas tú culiao, güey! ¡Te revivo! ¡Te revivo! ¡Te revivo! Estaba abriendo un cofre y me empiezo a apuñalar por la espalda del culiao. ¡Muerto! 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 ¡Me . ¡No te revivo, güey! No me presioní. ¡A ver! Pero bueno... ¡Me seguía! No sabía que se podía revivir en este juego. En esta huella blanca con el corazón de tu parejao... que está debajo de la cúmica. ¡Muerto! No tengo fogatas para crearte ese jugando. No tengo fogatas para crearte ese jugando. Ya tengo 2 fogatas ahora. Encontré este guapo. ¿Lo vais poniendo? Espero que ese... No, no, no. ¡Ah! ¡Luteate! ¡Luteate a ese enemigo! ¿Donde tengo que ir más? ¿Qué? Algo de este, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Sí, pues hay una capa azul del brillo, ¿no? Yo creo que no lo configuro. Estoy poniendo la foca, ¿eh? Ah, está bien, voy. ¿Vale? Me tomo mi tiempo. Ya, tres, dos, uno. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Me falta otro, ¿no? ¡Hanio! ¡Hanio no creo, eh! Te juro que sabes que leo. Te dejan, ¿eh? Pongo otro, ¿no? Debería castigarlo, por weón. Ponle otro rato, weón. Estaba looteando justo, weón. No te la hago mejor, weón. Toma. Aquí le tiré. Te la tenis que poner aquí. Mi pata izquierda. Te la poní en el cinturón. En el 3 o en el 4. Y la casté ahí. Sí, la estoy castiendo. Y apenas termine le tengo que apretar la ence y el tiro, ¿no? La F. La F, por favor. Ya no me he escuchado hace, weón. Tengo un lock de 40, weón. Voy a... Voy a cortarte. El weón, ni cuenta me di, me empiezo a puñalar por la espalda, weón. Oh, buenísimo, weón. La weón mala. Oh, deja. Pero weón, la abrí yo, weón. Son para mí. Oye, weón. A ver, pero deja de revisar. Se lo voy a pasar, pero deja de revisar lo que hay. Oye, weón. Leader Leggings. Magical Damage Reduction. Regular Interaction. Toma, weón. Mira, weón. Magical Damage. Damage. Me voy a querer guardar más, weón. Ja, 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 ja. Toma, jero. Te voy a dejar tres vendas aquí. Dos vendas te voy a dejar. Aquí. Las vendas te curan de manera instantánea. Sí. Como el rato. Oye, ¿por qué hay una puerta aquí que usted no se abría? Ya ahora se abre. Oye, ¿what? No te voy a ponerlo, weón. Ah, donde respondo, sí. Ah, donde respondo, sí. No encontré ni me ha hecho. Ya maten a estos bichos, los verdes. ¿Verdad de Fuego Piss? Mmm, creo que me lo mataron. Ya lo mataron. Se levantaron azul acá. ¿Quién se siente valioso? ¡Aquí está, quí está, quí está, quí está, quí está, quí está, quí está el labio! Le fallé. Le quité el escudo. Vea, vea, vea. Se tuvo que meter el humo, ¿o? Seguramente sale por el trampo al otro lado. No, tranqui, se va a morir. Morir. No, mentira, no muerto. Morir, morir. Lo bueno es que me aguanto. Ahora sí me siento valioso, amigo. Ahora sí que me siento valioso. Le quedaron unas pocas guayas, pero si quieren looterla, ¿no? Eh, bueno, hambre esto. Eh... ¿Qué tan lejos está por acá? Eh... ¿Al fondo o a la izquierda? Está como en un recoveco. Claro. No me dejó abrir los rocofrir, Cleo. Eh, amigo, creo que estoy... ...bastante llenito. No, no, por eso nos vamos a ir, Paul. No, no lo voy a dejar a ir. Ya que un pantalón azul. ¿Les puedo dejar una oscura, don? Ah, empezó el humo. ¿Cómo les puedo dejar? ¿Cuándo ir tú? No, para niña. Vamos a pasar el laberinto aquí. Agachado, agachado siempre, Genio. Porque hay trampas en las paredes, en el piso, en todos lados, la wea. Hola, wea, dale. Creo que el portal le va a cerrar justo en el laberinto, culio. Qué pajón. Eh... Lo siento, muchacho. No te vayas. Ya tengo que partir. Tengo que partir. Aquí hay un portal azul. Ah, aquí estamos, tenemos los dos, Genio. Ábrese. Bueno. Abre un de atrás, po, weón. No sabía dónde está el otro portal. No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. No, no. Ya, ahora sí, Aleu. Ya, voy a tener que ser mi picaro. Hoy está bueno lo barbaro. No, está mal. Cuchic, 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 cuchic. Oh. ¿Dale tú? No. No lo había visto. No lo había visto. ¿Ah? No. Hoy enduje al Niggiel Matt a Dark and Darker. Porque tengamos unos compañeros. Ah, sí, sí. Yo los met. ¿Le dijiste igual? Sí, sí, el Niggiel. ah bueno le hicimos 3 jajaja no amigos no amigos que rica el que vamos a cambiar esto esta el lacra nos vamos a cambiar que grifo esos son de paras esta va en venda puro patandomia hay una fogata esta ya tengo esta la voy a guardar aca esta es hora de levelear el picaro no tengo una daguita una daguita recién que soy troll trollo? a ver que van y el uno igual no es sale mas de aqui exit party change class hit character rock que esto una woman rock como una woman dog pero en rock woman rock character robo pero igual si explotas a pura moral de platano ajá si que rima jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja un poco goteador ya fue A ver, Flight del Colo No Ahí sí ¿Qué estoy queriendo decir, güey? Nada Inviten a Flight del Colo ¿Ah? Inviten a Flight del Colo, por favor ¿Todos juntos? Sí ¿Por qué te llamas, güey, güey? Porque se puede que haga tiempo Con F mayúscula, todo junto y con la C mayúscula Flight del Colo Ah, y con I latina, no con Y, por cierto No, I latina ¿Qué es la güey, me hablo hoy en Skin? Que cuando te sentais en una hoguera te ponías Unas brochetas de carne y papa, güey ¿Qué es la güey, güey? Joder, güey, mala ¿Cuánto vale, güey? ¿Cuánto vale, güey? ¿Cuánto vale, güey? ¿Invita al Scania? Está malísimo Ah, ¿en el mapa normal, por no? Sí Este ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Me metí en una parte que nada que ver, güey ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sí, no, aparte de salirte, abajo dice Exit Party Sí Ya, para invitarlo Ahí está Ya, a ver si somos todos moditos No tenemos Ranger Me dio el toque No, dale Ya fue Ya fue No, sí, ya fue No, sí, ya fue No, sí, ya fue No, sí, ya fue Ah, pero ¿Y dónde se pone? ¿Nivel 1? ¿Nivel 1 te puedo elegir la primera, güey? Ah, voy con la güey Lockpick, pues claramente Y esto, ruptura Ya, el veneno Y hide Ya, yo creo que está bien eso Con la suerte que... Evocándome skill Ah, no, voy a ver con esto El desangrado Vamos ¿Con Rodney, Caño? Estoy Ah, tengo que seleccionar server ¿Qué server? Brasil Brasil Brasil, Sao Paulo Brasil Sao Paulo Oh, me amoldece, güey Oye, me compré la mansión de Alalnik Desde mi vista, toda la ciudad Yo lo estoy revendiendo Al tiro No tengo ni un cariño Ni un cariño Go-Man Rock no era mal name Ay, piola Pero Frightail Color ¿Cómo que hiciste otro Frightail Color? Siento que... Siento como que hoy es noche de laburo Estoy cagado de hambre Ah, listo Que son un cuarto de las 4 de la mañana Con hora de tener hambre, güey Oh, sí, igual Tengo hambre, güey Es cagado de hambre Oh, le tengo que gastar el juego Vamos Cuchillo, 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 cuchillo Vuelve el cuchillero Ah, pero tenía una cuchilla Pude spamear la cuchilla Contra el Rambu Están bajando el audio Hay una cuchilla de terciera aquí Es roja la wea ¿Dónde está ahí? Arriba No te muráis tal Luego, güey No te muráis tal Luego, güey No me maté intencionalmente No se preocupen Dale Vamos a ver, el primer portal Tremo, güey ¿Qué? No, tenlo a ver El tiempo de eso Oh, güey Te escucho muy fuerte Muy fuerte el juego de mierda No, güey Ah, por si no se aplicaron los cambios Ah, pero curioso ¿Se le puse Apli? Apli 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 Ahora sí Uh, ardeo, todo brilloso Bueno, ardeo, maravilla Apli 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 Está apuntado ni Apli 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 Muete por el lado Apli ¡Pero hermano! ¡Pero hermano! ¡Me viene a pegar! Sí, pero estoy diciendo que te pegué una pared Apli Si me caged la pared me iba a matar, por Se venían dos, por favor. Por el mierda. Voy a meditarlo. Gritaste poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Te medí tanto cuando tengo spell. ¿No tiene ni oscurita aún? No. Qué oscurita. Madre mierda. Un hacha de mierda. Se tomaron esto. Creo... Este es el... Madre mierda. No tengo spell y me estás... Ataca, Gwen. Andate. Y te mando la bola a fuego en el hocico. Toda mierda. Toda mierda. No, 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 no. Subiste para arriba, no? Un muerto, cabrón Ah, este es el... ¿No es este? ¿Otro huevo? Sí, otro huevo es hasta arriba Cuidado que es este, eh Es malito ¿Lo viste? Ya está, queda ese esqueleto rojo Dentro de ahí hay una hueva que lanza veneno Y es más prisa que es la misma Tarde, ya le pegué ¿Ah? Tarde ¿Lo mataste? No Algún parece que se aburre Estoy encerrado Voy a meditar primero, voy a cargar el peli, voy a abrir la puerta Está vísparte mierda, cabrón Baja ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el peli? Ahí está la puerta Yo me encargué Tengo un buen acá al lado ¡Hermano, cuidado! Pero si me están cogoteando entre dos pucos No, no, no Me cogoteo entre dos pucos Le pegué dos Le pegué dos Le pegué dos Y una al otro No, si me empezaron a cogotear los pucos No, yo vi que te quedaste ahí quieto Mientras te están matando los dos Hermano, me hicieron mierda Me hicieron mierda Me hicieron mierda O uno lo dejé a un El de la espada al fighter Lo dejé a una Está listo el toque El cayo me bajó la mitad de la vida Ya, luego está prendido Y luego Yo le dije que no sé si era mago Pero luego me ha borfeado Después lo que se puso Se puso a castigar una espel O sea, mientras no No, 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 no La cuchilla está al lado ¿Qué maya hacer si tenía un líder? Que le restara la vida, güey Por favor, está en constante conmigo Cuchillo 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 Creo que no tenía nada, güey Un poquito Hoy me... Creo que te compraste una mansión, güey Ah, ya me ignoraste delante No Te dije, la mansión de la casa al lado del Nick Uy, no Me super ignoraste ¿Vos tenías solo un drangón? Como que de repente hay live Un nuevo cerebro que escucha la persona ¿Puedes hacer un carrete, güey? No sé por qué le puse a revender Eh, en dos palos De hecho, sí Ah, no creo Esto que no me tengo mucho cariño Es que había un loco cuando llegué a la mansión Oh, un mago al tiro Lo que me había pasado Dale Se la esquivo Se la esquivo Se la esquivo ¿Viste, güey? Cuchillo 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 Se la esquivo Hay otro mago Hay otro mago Hay otro mago Hay otro mago De este lado hay otro Hay que matar la araña Hay una guaya de araña Sí, allá en la esquina Dale, arquero Dale, no tenemos arquero Dale, no tenemos arquero Tenemos caleta arquero, eh Voy a sacar la guaya de la araña Cuidado 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 Uh, la mataste Pero si se va a llegar a arrepiar Arrepiando Por eso te estás diciendo cuidado, güey Por eso te estás diciendo cuidado, güey ¿Por qué le voy a dar araña de acá? Está el mago aquí solo, mirándome Yo estoy por el lado, espérenlo Cuchillo 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 Eh, estoy por mi base Cheto Cuchillo Algo me mató tu cincuate Las espinas que te dije habían delante, güey Flour Spikes Oh, lost pick No Oye Deja de cambiarle los nombres a las cosas con Chutumare Oh, una... Cold cleric Puta la wea, güey El agua está llena de trampa, güey Te juro que ni las vi Ni caché lo que me mató Gente Voy No me entero No hay gente No hay gente Una persona se subió Allí arriba, huele El primero mirando murió el jefe Mira el guan fue hambriento Un día acompañado que era el cofecito grande No, no caché que lo de abajo Que de rico lo que tenías No había contado que tenías estas cosas tan saberoces Oye, no caché que lo del piso era una rampa No, él no aparece, eh Parece una alfombra Un poco peligrosa Usted no puede subir de brilla hasta obtener Usted no puede subir de brilla No, no, vamos a trampar El juego se llama Dark and Darker Escucha, están matando a weas acá, están matando a cosas acá Ven, 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 sigue, ven Vamos a pelear, vamos a pelear Voy No sé qué aparece porque... Escucha, están como arriba no sé, no No se ronan No se ronan No se ronan No se ronan Mira como llevo arriba, eh Sí Si Puchik 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 ¡Ya está! ¡Venga, venga, venga! No, me partí de la momia, ¿eh? No paséis por el centro. Acuérdate. ¡Apulá, apulá! Nos dimos la misma vuelta culero, tal, guan. ¡Me pegó! ¡Conche, tu mare! ¡Me sacó toda la vida esta, weá! ¿Era rojo? ¡Es rojo, guan! ¡Está en la puerta abierta! ¡No te voy a hacer cero, guan! ¡No es lo que me hizo esta mierda! ¡Ah, está! ¡No me pongo por su espalda! ¡No me he pegado ninguna! ¡Gracias, guan! ¡Lo maté, lo maté! ¡No me he pegado, guan! ¡Ah, tengo una fogata! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¿Este hueón? ¿Qué le pasó? ¿A quién? ¡Oye! ¡Algo que está al lado tuyo, guan! ¡Ah, este hueón que escucha seguramente, guan! ¡Eres loco todo caliente de problemas, guan! Escucho pasita, guan! Atrás de nosotros, donde estamos delante. Van a salir por la misma puerta de esta, uno solo seguramente, eh. ¡Uy, salió duradero la fogata! ¡Ah, era verde, parece! ¡Ah, por eso! ¡Qué rico! ¡No tiene! ¡Tiene una venta! ¡Vamos a la derecha! ¿De dónde veníamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Pásala! ¡Pásala! Sí, escucho. ¿Lo escuchai? Sí, a nuestra derecha. Sí, ¿a nuestra derecha ahora aún? Sí. ¡Tienes de atrás! ¡Tienes de atrás! ¡Yo me envío! ¡Tienes de atrás! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me estaba siguiendo, pero la dudó, guan. La dudó. Sabe del envío, guan. Creo que eres clérigo, guan, o no sé. No, no es clérigo porque anda con un hacha. ¡Papete! ¡Papete! ¿Qué hicieras a mí, guan? ¡Papete! 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 No tenía ni el Ciccoban Tengo que editarlo Oye, este juego tiene... Jefa ha tenido... ¿Volt? No, ahora voy siempre a generar A ver ¿Pero no te escuchas? ¿Los guanes malitos no? Si, no se lo escuchan Uy, que buena, wey Me quiqueo la gente que te va a poner la chucha Ay dios La verdad es corre de tormenta No te conectes, si no... Vía de tormenta No va a estar Estoy ¿Con cuál activo el audio? Son las velas Por aquí no voy ¿Ves largas los buenos creativos? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? Uno vendido, uno vendido Cuchic, cuchic, cuchic Gracias Arañas, arañas, arañas No se lo detectaron Oh, me escuché una araña Voy a meter a ver, permiso Voy a meter a ver ¿Vamos a meter? Pero igual no voy a meter A ver 24 pega Oh, está mejor que la mía Como 5 veces más rápido Cuidado, ahí hay pincho Cuidado, ahí hay pincho Cuidado, no, está mucho más gente meter a la rueda Esos pinchos Si los pisáis salen al tiro Si Ah, ya no, es como que tengan un cierto direito Salen al tiro La cone que tenemos Nadie más la tiene Ya casi en la oficial Salen de todos los wikkenes Hay caleta de malito acá Hay caleta de cofre también en la habitación Hay caleta de cofre también en la habitación, ¿eh? Fighter Klerik Y todo Conche El arquero arriba Fuego usar el arquero Fuego usar el arquero De tu derecha 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 Ay, el culiao Me escupieron en la cara Cuidado De tu derecha De tu derecha Y que... Me tiene un poquito más de agitación De tu derecha Que eso puede pegar Procurse De tu derecha me tiraron una flecha pero creo que era un arquero si, son bichos arqueros se esta pinchando creo casi piso la trampa gente, gente, gente lo vi, lo vi estoy tirando una puta es un maguito, un maguito eso es el arquero eso es el mago estoy siguiendo al mago y ahí hay un arquero que no soy tu, guan abriendo la puerta el mago muerto bueno, bueno, bueno mate a este, guan si te pego a ti en la espalda, guan pensé que eras el tercero de ellos, guan ese guan no tenia nada, guan no tienes que sacar una laguita de esa infección o salir pasada o salir pasada tengo un campfire que es el gris ah, verdad que tu me lo hagas ya, pero yo me muero, carita en colocarlo no se si tu se muero yo me muero, si, yo tengo mas agilidad tíralo pero ya logré el puesto uh, bueno, ya logré el terminado ponerlo ya estaríamos disfrutándolo tenemos que irnos a la chucha es gris si hay un mimic en una de las cerdas si, si, la agencia cerrada no, no, quería jugar con él no, hay laberinto el broma esto, guan vamos a saltarme el laberinto aquí, ahí, aquí, acá ya guan pero acá donde esta? no, yo quería saltarme el laberinto, guan no, no, yo iría por acá, yo iría por acá, mirame, mirame, mirame háblete, por acá después estamos para otro lado acá, 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 acá ahí, una momi ahí si, por acá no será mucho más fácil que el laberinto culiao si no creo que el pego no hay justo entrado, po ¡Vamos, entra, entra! ¡Entra! Esta parte de allá donde vamos a llegar es donde están las momias ¡Ah! Pues se cerró recién Hoy tengo una cuestión ciudadama 2% de adicional Mood Speed Me da 8 armaduras no lo hago Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está todo oscuro aquí lo que nos va a pasar Ya fue Venga, aquí en esta esquina Ya la voy a poner, ¿no? Venga Oye, ¿qué te hice? Así que no va a durar nada Aparte Era la que sale con el arque, ¿no? Entendido, ¿cómo lo hacemos? Venga Míralo un... No, vamos a quedar... Vamos, quedamos precisos Si... calculador, frío calculador Es lo que le he hecho Venga, tengo posibilidad para salir, ¿no? pero no me dan ganas cuando me sale el video como esta es mi primer horito que esta loco esta bastante oscuro para allá la gente apaga las luces y te espera en las pulidas uuuu viste? que te dije a ver lo que hiciste pobre weón aqui hay un mimi me escucha alguien no se escucha escucha no se tengo miedo están todas las luces muertas porque me estermabillaron escucho bicho escucho un weón pariendo la puerta aqui aqui entran entran no 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 me vieron weón pero entraron adonde estamos nosotros donde esta que cerre? es como que hay una puerta a la izquierda weón no 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 ubico a ese weón aca se ve la puerta corre 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 me cago se vos rompe puerta weón se ve que abriendo esta weón te va a pegar te va a pegar lo me esta pegando el humor me esta pegando el humor me esta pegando el humor mira weón se abre el portal azul aca aca hay otro donde estoy yo miren weón me va a meter me va a meter me va a meter te vas hacia el lado no te metes por esa puerta porque estas loco ahí eso dale la vuelta por allá no te la largas te rido de gente me va a robar ese 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 se que pidierte no no llego el bicho mal bicho mal bicho por eso weón no weón esta el bicho cuidandola weón por que viene el bicho por mi se ha ido muera en paz abre la weón rápido alcanza 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 viene viene 3 2 1 te pega ahora metete metete weón me muero metete mierda no te creo weón no podía no podía el bicho te bodybloqueo la salida y los dos y los dos weón eran fíjate pero buscar la camisa bueno buenisimo ese bicho te hizo el tremendo foco no solo te hizo el tremendo foco te dejó subirte al portal no se por que me siguió a mi y no me siguió al otro te tenia cariño y 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 oye pero porque le pegué al perro caño no le puedo pegar y que hue advierto que las magias nuevas que tengo no se como funcionan no dale gracias ustedes son compañeros le diré hoy día te voy a acostar y en el cielo te voy a poner una guía de mago de dark and dark y 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